mundo, se están volviendo unas nihilistas, eso es, repetíase a cada instante, un año que tal idea le torturaba cotidianamente a la generala, ante todo, ¿por qué no se casan?, preguntábase sin cesar, por disgustar a su madre, no tienen otra finalidad en la vida, no, no puede ser otra cosa, son las ideas nuevas, la maldita cuestión feminista, pues no quiso Aglaya, hace seis meses, cortarse esa magnífica cabellera que tiene, cuando ni yo en mis tiempos la poseía igual, ya tenía las tijeras en la mano y hube de arrodillarme ante ella para hacerla renunciar a tal locura, admito que obrase por maldad, por disgustar a su madre, porque es una muchacha mala, caprichosa, una niña mimada, pero sobre todo mala, 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 pero no quería también esa loca de Alejandra cortarse igualmente el pelo, solo porque Aglaya le había asegurado que así dormiría mejor y no sufriría jaquecas, y cuántos partidos, cuántos, se les han presentado en estos cinco años últimos y algunos buenos, muy buenos inclusive, ¿qué esperan?, ¿por qué no se casan?, solo por molestar a su madre, no tienen otra razón, absolutamente ninguna, al fin el sol pareció iluminar un tanto su maternal corazón al ver que una de sus hijas, Adelaida, estaba comprometida, al menos eso será una tranquilidad para mí, declaró cuando vino el caso de manifestar su criterio en voz alta, aun cuando en su interior se sirviese de expresiones mucho más tiernas, y que feliz y correctamente se había convenido todo, en sociedad no se hablaba de aquella boda sino con franca aprobación, el novio era un hombre decente, conocido, príncipe, rico y, por ende, agradable a su futura, ¿qué más podía pedirse?, pero Lisabeta Prokofievna se había inquietado siempre menos por Adelaida que por sus otras dos hijas, aunque las inclinaciones artísticas de la joven no dejasen de causarle cierta aprensión, en cambio, tiene buen carácter y muy buen sentido, una muchacha nunca se pierde cuando es así, decíase siempre al final la generala, tranquilizándose con tal reflexión, lo que la inquietaba más era el porvenir de Aglaya, respecto a Alejandra, no sabía si preocuparse o no, a veces su hija mayor le parecía un caso desesperado, ya tenía 25 años, se quedaría para vestir imágenes, y con aquella belleza, la desgraciada madre pasaba las noches llorando, mientras quien motivaba aquellas inquietudes dormía con el más tranquilo de los sueños, ¿qué será?, ¿una nihilista o meramente una tonta?, Elizabeth Prokofievna sabía muy bien que lo último era inexacto, tenía en alta estima la inteligencia de Alejandra y le solía pedir consejo con frecuencia, pero el que su hija era una pava mojada, no ofrecía duda alguna, tiene una tranquilidad tal, que no la inmuta nadie, y el caso es que las pavas mojadas no suelen tener nada de tranquilas, no entiendo una palabra, Alejandra Ivanovna inspiraba a su madre una especie de inexpresable compasión que la generala no experimentaba por Aglaya en la misma medida, aunque la última fuese su ídolo, pero los arranques de mal humor con que Elizabeth Prokofievna solía manifestar su solicitud materna, los epítetos análogos al de pava mojada, no provocaban más que la hilaridad de Alejandra, a veces, las cosas más insignificantes exasperaban a la generala, la ponían fuera de sí, Alejandra, por ejemplo, solía dormir mucho y normalmente tenía sueños, pero sueños de candidez semejante a los de un niño de siete años y la inocencia misma de aquellos sueños irritaba a su madre, una vez la joven soñó con nueve gallinas, lo cual motivó una discusión cuya causa sería imposible decir, otra vez, la única, es cierto, soñó con un monje encerrado en una celda oscura en la que ella temía penetrar, Aglaya y Adelaida, entre grandes risas, fueron a contarlo a su madre, quien se enojó y trató a sus tres hijas de necias, un, está tan plácida como una imbécil, es una verdadera pava mojada, no la emociona nada, y, sin embargo, parece triste, hace días que da pena verla, ¿por qué estará triste? porque, a veces la generala planteaba la cuestión a su marido, y ello febrilmente, en tono de amenaza, como tenía por costumbre, Iván Fedorovich fruncía el entrecejo, se encogía de hombros, y al fin expresaba su opinión abriendo mucho los brazos y diciendo, necesita un marido, Lisaveta Prokofievna estallaba como una bomba, Dios permita que no sea un hombre como tú, Iván Fedorovich, con sentimientos tan groseros como los tuyos Iván Fedorovich, el general se iba a Lisaveta, tras aquella explosión, se calmaba, aquella misma tarde mostrábase ya extraordinariamente solícita, dulce y afable con Iván Fedorovich, porque no había dejado de quererle, estaba realmente enamorada de él, y él por su parte estimaba mucho a Lisaveta Prokofievna, el mayor tormento de la madre, y un tormento continuo, lo constituía Aglaya, es como yo, mi vivo retrato, decía la generala, un diablo despótico y malvado, una nihilista, una original, una insensata, una loca, 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 oh, señor, qué desgraciada va a ser, como dijimos, la seguridad de que Adelaida se casaba fue un bálsamo para Lisaveta Prokofievna, durante un mes olvidó sus inquietudes, el inmediato casamiento de Adelaida motivó que en sociedad se hablase por entonces bastante de Aglaya y la joven se portaba tan bien, tenía modales tan gratos, una actitud tan inteligente y un encanto tan subyugador, hasta su orgullo parecía en ella una gracia más, hacía un mes que se mostraba amable y cortés con la generala, claro que es preciso tomarse tiempo para conocer mejor a ese Eugenio Pavlovich y estudiarle a fondo, además, Aglaya no parece mirarle con mejores ojos que a los demás, se decía Lisaveta Prokofievna, lo esencial era el admirable cambio surgido en el carácter de la joven y luego era tan hermosa, tan hermosa, sí, parece embellecer de un día a otro, Dios mío y ahora, ahora aquel miserable principillo, aquel idiota, no hacía más que aparecer y lo echaba todo a rodar, trastornando la casa, en realidad, ¿qué había sucedido? para otras personas, nada seguramente, pero Lisaveta Prokofievna tenía la peculiaridad de descubrir en las circunstancias más comunes de la vida detalles y concatenaciones que la atemorizaban al punto de hacerla casi enfermar, júzguese lo que debió sentir cuando, en medio de sus inquietudes quiméricas, vio producirse un incidente de real gravedad y justificativo de serias preocupaciones, ¿quién y cómo se habrá atrevido a escribirme esa maldita carta anónima en que se me dice que aquella mujerzuela está en relación con Aglaya? pensaba la generala por el camino, arrastrando a Michkin con ella y cuando, llegada a su casa, hizo sentar al príncipe ante la mesa redonda en torno a la cual se reunía toda la familia, Lisaveta Prokofievna recayó en sus reflexiones, ¿cómo se habrán atrevido a eso? me moriría de vergüenza si creyese una sola palabra de esa carta o si la enseñase a Aglaya, ¿cómo se burla la gente de nuestra familia y la culpa de todo, de todo, la tiene Iván Fedorovic? ¿por qué nos iríamos de Elagin? bien lo propuse yo, quizás haya sido Varya quien escribió la carta, o tal vez, no sé, pero la culpa de todo la tiene Iván Fedorovic, tuya es la responsabilidad de esto, Iván Fedorovic, esa mujer lo ha imaginado todo para burlarse de él, en recuerdo de su antigua relación ha querido ponerle en ridículo, como ya le puso cuando lo de las perlas, pero también nosotras, tus hijas y yo, estamos mezcladas en esto, Iván Fedorovic, y son señoritas de la mejor sociedad, muchachas cazaderas y estuvieron allí, se quedaron allí, lo oyeron todo, se enteraron de la historia de aquellos mozalbetes, vamos, Iván Fedorovic, ya puedes estar satisfecho, estaban allí y se enteraron de todo, no se lo perdono a ese principillo, no se lo perdonaré jamás, y por qué tiene Aglaya desde hace tres días tanta excitación nerviosa, por qué ha reñido con sus hermanas, incluso con Alejandra, a quien besaba a diario con tanto respeto como si fuese su propia madre, por qué hace tres días que se muestra como un enigma para todos, y qué tiene que ver Gabriel Ardalionovich con esto, por qué estuvo ayer Aglaya hablando también de él, y por qué lloró luego, por qué se habla en el anónimo de ese maldito hidalgo pobre, y por qué Aglaya no enseñó a sus hermanas la carta recibida del príncipe, y por qué, por qué he corrido a casa de él como una loca y le he arrastrado conmigo, qué de tonterías acabo de hacer, estoy loca, señor, hablar a un hombre joven de los secretos de mi hija, y, además, de secretos que en cierto modo se refieren a él mismo, Dios mío, menos mal que es de confianza e idiota, es posible que Aglaya se interese por cretino semejante, en qué pienso, señor, qué tipos los de esta familia, empezando por mí, se nos podía poner bajo un fanal y exhibirnos por diez copex, no te lo perdonaré nunca, Iván Fedorovich, no te lo perdonaré nunca, y por qué Aglaya no se burla de ese idiota, había prometido burlarse de él y no lo hace, con qué atención le mira, qué pálido está, y ese maldito charlatán de Eugenio Pavlovich, que no para de hablar un momento, no deja meter la cuchara a nadie, monopoliza la conversación, en cuanto consiga hacerles cambiar de tema, lo sabré todo, el príncipe, en efecto, estaba muy pálido, parecía muy a disgusto y, sin embargo, había momentos en que un éxtasis inefable e incomprensible se adueñaba de su alma, cómo temía mirar cierto rincón desde donde le contemplaban los ojos negros, tan conocidos, a la vez se sentía feliz de encontrarse en medio de aquella familia y oír aquella voz, pese a lo que se le escribiera, qué se le ocurriría a Aglaya decirle ahora, en cuanto a él, atento a las ocurrencias de Eugenio Pavlovich, no había proferido una sola palabra, pocas veces había parecido Radomsky más satisfecho y elocuente que aquella tarde, Michkin le escuchaba, es cierto, pero pasó bastante tiempo antes de que entendiese lo que el joven decía, toda la familia estaba presente, excepto el general, que no había vuelto aún de San Petersburgo, el príncipe CH se hallaba también en la casa, sin duda la reunión se proponía ir a oír música antes del té, a poco, surgió Colia en la terraza, de modo que continúan recibiéndole, se dijo Michkin, la casa de los Epanchin era una hermosa villa con aspecto de chalet suizo, se veían flores y verdor por doquier, un jardín, pequeño pero bien cuidado, rodeaba el edificio, como en casa del príncipe, todos estaban sentados en la terraza, que era mayor y ofrecía una perspectiva más bella, al llegar Michkin, la conversación versaba sobre un tema que parecía desagradar a algunos, notábase que acababa de tener lugar una viva discusión, todos hubiesen preferido hablar de otra cosa, pero Eugenio Pavlovich, en su vehemencia, no lo advertía, y aún se animó más cuando apareció Michkin, Lisaveta Prokofievna arrugó el entrecejo, si bien aún no sabía de qué se trataba, Aglaya, algo aparte, no se retiró, escuchaba, encerrándose en un obstinado silencio, dispenseme, declaró con calor Radomsky, pero no he dicho nada contra el liberalismo en general, yo solo ataco al liberalismo ruso, y si lo ataco, es porque el liberal ruso no es un liberal ruso, sino un liberal antirruso, muéstrenme un liberal ruso y le abrazaré ante todos ustedes, si él se deja abrazar, dijo Alejandra, muy excitada, como lo daba a entender el vivo color de sus mejillas, una mujer tan flemática, que no hace más que comer y dormir, que no se altera por nada, se ha excitado con esto, es incomprensible, pensó la generala, Michkin creyó notar que el tono de Radomsky distaba de agradar a Alejandra Ivanovna, esta creía que el joven trataba demasiado a la ligera un tema serio, ya que, a pesar del fuego que ponía en sus palabras, tenía verdaderamente el talante de bromear, yo sostenía hace un momento, cuando ha entrado usted, príncipe, dijo Eugenio Pavlovich, que en Rusia los liberales se han reclutado hasta ahora exclusivamente entre los propietarios de siervos y las familias de Popes, lo mismo pasa con los socialistas y como las dos castas citadas son cosas al margen de la nación, y cada vez más independientes de ella, resulta que cuanto hacen es siempre no nacional, así que los progresos obtenidos en Rusia son antirrusos, protestó CH, son no nacionales, rusos, pero no nacionales, nuestros liberales no son rusos, ni nuestros conservadores tampoco y pueden estar seguros de que la nación no aceptará nunca lo que hagan los señores territoriales ni los estudiantes de seminario. Es demasiado. ¿Cómo puedes sostener esa paradoja y hacer afirmaciones contra los propietarios rusos? Si tú mismo lo eres, objetó con energía el príncipe CH. No hablo de los propietarios rusos en el sentido en que tú lo tomas. Esa clase es muy respetable, tanto más cuanto que ha dejado de ser casta y, sobre todo, dado que yo pertenezco a ella. Así que cree usted que tampoco la literatura rusa es nacional, dijo Alejandra. No soy autoridad en literatura, pero aún así creo que la literatura rusa no es nacional, exceptuando acaso a Gogol, Lomonosov y Puchkin. No está mal, solo que uno de ellos era un campesino y los otros dos propietarios, dijo Alejandra, riendo. Cierto, pero no cante victoria, pues que esos, entre todos los escritores rusos, han sido quienes han dicho algo propio, no tomado de ajenos, son, por ese solo hecho, nacionales. Cualquier ruso que hable o escriba cosas que se le ocurran espontáneamente, sin tomarlas o plagiarlas de los demás, es inevitablemente nacional, aunque no se exprese en buen ruso. Esto me parece un axioma. Pero antes no hablábamos de literatura, sino de los liberales y socialistas rusos, y yo decía que no hay un solo socialista ruso, ya que todos son propietarios de siervos o gentes de formación seminarística. Todos los socialistas confesados, en Rusia y fuera de ella, no son más que liberales procedentes de la nobleza territorial de la época de la servidumbre. ¿Por qué se ríen? Muéstrenme sus libros, teorías y tratados y, aunque no soy un crítico literario, les haré la crítica literaria más acabadamente demostratoria de que cada página de sus libros, libelos y memorias, ha sido escrita por un propietario ruso al antiguo estilo. Sus iras, sus protestas, su humorismo, son típicas de los de su clase y anteriores a la época de Famosov. Sus arrebatos, sus lágrimas, sus éxtasis pueden ser auténticos, pero son lágrimas, arrebatos y éxtasis de gran propietario rural o de seminarista. ¿Se ríen otra vez? ¿También usted, príncipe, no está de acuerdo conmigo? En realidad las palabras de Radomsky habían provocado la hilaridad general. El mismo Michkin sonreía. No puedo decirle si soy de su opinión o no, declaró el príncipe, dejando de sonreír. Su azorada fisonomía parecía la de un colegial sorprendido en falta. Pero le aseguró que le escuchó con vivo placer. Hablaba con ahogada voz. Un frío sudor perlaba su frente. Era la primera vez que despegaba los labios desde su llegada. Quiso mirar en torno, pero no se atrevió. Eugenio Pavlovich, notándolo, esbozó una sonrisa. Voy a citarles un hecho, señores, continuó Radomsky con aquella mezcla de acaloramiento y expresión risueña que siempre hacían presumir irónicas sus palabras, por sinceras que pareciesen. Un hecho cuyo descubrimiento tengo el honor de reivindicar para mí, a menos nadie, que yo sepa, lo ha descubierto antes. En él se revela todo el fondo del liberalismo ruso a que me refiero. ¿Qué es, hablando en general, el liberalismo sino un ataque que tenga razón o no es cosa distinta, al orden de cosas establecido? ¿Es eso, no? Pues el descubrimiento realizado por mí consiste en que el liberalismo ruso no es un ataque al estado de cosas existentes, sino a las cosas mismas, es decir, al país. El liberal que yo considero es un ser que odia a Rusia, que maltrata, pues, a su madre. Toda desgracia de Rusia le embriaga de júbilo. Odia las costumbres nacionales, la historia rusa, todo. Su excusa, si alguna tiene, es que no sabe lo que hace y que su aversión a Rusia le parece la más profunda muestra de liberalismo. Aquí encontrarán ustedes con frecuencia liberales a quienes aplauden los reaccionarios y que son, sin saberlo, los conservadores más absurdos, obtusos y peligrosos de todos. Algunos de nuestros liberales confundían hasta hace poco el odio a Rusia con el verdadero amor a la patria y se jactaban de comprender ese sentimiento mejor que los demás. Pero ahora son más francos, la mera palabra patriotismo los avergüenza, y rechazan el concepto como molesto y despreciable. Trátase de un fenómeno de que ninguna época ni país ha proporcionado ejemplo. ¿Cómo se produce entre nosotros? Por la razón que he dado antes, la de que el liberal ruso es un liberal no ruso. A mi juicio no hay otra explicación. Todo lo que has dicho es una broma, Eugenio Pavlovich, repuso, con gravedad, el príncipe no he tratado a todos los liberales y no puedo juzgarlos, añadió Alejandra Ivanovna, pero me indigna oírle. Toma usted un caso particular y lo erige en norma general, de modo que su acusación es calumniosa. ¿Un caso particular? Ya se ha pronunciado la palabra. ¿Qué le parece, príncipe? Lo que afirmo, ¿se refiere o no a un caso particular? Debo decirle, repuso Michkin, que he tratado y visto pocos liberales, pero creo que puede usted tener razón en parte y que ese liberalismo ruso de que usted habla se inclina, en cierta medida, a odiar a Rusia y no solo a sus instituciones. Pero ello, por supuesto, solo es verdad en un sentido, y no resultaría justo extender tal juicio a todos. Se interrumpió, confuso. Su turbación no le vedaba sentir un gran interés en lo que se discutía. Una de las peculiaridades de Michkin, era la extraordinaria y cándida atención con que prestaba oído a cuanto le interesaba, así como la seriedad con que respondía si se le preguntaba en aquellos casos. Su expresión, su aspecto eran el de un hombre de buena fe incapaz de suponerse objeto de burla. Eugenio Pavlovich, que hasta entonces sonriera de un modo particular mirando al príncipe, quedó sorprendidísimo de su contestación y le examinó con gravedad. ¿Cómo? ¿Qué decía? ¿Me ha contestado en serio, príncipe? ¿Acaso no me ha interrogado usted en serio? Dijo Michkin, con extrañeza. Todos rompieron a reír. No le haga caso, intervino Adelaida Ivanovna. Eugenio Pavlovich tiene la costumbre de burlarse de la gente, si supiese las cosas que cuenta a veces con la mayor seriedad. Opino que esta conversación es desagradable y habría valido más no comenzarla, observó Alejandra, con acritud. Se había hablado de dar un paseo. Vayamos a darlo, convino Eugenio Pavlovich. Pero para probarles que esta vez he hablado con seriedad y para probarlo sobre todo al príncipe, porque me ha interesado usted mucho, príncipe, y le juro que, aunque frívolo, no lo soy tanto como debo parecerle, para probarlo, digo, haré. Señores, si me lo permiten, una última pregunta al príncipe y con eso concluiremos. Se trata de una mera curiosidad privada. Esa pregunta se me ha ocurrido mentalmente como a propósito, ya ve, príncipe, que también pienso a veces en cosas serias, y la he contestado, pero me gustaría saber la opinión del príncipe. Hace un momento hablábamos del caso particular. Esas dos palabritas suenan muy a menudo en Rusia. Últimamente la prensa y el público se han ocupado en ese horrendo asesinato de seis personas por un, joven, y del curioso discurso del defensor, quien dijo, entre otras cosas, que, dada su pobreza, el inculpado debía sentir naturalmente el impulso de cometer seis asesinatos. La frase literal del abogado no fue esa, pero el sentido sí. A mi juicio, al hablar de tal modo, el defensor estaba convencido de pronunciar las palabras más progresistas, liberales y humanitarias que se puedan decir en nuestra época. ¿Qué le parece? Pues, esa perversión de ideas y convicciones, la posibilidad de un modo de ver las cosas tan notoriamente falso, es un caso particular o general, siguió un nuevo estallido de hilaridad. Particular, por supuesto, dijeron, riendo, Alejandra y Adelaida. Permíteme recordarte, Eugenio Pavlovich, dijo el príncipe CH, que esa broma está ya muy gastada. ¿Cuál es su opinión, príncipe? insistió Radomsky, sin hacerle caso, al sentir fija en él la mirada seria de León Nikolaievich. ¿Es un caso particular o genera? Confieso que me lo he preguntado acordándome de usted. No, no es un caso particular, repuso Michkin, en voz baja pero firme. Por Dios, León Nikolaievich, exclamó, casi enojado, el príncipe CH. ¿No ve que la pregunta es un ardid que le tienden? Michkin se sonrojó. Creí que Eugenio Pavlovich hablaba en serio, dijo, bajando la vista. Acuérdese, querido príncipe, continuó CH, de la conversación que usted y yo tuvimos hace tres meses. Nos referíamos precisamente al gran número de abogados distinguidos con que cuenta el foro desde la reforma de los tribunales y citamos varios prudentes veredictos emitidos por nuestros jurados. ¿Cuánto celebraba usted tal estado de cosas y qué satisfacción me causaba su alegría? Decíamos ambos que ello justificaba un orgullo legítimo. Esa torpe defensa, ese argumento absurdo no es más que una casualidad, una excepción entre miles de ejemplos contrarios. Michkin reflexionó unos instantes, y luego, con aspecto de jonda convicción, aunque en voz baja y casi tímida, repuso, sólo quería decir que la perversión de las ideas, para emplear la expresión de Eugenio Pavlovich, se encuentra muy a menudo, siendo, desgraciadamente, un caso mucho más general que particular. De no estar tan difundida esa perversión no se verían crímenes tan increíbles como. Crímenes increíbles, yo le aseguro que crímenes así y todavía más espantosos, sucedían también antes, y han sucedido siempre, no sólo en Rusia, sino en todas partes. Y, a mi juicio, seguirán sucediendo durante mucho tiempo. Pero antes no existían nuestros medios de publicidad y hoy la gente se ocupa de los criminales, comenta sus hechos y gestos con la pluma o de palabra, y por ello los delitos así parecen constituir un hecho nuevo en la sociedad. Su error, príncipe, consiste en eso, y le aseguro que es un error muy ingenuo, acabó, con sonrisa algo burlona, el príncipe ch. Sé muy bien que antaño se han cometido crímenes tan espantosos como los de ahora. Recientemente he visitado cárceles y he trabado conocimiento con detenidos, tanto preventivos como condenados. Existen criminales mucho más terribles que ese del que tratamos, gentes que han asesinado a diez personas y no se arrepienten de ello. Pero lo que he visto en mi trato con esos delincuentes es que el asesino más endurecido, el más inaccesible a los remordimientos, sabe que es un criminal, es decir, que cree en conciencia haber obrado mal, aun cuando no se arrepienta de sus actos. Todos son así mientras que aquellos a los que se refería Eugenio Pavlovich se niegan a reconocerse, culpables, opinan que estaban en su derecho y que han procedido bien. Tal es, poco más o menos, su convicción. Eso, a mi criterio, representa una diferencia terrible y observé que todos son jóvenes, o sea que están en la edad en que la perversión de ideas se produce más fácilmente. El príncipe ch, dejando de reír, miró a Michkin con sorpresa. Alejandra Ivanovna, que desde bastante rato atrás se proponía hacer una observación, guardaba silencio y parecía tener un motivo particular para callarse. Eugenio Pavlovich, francamente extrañado, miraba al príncipe, y esta vez su rostro no mostraba huellas de burla. ¿Por qué le mira con ese asombro? exclamó Lisbeta Prokofievna. No le creía tan inteligente como usted, ¿verdad? ¿Le juzgaba incapaz de razonar? No es eso lo que me sorprende, repuso Eugenio Pavlovich. Pero entonces, príncipe, y perdóneme, si ve usted las cosas tan claramente, ¿cómo puede ser que en ese asunto, perdón una vez más, en ese asunto de Burdovsky no haya encontrado usted esa misma perversión de las ideas y las convicciones morales? Porque el caso es idéntico y entonces no me pareció que usted opinara nada de lo que hoy dice. Vamos, padrecito, interrumpió la generala, todos hemos notado lo mismo y no alardeamos de nuestra sagacidad ante el príncipe. Pero éste ha recibido hoy una carta de uno de aquellos individuos, el principal, el del rostro granugiento, ¿te acuerdas, Alejandra? Ese hombre, en su carta al príncipe, le pide perdón, claro que a su manera, y dice que disiente de aquel otro compañero. ¿Te acuerdas, Alejandra? Y añade que cree en la razón del príncipe. De modo que nosotros, que no hemos recibido cartas semejantes, haríamos bien en no vanagloriamos y darnos importancia ante el príncipe. Hipólito ha venido ya a vivir al campo, con nosotros, anunció Collia en aquel momento. ¿Cómo, ya está aquí? inquirió Michkin, verdaderamente alarmado. Llegó conmigo en el momento en que acababa usted de salir con Lisbeta Prokofievna. Apuesto, dijo con súbita ira la generala, olvidando que un momento antes había tomado la defensa de Michkin, apuesto a que el príncipe ha ido a buscar a ese miserable mozo en su chirivitil. Le ha pedido perdón de rodillas y le ha suplicado que se trasladase aquí. ¿Le has visitado ayer? ¿Le visitaste ayer? Confiésalo. ¿Es verdad? ¿Te has arrodillado ante él? Nada de eso, intervino Collia. Al contrario, Hipólito, ayer, tomó la mano del príncipe y la besó por dos veces. Yo he sido testigo. A eso se limitó toda la explicación, aparte que el príncipe le dijo sencillamente que estaría mejor en el campo. Hipólito contestó que iría cuando su estado se lo permitiera. ¿Hace usted mal en contar todo eso, Collia? exclamó Michkin levantándose y cogiendo su sombrero. ¿A dónde vas? preguntó la generala. No se moleste, príncipe, dijo Collia con vehemencia. Hipólito está descansando de la molestia del viaje y creo que su presencia le turbaría más que otra cosa. Mañana le verá. Esta mañana me ha dicho que hace seis meses que no se sentía tan bien y tan fuerte y en realidad doce tres veces menos. Michkin notó que Aglaya, abandonando su lugar anterior, se acercaba a la mesa. No osó dirigirle la mirada, pero adivinaba que ella le estaba mirando, acaso con talante amenazador, y que seguramente los ojos negros de la joven relampagueaban y su rostro estaba cubierto de púrpura. Me parece, Nicolás Ardalionovich, que ha hecho usted muy mal en traerle a Pavlovsk, si se refiere usted a ese muchacho tuberculoso que el otro día lloraba y nos invitaba a su entierro, comentó Eugenio Pavlovich. Habló con tanta elocuencia de la pared frontera a su casa, que seguramente tendrá nostalgia de ella, créame. Eso es cierto, disputará contigo, te armará un escándalo y se irá. Eso es lo que te espera y sin hacer caso de que todos se habían levantado ya para salir de paseo, Lisbeta Prokofievna, con digno ademán, atrajo hacia sí la cesta que contenía su labor. Recuerdo que pronunció muchas frases a propósito de aquella pared, continuó Eugenio Pavlovich. Sin ella no podrá morir elocuentemente, lo que es muy importante para él. Si usted, dijo Michkin, no quiere perdonarle, morirá lo mismo sin su perdón. Ahora viene aquí para ver los árboles y, por lo que a mí respecta, se lo perdono todo. Puede decírselo. Lo que he dicho no debe considerarse en tal sentido, murmuró Michkin en voz baja y como a su pesar, con la mirada fija en tierra. Es necesario también que acceda a usted a recibir su perdón. ¿Qué le he hecho yo? ¿En qué le he perjudicado? Si usted no lo comprende. Pero sí lo comprende. En ese caso, él quisiera bendecirle y recibir su bendición. Nada más. El príncipe Ch, algo inquieto, cambió una mirada con algunos de los presentes, y dijo, querido príncipe, no es fácil conseguir el paraíso en este mundo y me parece que se hace usted de ilusiones en sentido contrario. El paraíso es cosa difícil de hallar, príncipe, mucho más difícil de lo que juzga su buen corazón. Más vale que dejemos las cosas como están. Si no, habrá desasosiego para todos y luego. Vayamos a oír la banda, decidió bruscamente Elisabetta Prokofievna, levantándose de su asiento y los demás la imitaron. Capítulo 2 Michkin se dirigió súbitamente a Radomsky. Eugenio Pavlovich, díjole con insólita vehemencia, estrechándole la mano, tenga la certeza de que le considero a pesar de todo, como el mejor y más noble de los hombres. En su asombro, Radomsky retrocedió un paso. Luchó por un instante contra un vivo deseo de reír, pero luego, mirando detenidamente aparecióle notar que éste no tenía conciencia de sus actos, o al menos se hallaba en un estado muy especial. Apuesto, príncipe, dijo, a que no quería usted decirme eso, ni tal vez dirigirme la palabra. ¿Pero qué le pasa? ¿Se siente mal? ¿Acaso, es muy posible? Ha notado usted con mucha perspicacia que yo me proponía no hablarle y al pronunciar tales palabras el príncipe tenía en los labios una sonrisa extraña, casi absurda. Prosiguió con calor, no me recuerde mi comportamiento de anteayer. Me siento profundamente avergonzado, sé que soy culpable. Pero, ¿qué crimen tan horrible cree usted haber cometido? Ya veo que debe usted, Eugenio Pavlovich, estar más avergonzado de mí que nadie, se ruboriza a usted, lo que delata que tiene buen corazón. Pero voy a marcharme enseguida, esté usted seguro. ¿Qué le pasa? ¿No se inician así los ataques del príncipe? Preguntó, aterrorizada, la general Aacolia. No se asuste, Lisbeta Prokofievna, no voy a sufrir ningún ataque. Pero sí a irme. Sé que soy una normal. Desde mi nacimiento hasta que cumplí los 24 años he estado enfermo. Consideren mi actitud como cosa de un hombre enfermo aún. Voy a marcharme enseguida, no lo duden. No estoy avergonzado, sería absurdo avergonzado. No es cierto, pero me siento fuera de mi centro en la sociedad. No hablo así por amor propio. He reflexionado mucho en estos tres días y he decidido que debía hablarles clara y francamente. Existen ciertas ideas elevadas de las que no me es permitido hablar, porque hago reír a todos. El príncipe CH me lo ha recordado hace muy poco. No tengo los ademanes adecuados, ni el sentido de la ponderación, mi lenguaje no responde a mi pensamiento, y, así, al hacerme portavoz de esas ideas las ridiculizo. Además, no tengo el derecho. Poseo una sensibilidad morbosa y sé que nadie se propone herir mis sentimientos en esta casa y que se me estima aquí más de lo que merezco, pero sé, lo sé del modo más positivo que una enfermedad de veinticuatro años de duración ha debido dejar huellas forzosamente, y, por lo tanto, es imposible no burlarse de mí, a veces. No es cierto y miró en torno, como aguardando respuesta. Sus oyentes, penosamente sorprendidos, no sabían qué pensar de aquel lenguaje insólito, inesperado, morboso, sin motivo aparente. Pero la extraña ocurrencia del príncipe produjo un episodio no menos extraño. ¿Por qué dice usted eso aquí? gritó de repente Aglaya. ¿Y por qué lo dice a estos, a estos, a estos? La joven parecía indignada en extremo, sus ojos lanzaban llamas. Mitchkin enmudeció al oírla y se puso muy pálido. Aquí no hay nadie que merezca tales palabras, estalló Aglaya. No hay ni uno que valga lo que un dedo meñique de usted, lo que su alma o su corazón. ¿Es usted más honrado que todos, más noble que todos, mejor que todos, más inteligente que todos? ¿Cuántos hay aquí son indignos de recoger el pañuelo que pueda usted dejar caer? ¿Por qué se humilla y se rebaja así? ¿Por qué ha destruido usted cuánto posee de bueno? ¿Por qué no tiene orgullo? ¿Quién podía esperar esto, Dios mío? exclamó la generala golpeándose las manos. El hidalgo pobre, hurra, gritó Colia con entusiasmo. Cállate. ¿Y tú, cómo permites que me injurien así en tu casa? increpó la joven a su madre. Se hallaba ya en ese estado histérico en que no se mide el alcance de las palabras. ¿Por qué me atormentan todos desde hace tres días? Desde hace tres días, príncipe, no dejan de perseguirme por culpa suya. Pero yo nunca me casaré con usted por nada del mundo. Sepa que no consentiría en ser su esposa bajo ningún pretexto. Sépalo. ¿Cómo casarme con un hombre tan ridículo? Mírese a un espejo y verá el aspecto que tiene. ¿Por qué me torturan repitiéndome sin cesar que voy a casarme con usted? Debe usted saberlo. Está de acuerdo con ellos. Nadie te ha torturado con nada, repuso Adelaida, inquieta. Nunca se ha hablado de ello, ni pensado siquiera, añadió Alejandra Ivanovna. ¿Quién la ha torturado? ¿Cuándo? ¿Quién ha podido hablarle de tal cosa? ¿Se habrá vuelto loca? Preguntaba la generala dirigiéndose a todos y temblando de ira. Todos, todos, hasta el último, llevan tres días machacándome los oídos con ello. Pero jamás me casaré con él. Jamás y tras esta exclamación, Aglaya se deshizo en llanto. Tapóse el rostro con el pañuelo y se dejó caer en una silla. Pero si no ha pedido aún tú. No he pedido su mano, Aglaya Ivanovna, dijo Michkin, involuntariamente. ¿Cómo? ¿Qué dice? exclamó la generala, arrastrando las sílabas, con sorpresa, indignación y espanto, sin dar crédito a sus oídos. He querido decir, he querido decir, repuso el príncipe, balbuciente, deseaba sólo manifestar a Aglaya Ivanovna tener el honor de explicarle que yo no tenía la intención, el honor de pedir su mano, nunca. Le aseguro, Aglaya Ivanovna, que la culpa no es mía, que no soy culpable de nada. Jamás he pensado en eso. Nunca se me ha ocurrido tal idea ni se me ocurrirá. Ya lo verá. Puede usted estar segura. Sin duda me ha calumniado ante usted algún malvado. Tranquilícese y diciendo esto se acercó a Aglaya. Ella retiró el pañuelo con que se había cubierto la cara, miró a Michkin, que parecía profundamente inquieto, recordó las palabras que acababa de dirigirle y rompió repentinamente a reír. Aquella hilaridad contagió primero a Adelaida, quien, después de contemplar un momento al príncipe, se aproximó a su hermana, la besó y dióse a reír no menos alegremente que ella. Michkin, mirándolas, sonrió también y exclamó, Loado sea Dios, Loado sea Dios. Ahora fue Alejandra quien no supo contenerse y estalló en risas, como sus hermanas. Aquella risa se prolongaba, parecía infinita. Están locas, rezongó Lisbeta Prokofievna primero le asustan a uno y al minuto siguiente. Todos reían ya, el príncipe CH, Eugenio Pavlovich, Colia, el mismo Michkin. Vayámonos a pasear juntos y que el príncipe nos acompañe, propuso Adelaida. No tiene razón alguna para negarnos su compañía, amigo mío. ¿Verdad que es muy simpático, Aglaya? ¿Verdad, Maman? No tengo más remedio que besarle para recompensar su explicación con Aglaya hace un momento. Querida Maman, ¿me permite besarle? ¿Me permites, Aglaya, besar a tu príncipe? Y hablando así aproximóse a Michkin y le besó en la frente. Él le tomó la mano, apretóla hasta casi arrancar a la joven un grito de dolor, la contempló con inmensa alegría y luego, con rápido movimiento, llevóse aquella mano a los labios y la besó tres veces. Vamos, dijo Aglaya. Usted me acompañará, príncipe. ¿Qué te parece, Maman? Un acompañante que no quiere nada conmigo. Porque ha rehusado usted a mi mano en definitiva, ¿verdad, príncipe? Pero no se da así el brazo a una dama. ¿No sabe usted cómo? Ea, así. Vamos, vamos. Nosotros los primeros. ¿No le gusta ir de este modo? Tete a tete. Hablaba sin interrumpirse, riendo nerviosamente. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, repetía Elizabeth a Prokofievna, sin saber a punto fijo de qué se regocijaba. Esta gente es muy curiosa, pensaba el príncipe CH, acaso por centésima vez desde que conocía a los Epanchin. Pero, curiosa o no, aquella gente le agradaba. No nos atreveríamos a afirmar que sintiese lo mismo respecto a Mitchkin. Cuando emprendieron el paseo, CH parecía algo preocupado y sombrío. Eugenio Pavlovich parecía de muy buen humor. Durante todo el camino hasta la estación del ferrocarril habló alegremente con Alejandra y Adelaida, quienes reían de tal modo oyendo su charla, que él llegó a pensar que no le escuchaban siquiera. Tal pensamiento, sin que él mismo supiera explicarse por qué seguramente por qué tal era su carácter, hizo le reír a su vez. Las dos jóvenes no separaban los ojos de Aglaya y Mitchkin, que marchaban delante. Era notorio que las desconcertaba el modo de proceder de su hermana menor. El príncipe CH, acaso para cambiar el curso de la conversación, esforzábase en hablar de cosas triviales con la generala, sin otro resultado que aburrirla lo indecible. Lisbeta Prokofievna parecía desconcertada, contestando las preguntas sin interés y a veces de ningún modo. Aglaya, por su parte, planteó más enigmas aún durante aquel día. El último estuvo reservado a Mitchkin. Cuando se hallaban a cien pasos de la casa, la joven dijo a su compañero, que no pronunciaba palabra, mire a la derecha. Él volvió los ojos en aquella dirección. Mire más atentamente. Ve aquel banco verde, junto a esos tres árboles grandes, el príncipe dijo que sí. ¿Le gusta el lugar? Pues a veces, a las siete de la mañana, mientras todos duermen, yo voy ahí y me siento, sola. Mitchkin balbuceó que el lugar le encantaba. Ahora déjeme, suélteme el brazo. Oh, si no, siga dándomelo, pero no hable. No quiero que turbe mis pensamientos. La indicación era, desde luego, superflua, porque para guardar silencio durante todo el paseo el príncipe no había necesitado que nadie se lo ordenase. Su corazón latió con violencia cuando Aglaya le habló del banco, pero tras un minuto de reflexión alejó de su mente la absurda idea que acababa de ocurrirsele. Sabido es que el público que acude a oír la banda en Pavlovsk los días laborables es más selecto que el de los domingos o días festivos, en los cuales afluyen desde San Petersburgo visitantes de todas clases. Las señoras, los días laborables, aparecen vestidas con elegancia. Se considera distinguido congregarse allí en torno a la música. La banda es acaso la mejor de las de su estilo en Rusia y a menudo toca partituras nuevas. Las leyes de la corrección se observan estrictamente, aunque todos estén allá, en cierto modo, como en familia. Quienes veranean en Pavlovsk van en gran número a oír la música, pero no tanto por la música en sí como por encontrar a sus amigos. Son poco frecuentes las escenas desagradables, aunque no dejen de ocurrir alguna vez que otra, incluso los días laborables. Pero eso, ¿quién podría impedirlo? La tarde era magnífica, había mucho público en el parque. Como todos los lugares próximos a la banda estaban ya ocupados, el grupo se sentó a la izquierda de la salida que comunicaba con la estación. La gente, la música distrajeron algo a la generala y a sus hijas, cambiaban miradas con los conocidos e insinuaban desde lejos amables saludos, examinaban los vestidos, descubrían ciertas extravagancias en ellos y las comentaban con sonrisas burlonas. Eugenio Pavlovich saludaba muy a menudo. Varios repararon en Michkin y Aglaya, que continuaban juntos. En breve se acercaron a las epanchinas varias personas de su amistad, y algunas quedaronse para entablar conversación. Todos eran amigos de Eugenio Pavlovich. Entre ellos iba un joven oficial muy gallardo, de muy buen humor y de trato agradable. Este hombre se apresuró a interpelar a Aglaya, haciendo los mayores esfuerzos para cautivar la atención de la joven, quien le correspondió con mucha gentileza. Eugenio Pavlovich indicó al príncipe su deseo de presentarle aquel amigo, y aunque Michkin apenas se dio cuenta de lo que le decían, se realizó la presentación. Ambos hombres, pues, se estrecharon la mano. El amigo de Radomsky dirigió una pregunta a Michkin, quien masculló unas palabras de modo tan extraño, que el oficial no pudo por menos de examinarle con atención y extrañeza. Después miró a Eugenio Pavlovich, y comprendió por qué Radomsky había querido presentarlos. El oficial sonrió ligeramente y volvió a hablar con Aglaya. Únicamente Radomsky observó que la joven se había ruborizado durante aquella escena. Michkin, lejos de notar que otros platicaban con Aglaya en términos galantes, casi no se daba cuenta de que se hallaba al lado de la joven. Había ocasiones en que deseaba desaparecer definitivamente, irse a algún lugar desierto, melancólico, si hubiera podido encontrarse en alguna parte un sitio donde poder hallarse a solas con sus pensamientos y ahora, ya que otra cosa no. Quería hallarse en su casa, en su terraza, solo, sin ver a nadie, ni a una levediev o a sus hijos. De buena gana hubiese pasado treinta y seis horas tendido en un diván, con el semblante hundido en el cojín. A ratos soñaba en las montañas, y sobre todo en cierto punto de ellas, su lugar preferido cuando moraba en Suiza. Desde allí había salido contemplar la aldea, las nubes blancas, las ruinas de un antiguo castillo, la cascada semejante a un hilo blanco casi invisible. ¿Cuánto habría dado por hallarse allí, pensando en una sola cosa, siempre grata de imaginar aún cuando viviese mil años? Aquí le era igual que se le olvidara en absoluto. Incluso le parecía preferible. Habría querido que nadie le tratara jamás, que todas las visiones de aquellos instantes fueran solo un sueño y en realidad, no lo eran. A veces contemplaba a Aglaya sin apartar de ella los ojos en cinco minutos, con extraña mirada. Parecía que mirase a la joven como si se tratara de un objeto situado a dos verstas de él, o como un retrato y no una persona viviente. ¿Por qué me mira así, príncipe? Preguntó ella, de pronto, dejando de reír y de hablar con los que la rodeaban. Me asusta a usted. En estos casos pienso siempre que va usted a tender el dedo y tocarme el rostro para convencerse de que soy real. ¿Verdad que lo parece, Eugenio Pavlovich? Michkin, sorprendido de que le hablasen, escuchó, trató de comprender y no debió conseguirlo, porque no contestó una sola palabra. Pero viendo que Aglaya y los demás reían, abrió la boca y se asoció a la general Hilaridad. Ello redobló las risas. El oficial, que debía de ser hombre muy alegre, se contorsionaba. Aglaya, irritada, murmuró para sí, idiota. ¿Es posible que esté enamorada de semejante? ¿Es posible que esté tan rematadamente loca? Gruñó la generala. Alejandra se inclinó hacia su madre y le habló al oído. Es una broma, una broma como la del otro día con el hidalgo pobre, y nada más, aseguró. La joven Aglaya no quiere más que mortificarle, pero exagera un poco. Hay que terminar con esto, Maman. Antes Aglaya ha estado fingiendo para asustarnos. Menos mal que se le ha ocurrido obrar así con un idiota, murmuró Lisbeta Prokofievna, algo tranquilizada. Michkin o Y. O que le calificaban de idiota y se estremeció, no a causa del calificativo que olvidó casi en el acto, sino porque, no lejos del lugar donde estaba sentado, percibió al mismo tiempo un rostro pálido, de cabellos oscuros y rizados, con una sonrisa y una mirada que él conocía bien. Aquella visión fue fugaz como un relámpago, podía incluso ser una alucinación. Solo le quedaba el recuerdo de una sonrisa torcida, de dos ojos y de una presuntuosa corbata de color verde pálido. ¿Dónde estaba ahora el hombre a quien pertenecía la corbata? ¿Se había perdido entre el público o entrado en la estación? Michkin no supo decidirlo. Un minuto después comenzó a dirigir inquietas miradas en torno. Aquella aparición debía presagiar otra. ¿Cómo no se le había ocurrido la posibilidad de cierto encuentro cuando fue a oír la música con las epanchinas? Cierto que, en su turbación, salió de casa de Lisbeta Prokofievna sin saber a dónde iba. De hallarse en situación de hacer observaciones, hubiese advertido desde quince minutos antes la inquietud de Aglaya, quien paseaba entre el gentío miradas inquisitivas, como buscando algo o a alguien. A medida que crecía la agitación de Michkin se tornaba más visible también la de la joven y lo que ambos esperaban con tal ansiedad no tardó en producirse. En la entrada junto a la cual se habían acomodado las epanchinas y sus acompañantes, apareció un grupo como de una docena de personas. Delante caminaban tres damas, dos de ellas de notable belleza, lo que no hacía extraño que las siguiesen tantos adoradores. Pero había algo peculiar en el conjunto del grupo, algo que lo diferenciaba de todo el resto de aquel público congregado en torno a la música. La gente reparó en ellos, la mayoría fingió no verles y sólo algunos jóvenes cambiaron entre sí sonrisas y palabras a media voz. No obstante, era difícil desentenderse de la presencia de los recién llegados, porque hablaban y reían harto alto y fuerte para poder pasar inadvertidos. Era presumible que entre ellos iban algunos veodos. Aunque ciertos miembros del grupo eran hombres vestidos con elegancia, otros ostentaban trajes de extraña apariencia, tenían un extraño aspecto y mostraban rostros extrañamente excitados. Había entre ellos varios militares y algunos hombres maduros. No faltaban entre los forasteros personas con ropas de excelente corte, anillos y botonaduras soberbias, patillas y cabellos relucientes y bien peinados, y rostros de una dignidad majestuosa. Pero eran, con todo, personas de esas de las que la sociedad huye como de la peste. Entre nuestros lugares de placer de las cercanías de la capital hay sin duda algunos que se distinguen por su respetabilidad y tienen una reputación de buen tono perfectamente justificada. Pero el hombre más precavido no puede garantizar que en un momento dado no caiga sobre su cabeza una teja desprendida de una techumbre y esta teja era la que acababa de precipitarse sobre el distinguido público congregado allí para oír la música. Para pasar de la estación al lugar en que se reunía el auditorio en torno a la orquesta, había que descender tres escalones. Al llegar a estos, el grupo se detuvo y todos titubearon. Una mujer comenzó a bajar y solo dos hombres osaron seguirla. Uno era un caballero maduro, de talante modesto y aspecto bastante bueno en todos los sentidos, si bien parecía una de esas personas que no conocen a nadie y a quienes nadie conoce. El otro audaz era hombre de aspecto equívoco y ropas casi araposas. A excepción de estos dos fieles, nadie más siguió a la excéntrica dama, mas ella descendió los peldaños sin mirar atrás, como indiferente a que la acompañasen o no. Como hasta entonces, hablaba y reía en alta voz. Vestía muy bien y con muy buen gusto, si bien con una elegancia algo exagerada. Pasó ante el tablado y se dirigió al extremo del recinto. Se dirigía, sin duda, al carruaje, situado al borde de la calzada. Hacía más de tres meses que Michkin no la había visto. Desde su llegada a San Petersburgo propusose todos los días ir a visitarla, pero acaso un secreto presentimiento se lo impidió. No sabía prever tampoco lo que podría suceder cuando se encontrase con ella y, a veces, ensayaba, no sin aprensión, el representárselo. Solo una cosa resultaba curiosa, que tal encuentro le sería penoso. Varias veces en aquellos seis meses había evocado la primera impresión que le produjo, no ya aquella mujer, sino su retrato, y recordaba muy bien que la impresión fue dolorosa. El mes pasado en provincias, viendo casi a diario Anastasia Filipovna, había le colmado de tales torturas, que en ocasiones el príncipe deseaba olvidar aquella época. En el rostro de esta mujer existía un algo que a Michkin le parecía desgarrador y que procuraba traducir, hablando a Rogochin, con las palabras compasión infinita y era verdad. Solo el ver el retrato de Anastasia Filipovna le había henchido el corazón de una piedad rayana en el sufrimiento. Aquella simpatía dolorosa, punzante, persistía aún, más fuerte que nunca. Pero Michkin descubrió ahora una laguna en las palabras que dijera a Rogochin, solo hoy, cuando Anastasia Filipovna aparecía ante él de improviso, advertía acaso, por una intuición inmediata, que no lo había dicho todo a Rogochin. Debía haber añadido que a su compasión se unía el horror. Sí, el horror. En este momento comprendía plenamente, se hallaba seguro, por razones que él conocía, de que Anastasia Filipovna estaba loca. Supóngase que amando a una mujer como a nada en el mundo, se la viese cubierta de cadenas, tras una verja de hierro, bajo el bastón de un celador, y se tendría una idea de las sensaciones que agitaban al príncipe en aquel momento. Aglaya le miró, tocóle ingenuamente el brazo y murmuró con voz rápida, ¿qué le pasa? Michkin se volvió a su amiga y advirtió en sus ojos negros una luz cuyo significado no supo comprender. Quiso sonreír a Aglaya, pero de súbito, como olvidando la presencia de la joven, tomó los ojos hacia la derecha, buscando la extraordinaria visión que le fascinaba desde hacía unos instantes. Anastasia Filipovna pasó entonces ante las sillas ocupadas por las jóvenes. Eugenio Pavlovich seguía hablando con mucha volubilidad, contando a Alejandra Ivanovna algo que debía de ser muy divertido e interesante. Michkin recordó después que Aglaya había cuchicheado, vaya una, reprimiéndose en el acto y dejando sin acabar aquella frase vaga, indefinible. Pero había bastado. Anastasia Filipovna, que avanzara hasta entonces sin fijarse en nadie, se volvió bruscamente hacia las epanchinas y pareció reparar por primera vez en la presencia de Eugenio Pavlovich. Ah, si está aquí, exclamó, deteniéndose. Ya podía una enviarte recados. ¿Cómo iba a encontrársele si está donde menos se esperaba? Yo te creía en casa de tu tío. Eugenio Pavlovich, enrojeciendo, dirigió Anastasia Filipovna una furiosa mirada. Luego volvió apresuradamente la cabeza. Ella siguió, pero no lo sabes, figúrense, no lo sabe, si se ha matado. Tu tío se ha saltado esta mañana la tapa de los sesos. No lo supe hasta hace dos horas, pero ahora ya lo conoce medio San Petersburgo. Según unos, tu tío deja un descubierto de 350 mil rublos, otros hablan de 500 mil. Yo había esperado siempre que tú heredarías de él una buena fortuna, pero se la ha comido toda. Era un viejo libertino. Ea, adiós, y buen chance. No te vas, has acertado, sin querer, al retirarte a tiempo del servicio. Pero no, es imposible que no lo supieras. Tenías que saberlo, quizá ya desde ayer. No podía caber duda ya de que el proclamar con tan pública insolencia su intimidad con aquel hombre perseguía algún propósito. No obstante, Eugenio Pavlovich se había propuesto al principio no contestar a aquella actitud sino con el desdén. Pero las palabras de Anastasia Filipovna le fulminaron como un rayo. Al oír hablar de la muerte de su tío puso se blanco como una sábana y se volvió hacia su informadora. En aquel momento la generala se levantó con precipitación y, seguida por el grupo que la rodeaba, salió casi a la carrera. Michkin y Eugenio Pavlovich fueron los únicos que no se decidieron a marchar en el acto. El primero parecía irresoluto, el segundo no había recobrado aún su serenidad. Mas apenas las epanchinas habían dado veinte pasos, se produjo una escena escandalosa. El oficial que hablara con Aglaya, y que resultó ser amigo íntimo de Radomsky, quien al parecer le había hecho anteriores confidencias, indignóse en grado extremo y dijo casi a gritos, aquí se impone una buena tanda de latigazos. Sin eso nunca acabaremos con esta individua. Anastasia Filipovna se volvió hacia él con ojos relampagueantes de cólera. A dos pasos de ella estaba un joven a quien no conocía y que tenía un junquillo entre las manos. Anastasia Filipovna se lo arrancó y golpeó con él, con toda su fuerza, el rostro del que la había ofendido. Todo sucedió en un segundo. El oficial, fuera de sí, se precipitó sobre la joven, no protegida ya por ninguno de sus guardias de corps. El hombre maduro se había eclipsado y el andrajoso, apartándose, reía a mandíbula batiente. Sin duda la policía habría intervenido un momento después, pero tarde, de seguro, para evitar Anastasia Filipovna un duro maltrato, a no haber surgido antes un inesperado socorro. Mitch King, que estaba a dos pasos de la joven, hació por detrás los brazos del oficial. Este forcejeó y diole un empujón que hizo retroceder tres pasos al príncipe derribándole sobre una silla. Mas ya surgían nuevos defensores de Anastasia Filipovna. Cuando el oficial iba a lanzarse sobre ella, sobrevino el boxeador que pertenecía a la partida de Rogochini redactara el artículo sobre el caso Eurdovsky. Keller, ex subteniente del ejército, anunció con serenidad. Si siente usted el deseo de un pugilato, capitán, tendré mucho gusto en sustituir al sexo débil. El boxeo inglés no tiene secretos para mí. No se excite, capitán, me hago cargo de que ha recibido usted una afrenta en público, pero no puedo permitirle que ejercite sus puños con una mujer y ante gente. Si usted, como caballero y hombre de honor, prefiere otro procedimiento. No tengo más que decirle, capitán, ya me comprende. El capitán, dueño ya de sí, no escuchaba a Keller. Rogochini salió en aquel instante de entre el gentío, tomó el brazo de Anastasia Filipovna y la hizo alejarse. Parfense Menovich estaba pálido y tembloroso y parecía muy emocionado. Antes de irse se fijó en el rostro del golpeado y exclamó, con risa maligna de plebeyo jubiloso, anda, le ha bañado la cara en sangre, anda. El oficial se había cubierto la cara con un pañuelo, sereno ya, y comprendiendo bien con quién debía tratar y con quién no, dirigióse cortésmente al príncipe, que acababa de levantarse de la silla en que había caído. Hablo al príncipe Michkin, a quien he tenido hace poco el honor de ser presentado, ¿verdad? Está loca, demente, se lo aseguro, exclamó el príncipe con voz agitada, tendiendo al oficial sus manos temblorosas en un movimiento maquinal sin duda. Seguramente, no puedo jactarme de estar informado sobre el asunto, pero deseaba recordar su nombre, señor. Saludó con una inclinación de cabeza y se fue. La policía apareció a los cinco segundos justos de haber desaparecido los actores de la precedente escena. El escándalo no había durado más de un par de minutos. Algunos de los presentes se levantaron y salieron, otros, limitaronse a cambiar de lugar. No faltó gente a quien agradase el asunto, que al menos daba pábulo a vivas y animadas conversaciones. En resumen todo terminó como si no hubiese pasado nada. La banda comenzó a tocar otra vez. Mitchkin se creyó obligado a reunirse un las sepanchinas. Si cuando el oficial le empujó hubiese mirado a la izquierda de la silla en que fue a caer, Mitchkin habría podido ver a Aglaya, quien, sorda a los requerimientos de su madre y hermana, se había detenido para asistir a la tumultuosa escena. El príncipe CH dirigiéndose a ella, la persuadió al fin de que se marchase. Cuando la joven se reunió a su familia, Lizabeta Prokofievna, advirtiendo su agitación, creyó que su hija no había entendido siquiera lo que pasara ante sus ojos. Pero dos minutos después, al entrar en el parque, Aglaya dijo, con su habitual acento indiferente y caprichoso, quería ver el desenlace de la comedia. Capítulo 3 Aquel escándalo había casi colmado de terror a la generala y sus hijas. Lizabeta Prokofievna, inquieta y alarmada, volvió a casa con las jóvenes a paso de carrera. De acuerdo con sus nociones e ideas, había pasado algo tan grave y echose luz sobre tantas cosas, que su cerebro, aún en su turbación, empezaba a formular ciertos pensamientos muy definidos. Las jóvenes comprendían, como su madre, que había ocurrido un hecho importante y que, acaso por fortuna, estaba a punto de descubrirse un grave secreto. Pese a todas las afirmaciones del príncipe CH, Eugenio Pavlovich, ahora, había sido desenmascarado, y quedado públicamente convicto de mantener relaciones con aquella mujer. Así pensaban la generala y sus hijas mayores. Pero ello no aclaraba cosa alguna. Aunque ambas estuviesen un tanto indignadas contra su madre por aquella marcha, tan precipitada que se asemejaba a una agüidad, no osaron exteriorizar su disgusto, en la turbación de los primeros momentos. Por otra parte, parecía les que su hermana Aglaya estaba mucho más al corriente de la razón de lo ocurrido que todas ellas, incluso su madre. El príncipe CH, sombrío como la noche, parecía absorto en profundos pensamientos. Durante todo el trayecto Lizabeta Prokofievna no le dirigió palabra, sin que él reparase, aparentemente, en el silencio de la generala. Adelaida quiso hacerle hablar. ¿Qué tío es ese del que hablaban y qué ha sucedido en San Petersburgo? Pero él, con rostro enojado, contestó vagamente que urgía hacer averiguaciones y que todo ello debían de ser cosas absurdas. Sin duda, repuso Adelaida, desistiendo de interrogar a su prometido. Aglaya conservaba toda su serenidad. Mientras volvían hizo observar que no era necesario correr tanto. Volviendo la cabeza descubrió a Mitchkin, que se esforzaba en alcanzarlos. Viendo su precipitación, la joven sonrió con burla y no tornó más la cabeza para mirarle. Cerca ya de la casa, encontraron al general que, llegando de San Petersburgo y no hallando a su familia, había salido a su encuentro. Lo primero que hizo el general fue pedir noticias de Eugenio Pavlovich. Lizabeta Prokofievna, cuyo rostro había adquirido una expresión amenazadora, pasó junto a su marido sin dignarse responderle ni aún mirarle. El aspecto de sus hijas y del príncipe Ch, hicieron comprender al general que corrían tiempos tempestuosos. Él mismo parecía víctima de una agitación insólita. Tomó vivamente por un brazo al príncipe Ch y le retuvo un momento a la puerta de la casa. Los dos hombres conversaron un momento a media voz y cuando aparecieron en la terraza y se acercaron a Lizabeta Prokofievna, los rostros de ambos delataban que habían recibido alguna noticia extraordinaria. Gradualmente todos fueron subiendo al gabinete de la generala, y solo quedó en la terraza Michkin, quien, sentado en un rincón, parecía esperar no se sabía qué. Pero él mismo no sabía lo que esperaba, ni por qué permanecía allí, ni siquiera por qué no se retiraba en vista del trastorno que cundía en la familia. Era como si, olvidando el universo entero, estuviese dispuesto a echar raíces en cualquier lugar para continuar allí dos años seguidos sin moverse. Llegaban desde arriba los ecos de una animada conversación. ¿Cuánto tiempo pasó a solas? Él mismo no habría sabido decirlo. Pero era tarde ya y obscurecía cuando Aglaya compareció en la terraza. La joven parecía tranquila, aunque un tanto pálida. Viendo a Michkin, a quien evidentemente no esperaba hallar en una silla en un rincón de la terraza, sonrió, con cierta perplejidad. ¿Qué hace usted aquí? Preguntó acercándose a él. El príncipe, confuso, tartamudeó una turbada respuesta y se incorporó precipitadamente. Pero Aglaya se sentó a su lado y él volvió a instalarse en la silla. Después de contemplarle con atención, la joven miró distraídamente hacia la ventana y volvió a fijar la vista en Michkin. ¿Acaso quiera burlarse de mí? Pensó el príncipe. Pero no, lo había hecho ya. ¿Quiere que pídate? Dijo ella tras un silencio. No, no sé. ¿Cómo puede no saberlo? Oiga otra cosa, si alguien le provocase a un desafío. ¿Qué haría usted? Quería preguntárselo antes, pero... Sí, sí, nadie va a desafiarme. Supongamos que le desafía. ¿Qué haría usted? ¿Asustarse? Creo que sí. Tendría miedo. ¿En serio? ¿Es usted cobarde? No, ¿acaso eso fuera decir demasiado? Repuso el príncipe y tras un momento de reflexión. Sonriendo, el cobarde es quien tiene miedo y huye, pero quien tiene miedo y no huye no es un cobarde. ¿Y usted no huiría? Tal vez no, repuso él, jovial. Las preguntas de Aglaya terminaron por hacerle reír. Yo, aunque soy una mujer, creo que no huiría, comentó ella, con talante casi ofendido. Pero, como de costumbre, usted se burla de mí y hace muecas, como suele, para parecer más interesante. Dígame, ¿no es verdad que lo corriente es batirse a doce pasos, e incluso a diez? Siendo así, necesariamente tiene que resultar uno de los dos muerto o herido. Opino que la gente muere pocas veces en duelo. Sí, ¿y Puchkin? Tal vez una casualidad. Nada de eso. Era un duelo a muerte y murió uno de los duelistas. La bala le hirió muy bajo y sin duda Dante se apuntó hacia arriba. Nadie dispara en otra forma. Por consecuencia, lo más probable es que Puchkin fuese herido por casualidad. Lógicamente no debió haber sido tocado. Así me lo han dicho personas competentes. Pues a mí, un soldado con quien hablé una vez, me dijo que, según las ordenanzas militares, cuando se despliega en guerrilla hay que apuntar a medio cuerpo. Así me lo dijo, a medio cuerpo. No al pecho ni a la cabeza. Luego pregunté a un oficial y me confirmó lo dicho por el soldado. Pero eso es debido, probablemente, a que en la guerra se dispara a mucha distancia. ¿Sabe usted tirar? No he tirado nunca. Y a lo mejor no sabe usted ni cargar una pistola. En efecto, no lo sé. Es decir, me hago cargo de cómo se hace, pero no he probado jamás. Entonces es como si no supiese, porque lo esencial es la práctica. Escúcheme, pues, y entérese, en primer lugar compre buena pólvora, no húmeda, sino muy seca, que es la mejor, según dicen. Pida la fina, pólvora de pistola y no de la que se emplea para cargar cañones. Las balas creo que las preparan los mismos armeros. ¿Tiene usted pistolas? No, ni las necesito, río el príncipe. Qué tontería. No deje de comprarlas. Elija las francesas o inglesas que, según dicen, son las mejores. Luego coja un dedal de pólvora, o acaso dos, y póngala en la pistola. Más vale que ponga un poco más. Atáquela con pelote. El pelote es necesario según dicen, aunque no sé por qué. Puede encontrarlo en cualquier sitio y, en caso necesario, sacarlo de un colchón. También hay puertas que tienen los burletes de pelote. Una vez introducido el pelote, mete la bala. Entiende, la pólvora primero, la bala después. Si no, no dispara. ¿Por qué se ríe? Deseo que se ejercite diariamente en el manejo de las armas de fuego y aprenda a tirar bien. Lo hará. El príncipe comenzó a reír. Aglaya, enojada, golpeó el suelo con el pie. La gravedad con que hablaba la joven sorprendió a Mitchkin. Pensaba confusamente que debía informarse, preguntar y, en todo caso, hablar de cosas más serias que del modo de cargar una pistola. Pero todo había huido de su mente. No sabía sino que Aglaya se encontraba sentada ante él y que ambos se miraban. Dijérale ella lo que le dijese, al príncipe le era poco más o menos lo mismo. Apareció en la terraza Iván Fedorovich, que salía con rostro grave, anheloso y resuelto. Ah, ¿eres tú, León Nikolaevich? ¿A dónde vas? Preguntó, aunque Mitchkin no daba la menor señal de proponerse cambiar de sitio. Ven conmigo. Quiero hablarte dos palabras. Hasta la vista, dijo Aglaya, tendiendo la mano a Mitchkin. La oscuridad que invadía la terraza ocultaba la expresión del rostro de la joven. Un minuto después, fuera ya de la casa y en compañía del general, Mitchkin se ruborizó de repente y apretó con fuerza su propio puño derecho. Al parecer, Epanchin llevaba el mismo camino que él. Pese a lo avanzado de la hora, parecía tener prisa y necesidad de ir a discutir algún asunto con alguien. Se puso a hablar a Mitchkin con mucha volubilidad y no poca incoherencia, mencionando frecuentemente el nombre de Elisabetta Prokofievna. De haber prestado Mitchkin más atención, habría le parecido que el general se proponía sondearle o hablarle francamente acerca de alguna cosa, pero que, no atreviéndose, daba rodeos en torno al tema. Desgraciadamente, el príncipe estaba tan absorto que al principio no entendió siquiera las palabras del general y cuando éste, parándose ante su interlocutor, le dirigió una pregunta a boca de jarro. Mitchkin hubo de reconocer que no había comprendido lo que se le decía. El general se encogió de hombros. ¿Qué personas tan raras son todos ustedes? Comenzó. No puedo entender los terrores y las ideas de Elisabetta Prokofievna. Sufre ataques de nervios, llora, dice que hemos sido deshonrados y puestos en ridículo. ¿Por quién? ¿Cómo? ¿Cuándo y por qué? Confieso que yo puedo ser censurado en algún sentido, pero, en el caso peor, es fácil poner coto a las insolencias de esa mujer, recurriendo en último extremo a la policía. Uno de estos días me propongo hablar con alguien que, espero, además, que todo se arregle por las buenas, sin violencias ni escándalos. Convengo también en que se presentan muchas posibilidades oscuras para el porvenir y que tampoco faltan complicaciones en el presente, que hay una intriga en todo esto, y el caso es que si aquí no se sabe nada, y allí tampoco, y si ni tú, ni yo, ni un tercero, ni un cuarto, ni un quinto, conocemos una palabra acerca de todo esto, ¿A quién preguntarlo? ¿Quieres decírmelo? A no ser que la mitad de ello sea fantástico, y real, reflejo, como, por ejemplo, la luz de la luna, u otra cosa por el estilo. Está loca, murmuró Michkin, recordando con pena la escena de antes. Si te refieres a esa mujer, te diré que yo he tenido la misma idea poco más o menos, y que eso no me quita el sueño ciertamente. Pero ahora creo que tu apreciación es justa y no insensata. Es una mujer sin sentido común, ¿cierto? Pero no una loca. Lo que ha dicho hoy sobre Capitón Alexievich lo acredita. Cierto que lo ha contado, con malignidad, tendiendo a miras particulares. ¿Quién es Capitón Alexievich? Dios mío, León Nikolaievich, no te enteras de lo que digo. Te he estado hablando de Capitón Alexievich hace un momento. Estoy tan conmovido, que aún me tiemblan los brazos y las piernas. Por eso he venido tan tarde de San Petersburgo. Capitón Alexievich Radomsky, el tío de Eugenio Pavlovich. ¿Qué? Preguntó el príncipe. Se ha matado a las 7 de esta mañana. Un anciano, un hombre considerado, un septuagenario, un epicúreo, y lo que ella ha dicho es muy verdadero, el suicida deja un fuerte desfalco en la caja pública que tenía a su cargo. ¿Y cómo ella? Lo sabe, ja, ja. ¿No ves que desde su llegada tiene en torno todo un estado mayor de admiradores? Si supieras los personajes que la visitan y piden el honor de serle presentados y esos visitantes, naturalmente, han podido informarla, porque a estas horas todo San Petersburgo conoce lo ocurrido, y la mitad de Pavlovsk, si no todo también, está al cabo de la calle. ¿Y con qué sagacidad ha sabido insinuar que Eugenio Pavlovich había dejado el servicio previendo esto? ¡Qué diabólica sugestión! Eso no es muestra de locura. Claro que me niego a creer que Eugenio Pavlovich supiese de antemano que tal día, a las 7. Pero ha podido presentirlo y yo, y todos nosotros, y el príncipe CH, esperábamos que Eugenio Pavlovich heredase una fortuna. Es horrible. Desde luego, no acuso de nada a Eugenio Pavlovich, pero, de todos modos, parece sospechoso. El príncipe CH ha quedado impresionadísimo. Una cosa tan extraña, ¿qué encuentra usted de sospechoso en Eugenio Pavlovich? Nada. Su conducta es muy honorable. No aludo a nada. Creo que su fortuna está intacta. Pero mi esposa no quiere ni oír hablar de él. Lo malo son todas estas catástrofes domésticas, estas menudencias o como las queramos llamar. Tú, León Nikolaevich, eres un amigo de la familia, en toda la extensión de la palabra, y se te puede explicar. Figúrate que, según parece, y a lo que acabamos de averiguar, Eugenio Pavlovich se declaró hace un mes a Aglaya y fue rechazado. Es imposible, exclamó. Mitch King con vehemencia. El general, en su asombro, quedó de pronto como clavado en el suelo. Es que sabes algo, preguntó. ¿Acaso, amigo mío, haya hecho mal en hablarte con esta franqueza, pero ha sido porque tú como eres un hombre tan excepcional. Dime, ¿sabes algo? No sé nada respecto a Eugenio Pavlovich, balbuceó el príncipe. Tampoco yo. En cuanto a mí, hijo mío, parece que todos quisieran verme muerto y enterrado. Nadie piensa que una situación así es insoportable para cualquier hombre. Hace un momento ha habido una escena espantosa. Te hablo como a un hijo. Lo más grave es que Aglaya se burla literalmente de su madre. Como acabo de decirte, hace un mes que tuvo una explicación con Eugenio Pavlovich y le rechazó abiertamente. Al menos eso han dicho sus hermanas, y, si bien lo exponen a título de conjetura, creo que han acertado. Aglaya es la mujer más fantástica y despótica que puedes imaginarte. Concedo que posee grandeza de alma e inmejorables cualidades de espíritu y de corazón, pero además es caprichosa, se burla de todos y, en una palabra, tiene un carácter infernal y también lleno de fantasías. Se ha mofado hace poco, en las barbas de todos, de su madre, de sus hermanas, del príncipe CH. Ya no hablo de mí, porque rara vez me perdona en sus burlas. Pero, en fin, la quiero mucho y me gusta casi más cuando me toma el pelo y creo que es por eso por lo que esa diablilla me quiere más que a los otros. Apuesto a que también se ha mofado de ti. Acabo de encontraros juntos, después de la tempestad que hemos tenido arriba, y estaba tan serena como si no hubiese sucedido nada. Michkin más ruborizado todavía, apretó el puño con fuerza otra vez, no dijo una sola palabra. Mi querido y bondadoso León Nikolaevich, continuó, Epanchin en un repentino arranque de sensibilidad, yo, y también Lisbeta Prokofievna, que te ha devuelto toda su estimación y que me estima más a mí a causa tuya. Aunque yo no comprenda el motivo. En resumen, ella y yo, te queremos y estimamos sinceramente, pese a todas las apariencias. Pero reconocerás, querido amigo, que lo que ahora se plantea, figúrate que hace un momento esa muchacha ha dicho fríamente. Estaba en pie ante su madre con aspecto de no conceder el menor valor a nuestras preguntas y sobre todo a las mías, porque, el diablo me lleve, se me ocurrió hablarle con tono severo, como cabeza de familia, que necedad, pues, como te digo, esa brujilla, con la sonrisa en los labios, nos ha dirigido esta insólita tirada, esa loca, me extraña que haya coincidido en esto contigo y lo peor es que luego agregó, ¿Cómo no os habíais dado cuenta hasta ahora de que lo está? Esa loca se propone casarme, cueste lo que cueste, con el príncipe león Nikolaievich. No ha dicho más, no ha explicado más, y se ha puesto a reír y mientras nosotros quedábamos con la boca abierta, ha salido dando un portazo. Luego he sido informado de lo que antes pasó entre vosotros dos y, escucha, príncipe, yo, yo creo que tú eres hombre poco susceptible y muy razonable. Bien, pues me ha parecido, no te ofendas, me ha parecido que Aglaya se burla de ti. No hay que tomárselo a mal, porque lo hace inocentemente, como una niña, pero es así, se burla de ti como de todos nosotros. En fin, adiós. Tú ya sabes nuestros sentimientos, nuestros sinceros sentimientos respecto a ti, ¿verdad? Son invariables y nada podrá modificarlos, nunca. Ea, tengo que dejarte, hasta la vista, nunca he estado tan sobreascuas, se dice así como ahora, y luego se elogian los encantos del veraneo. Vaya un día. Una vez solo, el príncipe miró en torno suyo, atravesó rápidamente la calle y se acercó a una casa que tenía la ventana iluminada. Entonces desdobló un trozo de papel que había apretado en la mano derecha durante toda su conversación con el general y, a la débil luz, leyó, mañana, a las 7 de la mañana, estaré en el banco verde, en el parque, y le esperaré. Tengo que hablarle de una cosa muy importante y que le concierne directamente. P.S. Espero que no enseñe usted esta nota a nadie. Me cuesta mucho trabajo hacerle esta recomendación, pero no me parece superfluo, dado su absurdo carácter, que me llena de rubor mientras escribo estas líneas. P.P.S. El banco verde a que me refiero es el que antes le indiqué. Debía caérsele la cara de vergüenza viendo que tengo necesidad de estas explicaciones. La nota había sido escrita precipitadamente y plegada de cualquier modo, sin duda un momento antes de que Aglaya bajase a la terraza. Michkin, presa de una agitación inexpresable, casi temerosa, se apartó de la ventana como un ladrón al verse descubierto y en su brusco movimiento de retroceso tropezó con un hombre que estaba tras él. He venido siguiéndole, príncipe, dijo aquel hombre. Es usted, Keller, repuso, sorprendido y algo alarmado, Michkin. Le buscaba, príncipe. Le esperé junto a la casa de Epanchin, donde yo, naturalmente, no puedo entrar y le he seguido cuando salió con el general. Disponga como quiera de Keller, príncipe. Estoy a sus órdenes y dispuesto a sacrificarme y a morir por usted. ¿Morir? ¿Por qué? Porque puede usted tener la certeza de ser desafiado. El teniente Molopsov, a quien conozco muy bien, personalmente no, pero, en fin, no es hombre que soporte una injuria. Respecto a Rogochin y a mí es posible que nos considere gente baja, y acaso no le falte razón, y, por lo tanto, usted es el único que puede responderle de la ofensa. ¿Usted tendrá que pagar los vidrios rotos, príncipe? He oído decir que Molopsov ha tomado informes sobre usted, y es seguro que mañana enviará a su casa algún amigo, si es que éste no está esperándole ya en ella. Si me honra usted eligiéndome como testigo, estoy dispuesto a correr el riesgo de ser enviado a servir como soldado raso y para decírselo le buscaba, príncipe. También usted viene a hablarme de duelos, exclamó el príncipe, y, con gran sorpresa de que le rompió a reír. El boxeador, incierto aún de si su oferta sería aceptada, sentíase muy excitado y casi le ofendió aquella risa. ¿Usted ha acogido a ese oficial por los brazos, príncipe? Un hombre de honor difícilmente puede tolerar ser ofendido así en público. En cambio él me ha dado un golpe en el pecho, río Michkin, y esa no es razón para que nos batamos. Yo me excusaré y todo concluido. Pero si no hay más remedio que batirse, me batiré. Casi prefiero que me lleven al terreno. Ja, ja. Ahora ya sé cargar una pistola. ¿Sabe usted cargarlas, Keller? Ante todo hay que comprar pólvora, y elegirla seca y fina, es decir, diferente a la que se emplea para cargar cañones. Se pone la pólvora en la pistola, se saca pelote del burlete de una puerta y después se introduce la bala, teniendo cuidado de poner la pólvora antes de la bala, porque si, no, no sale el disparo. Oye, Keller, ¿sabe usted que siento deseos de abrazarle, Keller? Ja, ja, ja. ¿De qué modo tan repentino ha aparecido usted hace un momento a mis espaldas? Ande, venga a beber champaña conmigo. Nos embriagaremos todos. ¿No sabe que tengo doce botellas de champaña en la bodega de Lebediev? Me las vendió anteayer. Llegaron a sus manos no sé de qué manera y se las adquirí todas. Voy a reunir un grupo de amigos. ¿Piensa usted dormir esta noche? Como siempre, príncipe. Pues le deseo sueños felices. Ja, ja, ja. Mitchkin atravesó la calle y se perdió en el parque, dejando muy intrigado a Keller. El boxeador no había visto nunca al príncipe en un estado tan raro y no le cabía imaginarle bajo aquel aspecto. ¿Acaso tenga fiebre, ya que es muy nervioso y todas estas cosas le han impresionado, pero no siente miedo? Esta gente no suele ser cobarde. Pensaba Kellerum. Champaña. Doce botellas. No está mal. Una docenita. Apuesto a que a Lebediev se las han regalado. Realmente este príncipe es muy amable. Me gusta la gente así. En fin, no hay que perder tiempo, si se trata de tomar champaña, el momento es este. Mitchkin, que, en efecto, estaba febril, erró largo tiempo a través del parque y al fin se encontró caminando a lo largo de un paseo de árboles. Más tarde recordó haber paseado unas treinta o cuarenta veces desde el banco de la cita de Aglaya a un elevado y añoso árbol situado cien pasos más lejos. Pero jamás hubiese podido, por mucho que se lo propusiera, recordar lo que pensó durante aquel paseo de una hora como mínimo. Además se descubrió dando mentalmente vueltas a una idea que provocó de repente su hilaridad, aunque la idea en sí no tuviese nada de cómica. Mas él experimentaba deseos de reír. Decíase que la suposición de un duelo no había podido surgir sola, de la mente de Keller, y que la charla sobre el modo de cargar las pistolas podía no ser a su vez meramente casual. Después otra idea atravesó su mente, como un rayo de luz. Antes, Aglaya ha bajado a la terraza donde yo estaba sentado en un rincón y se ha mostrado muy sorprendida al verme allá. Luego se rió, preguntándome si quería té. Pero ya llevaba esta nota en la mano, de modo que sabía que yo estaba en la terraza. ¿A qué vino su sorpresa? Ja, ja, ja. Sacó el papel del bolsillo y lo besó, pero un momento después se tornó pensativo. Es extraño, dijose tristemente al cabo de un minuto. En sus momentos de alegría intensa experimentaba siempre una tristeza inexplicable. Miró atentamente en torno suyo y se preguntó cómo había llegado hasta allí. Y, sintiéndose muy cansado, se acercó al banco para sentarse. Reinaba en torno profundo silencio. Ya no tocaba la música. Quizá no hubiese nadie en el parque. Debían de ser sobre las once y media. Era una de esas noches claras, tibias, serenas, no raras en San Petersburgo a primeros de junio. Pero en la avenida de umbrosos árboles donde Mitchkin se había sentado reinaba una oscuridad profunda. Si alguien en aquel momento le hubiese dicho que estaba enamorado, apasionadamente enamorado, habría se sorprendido ante la idea, rechazándola con indignación y si se le dijera que la carta de Aglaya contenía una cita de amor. Mitchkin se habría ruborizado oyendo tal lenguaje y acaso hubiera desafiado a quien lo empleara. Todo esto era perfectamente sincero. Respecto a ello no experimentaba duda alguna, no admitía ni la más mínima idea mixta acerca de la posibilidad de un amor entre Aglaya Ivanovna y él. Semejante pensamiento, la hipótesis de que un hombre como él pudiese ser amado, se le antojaba monstruosa. De haber algo en aquello debía de ser, según imaginaba, una broma de la joven, no obstante lo cual aceptaba la idea con perfecta indiferencia, como cosa absolutamente normal. Lo que le preocupaba era cuestión muy distinta. Antes el general, en su agitación, había dejado escapar la apreciación de que Aglaya se mofaba de todos y de Mitchkin en particular y Mitchkin admitía esta opinión y no se sentía lastimado por ello, así debía ser, a su juicio. Pero lo importante era que mañana la vería, se sentaría en el banco, a su lado, la contemplaría, oiríale contar cómo se carga una pistola. No deseaba otra cosa. Una o dos veces se preguntó también cuál sería aquel importante asunto que ella deseaba comunicarle y que le concernía tan directamente. No dudó un solo momento de la existencia real de semejante asunto, pero no pensó en él para nada, ni siquiera sintió el deseo de pensar. Un rumor de pasos rápidos en la arena le hizo levantar la cabeza. Un hombre, cuyo rostro resultaba impreciso en la oscuridad, llegó al banco y se sentó junto a Mitchkin. Este se acercó en brusco movimiento al recién llegado y reconoció el rostro pálido de Parfense Menovich. Hace tiempo que te buscaba. Ya sabía yo que andarías vagando por algún sitio así, dijo Rogochin, entre dientes. Era la primera vez que se hallaban cara a cara después de su encuentro en el corredor del hotel. Sorprendido por aquella aparición imprevista, Mitchkin permaneció unos instantes sin poder coordinar sus ideas, mientras una sensación cruel despertaba en su corazón. Rogochin adivinó sin duda el efecto que producía su presencia y, aunque desconcertado al principio, adoptó enseguida un aire desenvuelto que Mitchkin estimó artificial. Pero pronto notó que no lo era, y que Rogochin no experimentaba realmente embarazo alguno al hablar. Si en sus gritos y palabras había cierta turbación, ésta no pasaba de la superficie. Aquel hombre no cambiaba jamás. ¿Cómo me has encontrado aquí? Preguntó el príncipe, por decir algo. He ido a tu casa, Keller me ha dicho que estabas paseando por el parque y pensé, bien, lo encontraré allí. Estas palabras inquietaron a Mitchkin. ¿Qué quieres decir? Preguntó con voz alarmada. Rogochin se sonrojó, pero no agregó explicaciones. Recibí tu carta, León Nikolaevich. Todo es inútil, tiempo perdido, pero ahora vengo a buscarte de parte de ella. ¿Quiere hablarte por encima de todo? Necesita decirte una cosa urgente y me ha ordenado que fuese a tu casa esta noche misma. Iré a verla mañana. Ahora me vuelvo a casa. ¿Quieres venir? ¿Para qué? Ya te he dicho todo lo que tenía que decirte. Adiós. ¿Por qué no vienes? Preguntó el príncipe con dulzura. Eres un hombre asombroso, León Nikolaevich. Es imposible no admirarte de verdad, repuso Rogochin con amarga sonrisa. ¿Por qué? ¿Qué motivos tienes ahora para odiarme así? Replicó Mitchkin con entristecido acento. Bien sabes ahora que tus suposiciones son falsas. Desde luego, yo sabía que continuabas odiándome. ¿Y sabes por qué? Precisamente porque quisiste atentar contra mi vida. Pero te aseguro que el único Parfense Menovich a quien recuerdo es aquel con quien he fraternizado una vez cambiando nuestras cruces. Ya te decía en mi carta de ayer que no pensases en aquel delirio, y no eludieses mi presencia. ¿Por qué te apartas de mí? ¿Por qué retiras la mano? Te repito que todo aquello es un delirio para mí. Me consta en qué estado te encontrabas aquel día. Lo que te imaginas no existió ni puede existir. ¿Por qué ha de persistir nuestra enemistad? ¿Qué enemistad puede tenerse contigo? Contestó Rogochin, pagando con una risotada las afectuosas palabras del príncipe y hablando así, se había retirado, en efecto, dos pasos y mantenía las manos escondidas. Añadió pausadamente, con grave acento, es imposible que yo vaya ahora a tu casa. ¿Tanto me aborreces? No te quiero, León Nikolaevich, esa es la verdad. ¿Para qué? Pues, voy a ir a tu casa. ¿Pareces, príncipe, un niño encaprichado con un juguete? Pero no te haces cargo de las cosas. Lo que me dices, ya lo manifestabas en tu carta. ¿Y juzgas que no te creo? Creo en todas tus palabras. Sé que no me has engañado ni me engañarás nunca, y a pesar de todo no te quiero. Me decías que todo está olvidado, que no recuerdas otro Rogochin sino aquel con quien fraternizaste y no el que alzó un cuchillo sobre ti. Pero, y Rogochin sonrió de nuevo, ¿qué sabes tú lo que siento yo? ¿Acaso yo no me he arrepentido nunca de lo que he hecho y tú en cambio me envías tu perdón fraternal? Bien puede ser que hoy mismo yo pensara de otro modo y que lo hayas olvidado, atajó Michkin. Estoy seguro. Apuesto a que te apresuraste a tomar el tren de Pavlovsk, que en cuanto llegaste fuiste al lugar de la música y que buscaste a Anastasia Filipovna por todas partes, entre la gente, exactamente lo mismo que hoy. Y crees asombrarme diciéndome. Pero yo estoy seguro de que, de no hallarte en un estado que no te permitía pensar en otra cosa, no hubieses alzado el puñal sobre mí. Aquel día, por la mañana, mirándote, lo presentí. No sabes el estado en que te encontrabas. ¿Acaso la idea empezara a agitarse en mi cerebro cuando cambiamos nuestras cruces? ¿Por qué me llevaste a ver a tu madre? Era una precaución que tomabas contra ti mismo, ¿verdad? Lo hiciste sin darte cuenta, por una especie de instinto, como yo dudé de ti por instinto también. Los dos sentimos la misma impresión en aquel momento. Si tú no hubieses alzado la mano que Dios detuvo, sobre mí, yo habría sido muy culpable al haber sospechado en la forma que sospeché. No arrugues el entrecejo. ¿Por qué te ríes? Dices que no estás arrepentido. Pero es que no lo estarías aunque quisieras, porque me odias y aún suponiendo que yo procediese contigo tan ingenuamente como un ángel, tú no podrías sufrirme jamás mientras creyeses que ella me prefería en perjuicio tuyo. Todo eso no son más que celos. Mas yo, Parfense Menovich, voy a decirte la opinión que me he formado durante estos ocho días, que ella te ama quizá como a nadie. ¿No lo sabías? Incluso te diré que cuanto más te tortura, más te ama. No te lo dice, pero se adivina. ¿Por qué, en resumen, quiere casarse contigo? Alguna vez te lo dirá ella misma. Hay mujeres que gustan de ser amadas así, y ella es una. Deben de impresionarle mucho tu carácter y tu pasión por ella. No sabes que una mujer es capaz de atormentar cruelmente a un hombre, de someterle a crueles sarcasmos, sin experimentar un solo remordimiento de conciencia, solo porque se dice para sí, es verdad que le hago sufrir lo indecible. Pero más tarde le compensaré con mi amor, rogó Chin, tras escuchar a Michkin hasta el final, rompió a reír. ¿Acaso has encontrado una mujer semejante, príncipe? He oído algo por el estilo, pero no quería creerlo. ¿Cómo? ¿Qué has oído decir? exclamó Michkin, turbado y estremecido. Rogó Chin seguía riendo. Había escuchado a su interlocutor con cierta curiosidad, quizá no exenta de satisfacción, porque había sido una sorpresa y un consuelo para él oír las palabras cálidas, afectuosas, persuasivas, de Michkin. No he oído gran cosa, dijo, pero ahora veo que era verdad. Si no, cuando has hablado como acabas de hacerlo, es un lenguaje muy poco corriente en tu boca. De no haber sabido algo semejante sobre ti, no habría salido a buscarte ni me hallaría en el parque a estas horas. No te comprendo, Parfensemenovich. Hace tiempo que Nastasia Filipovna me ha hablado de eso, y hoy he podido observarlo personalmente cuando te vi sentado junto a aquella mujer, ante la orquesta. Ayer y hoy Nastasia Filipovna me ha asegurado que estás enamorado como un loco de Aglaya Ivanovna Epanchina. Pero eso no me importa, príncipe. Si tú no estás enamorado ya de él, ella lo sigue estando de ti. Bien sabes que está empeñada en casarte con la Epanchina. Se ha jurado conseguir ese matrimonio. Ja, ja, me ha dicho, no nos casaremos hasta que ellos no hayan ido a la iglesia antes. No lo comprendo, si te ama, y te ama con un amor infinito, ¿por qué quiere que te cases con otra? Siempre me dice, deseo verle feliz, y, por consiguiente, te ama. Ya te he dicho y escrito que Nastasia Filipovna tiene, tiene el cerebro perturbado, repuso el príncipe, que sufría cruelmente oyendo las palabras de Rogochin. Dios sabe, ¿acaso seas tú el que te equivoques? En fin, hoy, cuando me la llevé después del escándalo, me fijó el día de la boda, de aquí a tres semanas, y acaso antes, me ha asegurado que la conduciré a la iglesia. Lo ha jurado besando un ícono. Así que todo depende de ti, príncipe. Ja, ja, ja. ¡Qué insensatez! En cuanto a lo que se refiere a mí, lo que dices no sucederá nunca. Mañana iré a veros, y... Dices que está loca, interrumpió Rogochin. Entonces, ¿por qué todos la juzgan normal y solo tú la miras como una alienada, y sus escritos, de estar loca, se notaría en sus cartas? ¿Qué cartas? Preguntó Michkin, anheloso. Las que escribe a Aglaya Ivanovna. ¿No lo sabías? Pues ya lo averiguarás, te las enseñará ella misma. Es imposible, exclamó el príncipe. Vamos, León Nikolaevich, ya veo que solo estás empezando a recorrer tu sendero. Pero cuando te adentres más acabarás teniendo vigilantes a sueldo, pasarás en vela noche y día, espiarás cuanto suceda en torno a la que quieres y... No me hables más de eso, interrumpió vivamente Michkin. Escucha, Parfen, poco antes de tu llegada, yo paseaba solo y de pronto me puse a reír. ¿De qué? No lo sé, solo he recordado que mañana es mi cumpleaños precisamente y ahora es casi medianoche. Ven a mi casa para esperar, juntos, la llegada del día. Tengo vino, beberemos y tú desearás para mí lo que yo no sé desear personalmente. Yo, en cambio, haré votos por tu dicha. Si no quieres, devuélveme mi cruz. No me la enviaste al día siguiente de aquello. ¿La llevas aún sobre ti? Sí, respondió Rogochin. Bueno, acompáñame. Quiero que asistas al principio de mi nueva vida. ¿Por qué voy a inaugurar una existencia nueva? ¿No sabes, Parfen, que hoy ha empezado una vida nueva para mí? Lo veo y advierto que ha comenzado. No dejaré de decírselo a ella. No te hallas en tu estado normal, León Nikolaevich. Capítulo 4 Cuando se acercaba a su casa, Michkin quedó no poco maravillado al ver una numerosa y alegre reunión en su terraza, muy iluminada, sonaban joviales risas, altas voces, incluso se advertían señales de animada discusión. No era difícil comprender que los reunidos pasaban el tiempo de un modo muy agradable. Al subir a la terraza encontraron, en efecto, a todos bebiendo champaña. Algunos estaban ya medio veodos, lo que daba a entender que la orgía había empezado rato atrás. Los circunstantes en su totalidad eran conocidos de Michkin, pero resultaba raro que hubiesen acudido de consuno, ya que él no había invitado a nadie y solo por casualidad recordó poco antes que era el día de su cumpleaños. Has dicho que invitabas a champaña y estos tipos, han acudido en tropel, gruñó Rogochin, mientras ascendían a la terraza. Los conozco. No hay que llamarlos a grandes voces para que aparezcan, añadió con acritud de la tora de que recordaba un pasado harto reciente. Michkin fue acogido con gritos y enhorabuenas. Todos, unos muy vehementes, otros mucho más tranquilos, le rodearon, anhelosos de felicitarle, ya que todos sabían que aquel era el aniversario de su natalicio. La presencia de ciertos visitantes, Burdovsky, sobre todo, asombró a Michkin, pero lo que le maravilló casi hasta el espanto fue ver a Eugenio Pavlovich entre los reunidos. Casi no concedía crédito a sus ojos. Lebediev se apresuró a acercarse al príncipe para darle explicaciones. Estaba muy rojo y no parecía del todo dueño de su serenidad. A través de sus confusas palabras, el príncipe comprendió que aquella gente se había congregado allí del modo más natural que pudiera darse. El primero en llegar, por la tarde, había sido Hipólito, quien, hallándose mucho mejor, resolvió esperar en la terraza, tendido en un diván, el regreso de Michkin. Sucesivamente se habían reunido en torno suyo Lebediev, con toda su familia, el general Ivolgin, Burdovsky, que acompañaba a Hipólito, Gania y Ptitsin, que cruzaron casualmente ante la casa. Su llegada había coincidido con la escena de Anastasia Filipovna y el oficial, Keller, quien manifestó lo del cumpleaños y reclamó el champaña ofrecido, y, en fin, Eugenio Pavlovich, quien solo llevaba allí media hora. Colia, uniendo sus instancias a las de Keller, había insistido en que se celebrase a toda costa una pequeña fiesta. Lebediev, así apremiado, apresuróse a servir vino. Pero del mío, del mío, aseguraba a Michkin. Yo convido. Además tomaremos un bocado, mi hija lo está preparando ya. ¿Sabe lo que estamos discutiendo, príncipe? Recuerda la frase de Amlet, ser o no ser, un tema contemporáneo, moderno. Preguntas y contestaciones. El joven Terentiev está muy animado. No quiere acostarse. No ha bebido más que champaña, y eso no puede perjudicarle. Acérquese, príncipe, y corte la discusión. Todos le esperaban, todos echaban de menos su luminosa inteligencia. Michkin percibió la bondadosa y dulce mirada de Vera Lukianovna Lebedieva, que avanzaba hacia él abriéndose camino entre los reunidos, y le tendió la mano antes que a nadie. Ella, enrojeciendo de contento, le deseó una vida feliz a partir de aquel mismo día. Luego corrió hacia la cocina, donde los preparativos de la colación exigían su presencia. Ya desde antes de que llegara Michkin había abandonado la cocina tantas veces como pudo, para escuchar las charlas que tenían lugar en la terraza, aunque en general versasen sobre temas abstractos y harto extraños a la joven. En la habitación contigua, la hermana de Vera dormía sobre un baúl, con la boca abierta. En cambio, el hijo de Lebedieva, que se sentaba entre Hipólito y Colia, habría pasado con gusto dos horas escuchando. La animación de su rostro mostraba su interés en lo que en torno suyo se debatía. Le esperaba con interés y celebro verle llegar tan satisfecho, dijo Hipólito a Michkin, quien, tras recibir la felicitación de Vera, se había aproximado al enfermo para estrecharle la mano. ¿Por qué sabe que estoy tan satisfecho? Preguntó el príncipe. Se le nota en la cara. Salude a esos señores y venga luego a sentarse a mi lado. Le esperaba con especial impaciencia, dijo Hipólito, con acento significativo. Habiendo manifestado Michkin su temor de que una velada tan larga pudiese hacer daño al enfermo, éste contestó que le asombraba recordar que tres días antes había deseado morir, y que nunca se había sentido tan bien como esta noche. Burdowski, incorporándose en su silla, manifestó que sólo había venido para acompañar a Hipólito, que en su carta de días atrás reconocía haber escrito muchas necedades, y que ahora se encontraba sencillamente muy contento. Y, sin acabar, estrechó con efusión la mano del príncipe y volvió a sentarse. Una vez que hubo cambiado cumplidos con todos, Michkin se acercó a Eugenio Pavlovich, quien le tomó por el brazo, diciéndole a media voz, quisiera hablarle dos palabras a solas. Es un asunto muy importante. Separémonos un momento. Dos palabras, cuchicheó otra voz al oído de Michkin, mientras otro brazo se deslizaba bajo el que el príncipe conservaba libre. Michkin distinguió, con sorpresa, un rostro muy encarnado, que reía y guiñaba los ojos bajo una despeinada masa de cabellos. Reconoció en el acto a Ferdchenko, el bufón, que surgía ahora de nuevo, Dios sabía de dónde. ¿Recuerda usted a Ferdchenko? ¿De dónde sale usted? Dijo el príncipe, extrañado. Se ha arrepentido, clamó Keller, acercándose. Estaba escondido y no quería presentarse ante usted. Pero se reconoce culpable y se arrepiente. ¿Culpable? ¿De qué? Yo soy quien le he encontrado, príncipe, yo quien le he traído. Es uno de mis mejores amigos, y se arrepiente. Mucho gusto, señores. Siéntense con los demás. Ahora mismo estoy con ustedes, dijo Michkin, deseoso de librarse de ellos para hablar a solas con Radomsky. Realmente uno se divierte mucho en su casa, príncipe, empezó Eugenio Pavlovich cuando quedaron solos y aparte. He pasado media hora muy grata aguardándole. Lo que quería decirle, León Nikolaevich, es que he arreglado el asunto de Kurmichev, y por ello he venido a tranquilizarle. No se preocupe por nada. Kurmichev toma la cosa razonablemente, aparte que, a mi juicio, empieza por no tener razón. ¿A qué Kurmichev se refiere? A aquel oficial a quien antes sujetó, los brazos. Estaba tan furioso que quería enviarle los testigos mañana mismo, príncipe. ¿Qué sandez? Una sandez era, sin duda, y como tal habría terminado, pero hay personas que. ¿No le trae a usted otro motivo, Eugenio Pavlovich? Por supuesto, no es eso solo por lo que venía, Río Radomsky. Mañana a primera hora tengo que irme a San Petersburgo con motivo de ese lamentable asunto de mi tío. Imagine, querido príncipe, que cuánto se ha dicho es verdad, y todos lo sabían menos yo. Tanto me ha asombrado la noticia, que ni siquiera he visitado a la familia del general Epanchin, ni podré visitarla mañana, ya que estaré en San Petersburgo, ¿comprende? Puede que no vuelva hasta dentro de tres días. Para abreviar, le diré que mis cosas marchan bastante mal. Aunque no se trate de un asunto muy grave, he creído necesario mantener una franca explicación con usted, sin pérdida de tiempo, es decir, antes de marcharme. Si usted me lo permite, me quedaré aquí hasta que se vayan sus visitantes. No tengo nada que hacer y me hallo tan agitado que no lograría dormirme. Además, y aunque sea incorrecto molestar a una persona sin andarse con cumplidos, le diré con franqueza, querido príncipe, que he venido con el propósito de apelar a su amistad. Usted es un hombre sin par, o sea, en otras palabras, que no miente usted a cada momento, y acaso no haya mentido nunca y yo necesito, en determinado asunto, un consejero y un amigo, porque, a decir verdad, puedo contarme ahora entre las gentes desafortunadas, y volvió, a reír. Lo malo es, dijo Michkin, tras un momento de reflexión, que solo Dios sabe cuándo se marcharán esos amigos. ¿No sería mejor que saliésemos a dar una vuelta por el parque? Que me esperen y nada más, ya les pediré que me excusen. No, no. Por especiales razones, no deseo que se crea que hemos tenido una conferencia extraordinaria y misteriosa. Hay aquí gente que se interesaría mucho por conocer el trato que nos une. No lo sabía, príncipe. Más vale que mi visita se explique meramente ante su opinión como resultado de nuestras relaciones afectuosas y que no se figuren, qué sé yo, ¿me entiende? Dentro de un par de horas se retirarán, y entonces, le ruego que me conceda 20 minutos o media hora. Con mucho gusto. Celebro mucho oírle decir que median entre nosotros relaciones afectuosas. Le agradezco mucho su amabilidad. Pero usted me dispensará si me nota algo distraído. Como observará fácilmente, no consigo concentrarme en nada en este momento. Ya lo veo, murmuró Eugenio Pavlovich con una leve sonrisa. Parecía hallarse de un humor muy jovial. ¿Qué es lo que ve usted? exclamó el príncipe, con un sobresalto. Pero, Radomsky no contestó directamente. Continuó sonriendo y dijo, supongo, príncipe, que no pensará que he venido a engañarle, y de paso a hacerle hablar, ¿verdad? Michkin acabó, por reír también. ¿Qué ha venido usted a hacerme hablar? Es cosa evidente, repuso, y quizá lo sea igualmente que a engañarme un poquito también. Pero no le temo y, aunque no lo crea, ahora todo me da lo mismo y como, después de todo, es usted un hombre excelente, creo que terminaremos siendo buenos amigos. Me es usted muy simpático. Eugenio Pavlovich, es usted un hombre muy correcto, verdaderamente correcto, según me parece. En todo caso, es muy grato tratar con usted, sea por el motivo que fuere, concluyó Eugenio Pavlovich. Ea, voy a vaciar una copa a su salud. Me alegro mucho de hacerle esta visita. Ah, añadió, deteniéndose. ¿Ese joven, Hipólito Terentiev, ha venido a vivir con usted? Sí. Parece que no va a morir lo pronto que se creía. Y, nada. He pasado media hora charlando con él. Mientras ambos hablaban aparte, Hipólito, en espera de Michkin, no había dejado de observar a este y a Eugenio Pavlovich. Cuando ambos se acercaron a la mesa, el enfermo manifestó una nerviosidad febril. Estaba agitado, excitado, tenía la frente perlada de sudor. Sus ojos inquietos y brillantes expresaban una difusa impaciencia, su mirada vagaba de un sitio a otro sin fijarse en nada concreto. Aunque tomaba parte en la conversación general, su animación era puramente febril. No escuchaba lo que se decía, sus palabras eran incoherentes, irónicas y negligentemente paradójicas. No desarrollaba las ideas hasta el fin y a veces abandonaba de repente el tema que tratara con entusiasmo un minuto antes. Michkin supo, con sorpresa y disgusto, que le habían permitido beber dos copas grandes de champaña y que tenía antes y una tercera copa. Pero el príncipe no se informó de ello sino mucho más tarde. En aquel momento no estaba en condiciones de reparar en nada. Celebro que sea hoy precisamente el día de su cumpleaños, declaró Hipólito. ¿Por qué? Ahora se lo diré. Pero siéntese. En primer lugar, porque toda su gente está reunida aquí. Yo lo esperaba así y, por primera vez en mi vida, no he sido defraudado en mis esperanzas. Pero siento no haber sabido que era su cumpleaños, pues, de saberlo, habría venido con algún regalo, aunque acaso se lo haya traído de todos modos. Ja, ja, ja. ¿Cuánto falta para que amanezca? De aquí a un par de horas apuntará el sol, dijo Ptitzin, después de mirar su reloj. ¿Y qué necesidad hay de sol cuando tenemos tanta claridad que hasta podríamos leer aquí mismo? Comentó alguien. Quiero ver salir el sol. Debíamos beber a la salud del sol, ¿no le parece, príncipe? Hipólito hablaba a todos con imperiosidad y altanería, pero al parecer no se daba cuenta de ello. Bebamos. Pero usted debía irse a descansar, Hipólito, ¿no es cierto? No hace usted más que insistir en que me acueste. Es usted una verdadera niñera para mí. En cuanto salga el sol y comience a resonar en el cielo. ¿Qué poeta ha dicho, en el cielo comienza el sol a resonar? Es una cosa sin sentido, pero bella. Pues cuando resuene el sol en el cielo me iré a descansar. Lebediev, ¿será el sol la fuente de la vida? ¿Qué significa en el Apocalipsis la expresión las fuentes de la vida? ¿Ha oído usted hablar de la estrella del Apocalipsis, príncipe? He oído decir que Lebediev ve en esa estrella la red ferroviaria que cubre Europa. Comenzaron a sonar risas por todas partes. Lebediev se levantó de pronto. No, no, perdón, aquí no se trata de eso, dijo, agitando los brazos, como para contener la hilaridad. Con estos señores, porque todos estos señores, quiso aclarar, dirigiéndose a Michkin, sobre ciertas cosas. Eso es, y dio dos puñetazos en la mesa, lo que aumentó las risas generales. Lebediev se hallaba en su estado habitual de todas las noches, pero acababa de tener una discusión científica que le había irritado bastante y en casos tales solía prodigar a sus adversarios las muestras del más hondo desprecio. No es eso. Hace media hora, príncipe, se convino que nadie interrumpiría, que nadie reiría, que cada uno podría exponer su pensamiento libremente y que luego podrían aducirse réplicas y objeciones. Incluso por parte de los ateos que pudiese haber aquí y hemos otorgado la presidencia al general. Eso es, de otro modo, cabe poner en ridículo a cualquiera, incluso al que desarrolle la idea más profunda y más alta. Hable, hable, nadie le interrumpirá, exclamaron varias voces. Hable, pero no divague. En primer lugar, ¿qué estrella era esa? Indagó uno. No tengo la menor idea, repuso el general Ivolgin, que desempeñaba la presidencia con toda la dignidad propia del cargo. Me gustan mucho estas discusiones, príncipe, murmuraba entre tanto Keller, quien, muy bebido por cierto, se movía sin cesar en su silla, y también las políticas, y añadió interpelando a Radomsky, que se sentaba a su lado. Me encanta leer en los periódicos las sesiones del parlamento inglés, ¿sabe? No es que me interesen los debates, porque yo no soy un político, ¿comprende? Pero me parece admirable el modo que tienen de hablar esas gentes entre sí, el noble visconde que se sienta frente a mí, el noble conde que comparte mi opinión. Mi noble adversario cuya moción ha admirado a Europa. Todas esas expresiones, ese parlamentarismo de un pueblo libre, es lo que me seduce, príncipe. Le juro, Eugenio Pavlovich, que en el fondo he sido siempre un artista. Así que, según usted, exclamó Gania, los ferrocarriles son una maldición, constituyen la perdición de la humanidad, el veneno caído sobre la tierra para envenenar las fuentes de la vida. Aquella noche Gabriel Ardalionovich, parecía bastante animado y, a lo que estimó, Michkin, evidenciaba en su talante una especie de aspecto triunfal. La pregunta dirigida a Lebediev era pura broma, desde luego, sin más fin que acalorar al funcionario, pero acabó acalorándose él también. Los ferrocarriles no, rebatió Lebediev, con un sentimiento mixto de satisfacción intensa y violenta cólera. Los ferrocarriles, considerados en sí mismos, aisladamente, no corrompen las fuentes de la vida, pero todo aquello de que forman parte es lo que considero maldito en conjunto, toda esta tendencia de los últimos siglos, en su aspecto científico y práctico, es lo que probablemente puede considerarse maldito, en efecto. Maldito con certeza, o solo probablemente, es importante discernirlo, intervino Eugenio Pavlovich con seriedad. Es maldito, maldito, maldito con toda certeza, replicó, con vehemencia, Lebediev. Prudencia, Lebediev. Por las mañanas está usted mucho más ponderado, sonrió, Ptitzin. Pero por las noches soy más franco. Por las noches soy más franco y más sincero, afirmó fogosamente el empleado. Sí, más cándido, más preciso, más honrado, más respetable, y aunque con esto le descubra mi punto débil, me tiene sin cuidado y yo desafío a todos los ateos a contestarme, ¿cómo salvarán ustedes al mundo? ¿En dónde le encontrarán un camino normal? ¿Ustedes, hombres de ciencia y de industria, partidarios de la cooperación, de los salarios y de todo lo demás, en el crédito, ¿y qué es el crédito, a qué les conducirá el crédito? No pregunta usted poco, observó Radomsky. Mi opinión es que quien no se interese en tales cuestiones no es más que un Chenapan, por distinguido que sea. El crédito, por lo menos, conduce a la solidaridad general y al equilibrio de los intereses, sentenció Ptitzin. ¿Y conseguirá usted eso sólo con el crédito, sin recurrir a ningún principio moral, fundándose exclusivamente en el egoísmo privado y la satisfacción del bienestar material? La paz y la felicidad universales dependen sólo de la satisfacción de las necesidades, debo entenderlo así, señor mío. La necesidad universal de vivir, comer y beber, y la convicción plena y científica de que sólo se satisfarán esas necesidades mediante la asociación general y la solidaridad de intereses, es, me parece, una idea lo bastante sólida para ofrecer un punto de apoyo y una fuente de vida a la humanidad en los siglos venideros, dijo Gania, con calor. La necesidad de comer y beber o sea únicamente el instinto normal de conservación. Y no basta, el instinto de conservación personal es la ley común de la humanidad. ¿Quién le ha dicho semejante cosa? Intervino súbitamente Eugenio Pavlovich. Esa es una ley, sin duda, pero una ley no más ni menos normal que la de la destrucción, e incluso la de la destrucción personal. ¿Acaso la única ley normal de la humanidad consiste en el instinto de personal conservación? Ah, exclamó Hipólito de repente y contempló a Radomsky con extraña mirada. Pero notando que Radomsky reía, río él también, tocó a Colia con el codo y le preguntó nuevamente la hora. Después, cogió él mismo el reloj de plata de su amigo y examinó las manecillas con ansiedad. Luego, como olvidándolo todo, Hipólito se tendió en el diván, púsose las manos cruzadas tras la cabeza y miró al cielo. Medio minuto más tarde se incorporó, sentóse en una silla ante la mesa y prestó oído a las palabras de Lebediev, que rebatía apasionadamente la paradoja de Eugenio Pavlovich. Es una idea pérfida y burlona, una idea insidiosa e hiriente, vociferaba el funcionario. Ha sido lanzada aquí como una manzana de discordia, y, sin embargo, es justa. Usted, oficial de caballería e irónico hombre de mundo, a pesar de lo cual no está desprovisto de inteligencia, no sabe bien lo verdadera y profunda que su idea es. Sí, la ley de conservación personal y la de destrucción personal son igualmente poderosas en el mundo. El diablo seguirá conservando su imperio de siempre sobre la humanidad hasta un momento y un límite que no son desconocidos todavía. Se ríe, ¿no cree usted en el diablo? Pues yo le digo que la incredulidad en el diablo es una idea francesa, y un concepto frívolo. ¿Sabe usted quién es el diablo? ¿Sabe cómo se llama? Pues, no obstante, sin saberlo, se burla usted de su forma, a ejemplo de Voltaire, de sus patas ganchudas, de su cola, de sus cuernos, de todo eso que ustedes han inventado. En realidad, el demonio es un espíritu amenazador y potente y no tiene cuernos ni cola, ustedes son quienes le atribuyen esos detalles. Pero ahora no se trata de él. ¿Y, por qué sabe usted que no se trata de él ahora? Preguntó Hipólito, con una risa convulsiva. La idea es sutil e invita a pensar, aceptó Lebediev, pero tampoco se trata de eso. Se discutía si hemos debilitado o no las fuentes de la vida con la extensión. De los ferrocarriles, sugirió vivamente Colia. No precisamente de los ferrocarriles, impetuoso joven, sino en general con la tendencia de la que los ferrocarriles pueden ser considerado símbolo y expresión. Se nos asegura que ellos, al apresurarse, al precipitarse, al correr, trabajan por la dicha humana. La humanidad es ya demasiado industrial y demasiado agitada, deplora un pensador solitario. Sí, pero el fragor de los vagones que llevan pan a la humanidad hambrienta vale más que la tranquilidad de espíritu, replica triunfalmente otro pensador, del que hallamos ejemplares en todas partes y después continúa su camino, satisfecho. Pero yo, el despreciable Lebediev, no creo en los vagones que transportan pan para la humanidad. Porque, si les falta un principio moral de la acción, los vagones que transportan pan, pueden, fríamente, privar de él a parte de la humanidad, como ya se ha visto que sucede a veces. Son los vagones los que privan fríamente, insinuó uno. Lebediev no se dignó atender la interrupción. Se ha visto ya, repitió. Malthus se consideraba un amigo de la humanidad. Pero, cuando tiene principios morales inciertos, el más amigo de la humanidad es un antropófago, aún prescindiendo de hablar del desprecio con que la mira. Si quieren verlo, hieran la vanidad de uno de esos innumerables filántropos y verán como, para vengar su minúsculo amor propio, será capaz de prender fuego al mundo por sus cuatro costados y para ser justos. Hemos de confesar que todos somos lo mismo. Yo personalmente soy el más infecto de todos, sería capaz de acarrear el combustible y huir luego para ponerme a salvo. Pero tampoco se trata de eso. Pues entonces, ¿de qué? Es usted un cargante. Se trata de la anécdota siguiente, una anécdota de antaño, porque creo absolutamente necesario citar una ocurrencia de otros tiempos. En nuestra época, en nuestra patria, que, según creo, señores, ustedes aman tanto como yo, y por la cual, en lo que me concierne, estoy dispuesto a verter hasta la última gota de mi sangre. Al grano, al grano. En nuestra patria, como en Europa, terribles y generales hambres visitan la humanidad a épocas fijas. A lo que puedo recordar, ahora no se presentan sino cada cuarto de siglo, o, en otros términos, una vez cada veinticinco años. No discuto la exactitud absoluta de la cifra, lo esencial es que esas hambres son relativamente raras. Relativamente, ¿a qué? A las del siglo XII y a los anteriores y posteriores a él. Porque entonces, según aseguran los historiadores, las grandes escaseces sobrevenían cada dos o tres años, hasta el punto de que, dado tal estado de cosas, el hombre solía recurrir hasta la antropofagia, si bien, eso es cierto, a escondidas. Pues bien, uno de esos caníbales, al llegar a una edad avanzada, declaró espontáneamente y sin que le obligasen, que en el curso de su larga y mísera vida había personalmente dado muerte y devorado en el más profundo secreto a sesenta monjes y a algunos niños seglares. El número de estos no pasaba de seis, es decir, que resultaba insignificante en comparación al enorme número de eclesiásticos consumidos por aquel hombre. Respecto a los adultos seglares, se supo que no los tocaba jamás. Es imposible que eso sea cierto, exclamó el general, casi enojado. Suelo discutir con Lebediev a menudo, señores, y siempre sobre cosas de ese jaez, y no hace nunca sino contar absurdidades que molestan a todos los oídos. Lo que ha dicho no tiene la menor apariencia de verdad. Pues, y tu asedio de Kars, general y ustedes señores, deben saber que mi anécdota es rigurosamente verídica. Quiero advertirles, de paso, que la realidad, aunque sometida a leyes invariables, casi siempre parece inverosímil. A veces una cosa es tanto más real cuanto más inverosímil parece. ¿Cómo puede nadie comerse sesenta monjes? exclamaron riendo, los oyentes. De una sola vez, claro que no, pero el hombre los devoró en un lapso de quince o veinte años. La cosa así, resulta perfectamente comprensible y natural. ¿Natural? Natural, insistió Lebediev con tenacidad y suficiencia. No veo por qué aquel hombre no podía atraer a sus víctimas a un bosque o a cualquier lugar misterioso y hacer allí lo que he dicho. Tampoco discuto que la cantidad de muertos no sea extraordinaria y no acredite gula. Eso puede ser cierto, señores, observó el príncipe, de improviso. Hasta entonces había escuchado en silencio, sin intervenir en la conversación. A menudo reía de corazón con todos los demás, notoriamente satisfecho de ver que la gente se divertía, hablaba con animación y bebía en abundancia. ¿Acaso no hubiese dicho una palabra en toda la noche de no ocurrírsele aquella inesperada salida? Ya la sazón habló con tal seriedad que todos le miraron, curiosos. Quiero decir, señores, que antaño había grandes hambres con mucha frecuencia. Así lo tengo entendido, aunque no conozco bien la historia y creo que no podía ser de otro modo. Cuando yo vivía en Suiza miraba con estupor las ruinas de antiguos castillos feudales encaramados sobre rocas escarpadas, a media versta de altura como mínimo en línea vertical, lo que significa varias millas de senderos tortuosos para llegar hasta ellos. Ya saben lo que es un castillo, una montaña de piedras, un trabajo tremendo, increíble. Los que los construían eran los siervos. Además, debían pagar toda clase de impuestos y mantener a sus señores. ¿De qué vivirían, pues, y cuándo encontrarían tiempo para dedicarse a las labores de la tierra en provecho propio? Es seguro que pocos debían cultivarla y que los más debían perecer de hambre. Lo que yo me pregunto con frecuencia es cómo la gente ha podido resistir, sin ser aniquilada, tanta miseria. Lebediev no se ha engañado ciertamente al decir que entonces debía de haber antropófagos, y en gran número. Pero, esto admitido, quiero preguntarle, ¿cuál es su conclusión? Lebediev, hablaba con seriedad al dirigirse al funcionario, de quien todos se mofaban, y su tono, exento de toda ironía, contrastaba cómicamente con el de los demás. De seguir así, corría el riesgo de que incluso se burlasen de él, mas no lo advertía. Radomsky se inclinó hacia Michkin y le cuchicheó al oído, ¿no ve usted que ese hombre está loco, príncipe? Antes me ha dicho que le atrae la profesión forense y que piensa examinarse de abogado. Habrá que verlo. Mi conclusión, dijo Lebediev, con voz tonante, contiene la respuesta a uno de los mayores problemas de antaño y de Ogaño. El culpable concluyó entregándose a las autoridades. Dadas las costumbres de entonces, ¿qué torturas no le esperaban, qué instrumentos de suplicio no se ofrecían ante él, que le impulsó a denunciarse? ¿Por qué no se detuvo meramente en la cifra de sesenta víctimas, ocultando el secreto hasta la hora de su muerte? ¿No podía dejar en paz a los monjes e ir a hacer penitencia en un desierto? Pero esta es la clave del enigma. Para él había algo más fuerte que los suplicios, la rueda, el fuego, el potro, algo más fuerte que una costumbre de veinte años. Un sentimiento íntimo más poderoso que todas las calamidades de entonces como el hambre, las torturas, la lepra, una idea que, guiando los corazones y ampliando las fuentes de la vida, hacía soportable a la humanidad de aquel infierno. Pues bien, muéstrenme algo semejante en nuestro siglo de vicios y de ferrocarriles. Ya sé que debía decirse en nuestro siglo de vapores y de ferrocarriles, pero yo digo en nuestro siglo de vicios y de ferrocarriles, porque puedo estar borracho. Pero tengo razón. Señálenme una sola idea que ligue entre sí a los hombres con la mitad de fuerza que aquella los unía en tales siglos. Y aún se atreven ustedes a sostener que las fuentes de la vida no se han debilitado y corrompido bajo esa estrella, dentro de esa red en que los hombres se encuentran apresados. No me hablen de prosperidad, de riquezas, de la rareza de las carestías, de la rapidez de los medios de transporte. Hoy hay más riquezas, pero menos fuerza. Ya no existe idea alguna que una los corazones, todo se ha ablandado y relajado, todo está lisiado y nosotros también. Todo, todos. Pero en fin, no se trata tampoco de eso, respetable príncipe. Se trata ahora de prepararnos para la colación que vamos a ofrecer a nuestros visitantes. Las palabras de Lebediev habían indignado a varios de los concurrentes. Debe advertirse que en el intermedio se habían descorchado varias botellas más, pero su inesperada conclusión apaciguó los ánimos por completo. El propio Lebediev definió tal modo de terminar su perorata como un hábil procedimiento abogacil de hacer cambiar de aspecto un asunto. El buen humor de los visitantes se manifestó con nuevas risas. Todos, levantándose, comenzaron a pasear por la terraza para desentumecer los miembros. Solo Keller se manifestó descontento y extremadamente agitado cuando Lebediev acabó su discurso. Iba de uno a otro, exclamando con fuerte voz, es monstruoso. Ataca la cultura, elogia el atraso del siglo XII, hace espavientos a todo y, sin embargo, es un hombre puro. ¿Quieren decirme cómo se ha arreglado para comprar esta casa? En otro rincón, el general Ivolgin peroraba ante un grupo de oyentes, dirigiéndose en particular a Ptitsin, a quien había cogido por un botón de la levita. He conocido, decía, a un verdadero intérprete del Apocalipsis, el difunto Gregorio Semenovich Burmistrov. Era un hombre que traspasaba los corazones como un dardo de fuego. Ponía celentes, abría un enorme libro encuadernado en negro, y ello, y su barba blanca, y las dos medallas que pregonaban sus actos caritativos, añadían más prestigio a su persona. Comenzaba a hablar en tono severo. Los generales se inclinaban ante él, las damas se desmayaban. Pero este tipo concluye su discurso con el anuncio de un ágape. Eso rebasa todos los límites. Ptitsin, cuando cayó el general, hizo ademán de buscar su sombrero, pero, si había pensado marcharse ello fue una idea fugaz, ya que no la llevó a efecto. Antes de que los reunidos se levantaran de la mesa, Gania había dejado de beber y apartado su vaso. Una sombra se extendía sobre su rostro. Luego, levantándose también, fue a sentarse junto a Rogochin. Dijérase que existían entre los dos las más amistosas relaciones. Rogochin, que al principio había estado a punto de marcharse sin que los demás lo notaran, permanecía ahora sentado, inmóvil, con la cabeza baja, olvidado de su proyecto de irse. Durante toda la velada no bebió una gota de vino y se le veía sumido en ondas reflexiones. Solo de cuando en cuando alzaba la vista y examinaba a los presentes. Parecía como si esperase algo muy importante para él y dijérase que únicamente tal espera le había decidido a no retirarse. Michkin solo había bebido dos o tres vasos de champaña y en consecuencia no se encontraba sino muy moderadamente alegre. Al levantarse de la mesa sus ojos hallaron los de Radomsky, y, recordando la explicación que debía tener con él, sonrió con gentileza. Eugenio Pavlovich hizole una indicación con la cabeza, mostrándole a Hipólito que dormía tendido en el diván. Dígame, príncipe, ¿por qué este condenado mozo ha venido a su casa?, preguntó Radomsky, con evidente malicia. Apuesto a que trama alguna cosa. He observado, o al menos creído observar, repuso Michkin, que usted, hoy, se preocupa mucho de Hipólito. Es así, Eugenio Pavlovich, a lo que puede añadirse que, dada mi situación personal, debía preocuparme de otras cosas. Yo mismo me extraño de que esa desagradable fisonomía atraiga invenciblemente mi atención desde el principio de la noche. Yo opino que tiene una cabeza muy hermosa. Mire, mire, exclamó Radomsky, haciendo el brazo del príncipe. Mire, Michkin examinó a su interlocutor con redoblada extrañeza. Capítulo B Chica Hipólito, que se había dormido cuando Lebediev llegaba al fin de su discurso, despertó de pronto como si alguien le hubiese descargado un golpe en el pecho. Se estremeció, incorporóse, miró en torno suyo y palideció. Sus ojos se pasearon por los rostros de los circunstantes con cierta expresión de inquietud, y cuando la memoria y la reflexión volvieron a su mente, no fue ya inquietud, sino terror, lo que reflejó su semblante. ¿Se van ya? ¿Ha terminado todo? Sí, ha salido el sol, inquirió ansiosamente, tomando el brazo de Michkin. ¿Qué hora es? Dígamelo. Por el amor de Dios, he dormido mucho, cuánto tiempo, añadió con desesperación, como si el dormir se le pusiera en riesgo de perder algún negocio de que dependiese todo su destino. ¿Sólo ha dormido usted siete u ocho minutos? Contestó Radomsky. Ah, ¿sólo eso? Entonces yo, y respiró hondamente, como si quedase aliviado de una carga penosa. Acababa de comprender que no había terminado todo, que aún no era de día, que los presentes no se levantaban para irse, sino para hacer colación y que si algo había concluido era únicamente la perorata de Lebediev. Sonrió, pues, y las manchas rojas sintomáticas de la tuberculosis animaron sus mejillas. Veo que ha contado usted los minutos de mi sueño, Eugenio Pavlovich, dijo, con mofa. Ya he notado que desde el principio de la velada no me quita usted la vista de encima. Ah, Rogochin, le he visto hace unos instantes en sueños, murmuró al oído de Michkin, señalándole a Parfensemenovich, que se sentaba ante la mesa y pasando sin transición a una idea diferente, preguntó, y el orador, ¿dónde está Lebediev? ¿Ha terminado de hablar? ¿Qué decía? ¿Es cierto, príncipe, que ha asegurado usted en una ocasión que la belleza salvaría al mundo, señores, exclamó, dirigiéndose a todos, el príncipe afirma que la belleza salvará al mundo y yo afirmo, a mi vez, que la causa de que tenga ideas tan curiosas, es que está enamorado, está enamorado, señores. En cuanto le he visto entrar me he convencido de ello. No se ruborice, príncipe, va usted a darme lástima. ¿Qué clase de belleza será la que salve el mundo? Colia me lo ha dicho. ¿Es usted cristiano ferviente? Colia me asegura que sí. Michkin le miró con atención, en silencio. ¿Por qué no me contesta? ¿Cree usted que le aprecio mucho? Preguntó bruscamente Hipólito. No lo creo. Opino que no me aprecia nada. ¿Cómo, ni después de nuestra entrevista de ayer? ¿No he sido franco con usted ayer? Ayer ya sabía que usted no me apreciaba. ¿Por qué? Porque estoy celoso de usted y le tengo envidia, ¿verdad? Siempre lo ha creído usted así, y lo cree ahora. Pero, en fin, no sé por qué he hablado de esto. Quiero champaña. Una copa, Keller. No puede usted beber más, no lo permitiré. Y Michkin se apresuró a apartar la copa que el enfermo tenía antes y, en realidad no le falta razón, reconoció Hipólito, pensativo. ¿Qué se diría, después? Aunque, en rigor, ¿qué importa lo que digan? No es cierto, no lo es. Que digan después lo que quieran, ¿verdad, príncipe? ¿Por qué inquietarnos, yo y todos los demás, por lo que sucede después? Pues, estoy medio dormido aún y he tenido un sueño espantoso, ahora lo recuerdo. No le deseo semejantes sueños, príncipe, aunque acaso no le estime en verdad. Pero que no se estime a un hombre no es razón para desearle mal, ¿eh? ¿Y por qué haré estas preguntas? Me paso la vida preguntando. Deme la mano. Bueno, quiero estrechársela con calor, así, me ha tendido usted la mano. De modo que sabía que yo iba a estrechársela sinceramente. Bien, no beberé más. ¿Qué hora es? Pero no es preciso que me lo digan. Bien sé la hora que es. Ha llegado la hora. Este es el momento. ¿Van a servir la comida en aquel rincón? ¿Queda libre esta mesa? Muy bien, señores, yo, veo que no escuchan. Me proponía leerles una cosa, príncipe. La comida es sin duda muy interesante, pero, y de pronto, entre la sorpresa general, Hipólito sacó del bolsillo de su levita un fajo de papel, cerrado con un enorme sello rojo y lo puso en la mesa, ante sí, aquella insólita circunstancia produjo mucho efecto. Los reunidos esperaban algo raro, pero no de tal estilo. Eugenio Pavlovich se agitó en su silla. Gania se precipité hacia la mesa y rogó. Chin hizo lo mismo, con una expresión como de airado enojo, tal que si le constara la finalidad de la escena. Lebediev, que estaba junto a Hipólito, se acercó más, mirando el fajo de papel con sus ojillos curiosos, cual si quisiera adivinar de qué se trataba. ¿Qué le pasa? Preguntó Michkin al joven, con inquietud. Cuando salga el sol descansaré, príncipe, ya lo he dicho. Palabra de honor, repuso Hipólito. Ya lo verá. Pero es posible que no se me crea capaz ni de abrir este paquete, añadió, paseando indistintamente sobre todos una mirada de desafío. Michkin notó que el pobre muchacho estaba algo tembloroso. Ninguno de nosotros lo supone así, manifestó. ¿Cómo se le ocurre una idea tan extraña? ¿Qué sucede, Hipólito? ¿Qué le pasa? ¿Qué ocurre? Inquirían los visitantes y todos se acercaron, a pesar de que algunos habían empezado ya a comer. El paquete y su sello rojo parecían ejercer un influjo magnético sobre todos. Yo he escrito esto ayer, después de prometerle venir a su casa, príncipe. Este trabajo me ha ocupado todo el día de ayer y parte de la noche. Lo terminé por la mañana. Me dormí poco antes de alborear, y tuve un sueño. No valdría más dejarlo para mañana, sugirió el príncipe con timidez. Mañana no habrá tiempo, e Hipólito rió histéricamente. Pero no se preocupen, mi lectura solo durará cuarenta minutos o, a lo sumo, una hora. Fíjense cómo se ha despertado la curiosidad general. Todos se acercan, miran el envoltorio. Si yo no hubiese puesto el escrito bajo sobre, el efecto habría sido nulo. Lo que es el misterio. Lo abro o no, señores, interrogó, riendo como antes. Un secreto, un secreto. Recuerda príncipe, quien dijo que ya no habría tiempo, lo profetizó en el apocalipsis un ángel grande y poderoso. Vale más no leer eso, declaró Radomsky, con inquieta expresión que extrañó a algunos. No lo lea, apoyó Michkin, poniendo la mano sobre los papeles. No es momento de lecturas, comentó alguien. Ahora vamos a comer. Un artículo destinado a alguna revista, inquirió otro. Seguramente será aburrido, acrescentó un tercero. ¿Pero qué es? Preguntaban los demás. La inquietud que revelaba el ademán de Michkin pareció contagiar al propio Hipólito. Así, no leo, dijo al príncipe en voz baja, con una sonrisa forzada que crispó sus labios lívidos. No leo, insistió envolviendo a todos en una mirada donde se leía el ardiente deseo de desahogarse y luego, dirigiéndose otra vez a Michkin, también, interrogó, ¿tiene usted miedo? ¿De qué? Replicó el interrogado, cuya expresión cambió de un modo evidente. Hipólito se alzó bruscamente, como si le hubiesen arrancado de su asiento. ¿Hay quien tenga una pieza de veinte copex, o una moneda pequeña cualquiera? Preguntó. Tome, repuso Lebediev, ofreciendo una a Hipólito, y pensando que el joven debía haber enloquecido. Ver a Lukianovna, dijo Hipólito con animación, tome esta moneda y arrójela al aire, sobre la mesa. Vamos a decidir a cara o cruz. Si sale cruz, leo. La joven, alarmada, miró sucesivamente la moneda, a Hipólito y a su padre. Luego hizo lo que le decían, muy turbada y levantando los ojos, como si fuese cosa prohibida mirar la moneda. Esta cayó sobre la mesa, era cruz. La decisión de la suerte pareció consternar a Hipólito. Hay que leer, exclamó, pálido como si acabase de serle notificada su sentencia de muerte. Guardó silencio durante unos segundos y luego, estremeciéndose y mirando con singular expresión de franqueza a quienes le rodeaban, continuó. ¿Qué es esto? ¿Es posible que yo acabe de jugar mi suerte a cara o cruz? Es una particularidad psicológica sorprendente, exclamó hablando a Michkin con acento delator de una extrañeza profunda. Y, como una persona que recobra la conciencia de sí misma, prosiguió, con animación, es, es inconcebible. Tome nota de esto, príncipe, ya que usted, según me han dicho, recoge datos relativos a la pena de muerte. Ja, 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 qué absurdo, Dios mío. Se sentó en el diván, acodóse en la mesa y apoyó la cabeza en las manos. Es casi una vergüenza. Pero, ¿qué más da que lo sea?, añadió, casi en el acto, levantando el rostro y enseguida, con súbita resolución, anunció, Voy a rasgar el sobre, señores. Pero conste que no obligo a nadie a escuchar. Sus manos temblaban de emoción mientras abría el paquete, del que sacó varias hojas pequeñas de papel de cartas cubiertas de una apretada escritura. Una vez puestas ante él, comenzó a ordenarlas. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué va a leernos?, murmuraban algunos, malhumorados. Los demás callaban. Todos atendían con curiosidad. ¿Acaso esperasen realmente algo extraordinario? Vera, inmóvil tras la silla de su padre, casi lloraba de temor. Colia no estaba menos inquieto que la joven Lebediev, que ya se había sentado, incorporóse a medias, y acercó las luces a Hipólito para que leyese mejor. Ahora verán lo que es esto, señores, dijo el muchacho iniciando la lectura, explicación necesaria lema, a premuale de eluje. El diablo me lleve, exclamó vivamente, con un movimiento tal como el que haría de haberse quemado. ¿Es posible que se me haya ocurrido un lema tan tonto? Pero, atención, señores, les aseguro que, en resumen, puede que esto no sea sino una colección de monstruosas sandeces. Se trata sólo de ideas personales. Si creen ustedes que hay aquí algo de misterioso, de, en una, palabra, de prohibido. Lee sin más preámbulos, atajó Gania. ¿Cuánta afectación?, añadió otro. Demasiadas palabras, apoyó Rogochin, hablando por primera vez en aquella noche. Hipólito le miró. Cuando los ojos de ambos se encontraron, Rogochin sonrió con amargura y pronunció con voz lenta las siguientes extrañas palabras, Ese no es el camino oportuno, muchacho, no es el camino. Nadie, de cierto, comprendió bien lo que Rogochin quería decir, mas, aún así, su frase produjo una rara impresión en el auditorio. A todos se les ocurrió en el instante la misma idea. Las palabras de Rogochin causaron en Hipólito un efecto tremendo, acometióle tal temblor que Michkin hubo de alargar el brazo para sostenerle, y seguramente habría estallado en gritos, de no ahogársele la voz en la garganta. Durante un minuto no consiguió articular una palabra, ni dejó de mirar a Rogochin. Al fin pudo pronunciar, así que era usted, era usted, yo, yo, que, repuso Rogochin, perplejo. Hipólito, presa de repentina ira, enrojecido el rostro, clamó, con vehemencia, era usted quien entró en mi cuarto la semana pasada, por la noche, entre una y dos de la madrugada, el día en que yo le visité por la mañana, era usted, confiéselo, era usted, la semana pasada, por la noche, te has vuelto loco, muchacho, Hipólito, sin hablar, llevose el índice a la frente y reflexionó por un instante, de improviso, la débil y temerosa sonrisa que crispaba sus labios adquirió una expresión maligna, casi triunfal. Era usted, repitió, casi en un murmullo, mas con intensa convicción. Usted entró en mi cuarto y se sentó, sin hablar, en una silla, junto a la ventana. Allí permaneció una hora o más, porque llegó hacia las doce o la una y eran más de las dos cuando se fue. Era usted, usted. Pero lo que no puedo comprender es por qué fue a espantarme, a torturarme, y en su rostro se pintó, una expresión de odio inmenso. Su cuerpo se estremecía de pies a cabeza. Van a saberlo todo, ahora mismo, señores. ¿Por qué yo? Hació precipitadamente su manuscrito. Las hojas no estaban en orden y no consiguió intercalarlas debidamente sino con mucho trabajo. Le temblaban las manos terriblemente. ¿Está loco, o delira? Dijo Rogochin a media voz. Al fin comenzó la lectura, titubeante y poco inteligible durante los primeros cinco minutos a causa de la emoción que obstruía la garganta del lector, luego clara y distinta cuando su voz se afirmó. En ocasiones, fuertes accesos de tos le interrumpían. Estaba muy ronco cuando llegó a la mitad de su artículo. A medida que avanzaba en la lectura se animaba más y los oyentes experimentaban una impresión cada vez más penosa. El trabajo rezaba así, una explicación necesaria a pre-Mois le deluje. Ayer por la mañana el príncipe vino a mi casa y en el curso de nuestra conversación me propuso ir a vivir con él en su villa. Yo sabía que él habría de insistir en tal sentido, y estaba seguro de que, para persuadirme a aceptar su oferta, me diría, la muerte le será más dulce en el campo, entre personas y árboles, porque es así como se suele expresar. Pero hoy no pronunció la palabra muerte, sino que dijo, la vida le será más dulce, lo cual, dada mi situación, viene a ser, poco más o menos, lo mismo para mí. Le pregunté qué importancia atribuía a esos árboles de que tanto me hablaba y que se pasa la vida poniéndome ante los ojos. Su contestación me hizo conocer algo que me sorprendió, parece que yo mismo dije la otra tarde que había ido a Pavlovsk para ver los árboles por última vez. Le contesté que en el momento de la muerte era igual tener a la vista árboles o un muro de ladrillo y que, para quince días, no merecía la pena andar con tanto cumplido. El príncipe no se negó a reconocerlo, pero dijo que, a su juicio, el aire puro y el verdor producirían en mí sin duda un cambio físico. Creía también que mi agitación y mis sueños no serían iguales en el campo, y que acaso resultaran menos penosos. Le hice notar, riendo, que su lenguaje trascendía a la legua a materialismo, a lo que me contestó con su sonrisa habitual que él había sido siempre un materialista. Como no miente nunca, comprendí que no decía palabras vanas. Su sonrisa, que ahora he observado bien, es muy agradable. No sé si le estimo o no, me ha faltado tiempo para quebrarme la cabeza con esa pregunta. Solo quiero hacer constar una cosa, el odio que le profecé desde hace cinco meses se ha desvanecido por completo en estas últimas semanas. ¿Quién sabe si no fui a Pavlovsk solo para verle? ¿Por qué, si no, y por qué, de todos modos, salí de mi alcoba de enfermo? Un condenado a muerte no debe moverse de su rincón y de no haber tomado ahora mi decisión final, de no haber resuelto aguardar hasta el último instante. No abandonaría mi cuarto por nada en el mundo y no aceptaría la oferta de ir a casa del príncipe, en Pavlovsk. Necesito apresurarme para concluir de hoy a mañana esta explicación. No voy a tener el tiempo de releer y corregir mi trabajo. La segunda lectura que haga de él será la que realice mañana ante el príncipe y las dos o tres personas que cuento encontrar en su casa y como en esto no habrá una sola palabra falsa, sino que todo será verdad, la última y pura verdad. Tengo la curiosidad de saber qué impresión producirá sobre mí mismo en la hora y momento en que vuelva a leer lo que escribo. Por lo demás era perfectamente inútil escribir última verdad, ya que si no vale la pena el vivir cuando solo se tienen 15 días ante uno, tampoco vale la pena el mentir para tan poco tiempo. Y esta es la mejor prueba de que no voy a escribir sino la verdad, nota, no olvidar esta idea, actualmente, no estaré loco, al menos a ratos. Me han dicho que, a veces, en la última fase de su dolencia, los tuberculosos pierden a menudo momentáneamente la razón. Comprobarlo mañana observando la impresión que la lectura causa en los oyentes. No dejar de aclarar por completo este punto, pues sin ese esclarecimiento previo no es posible actuar. Creo que acabo de escribir una tremenda tontería, pero ya he dicho que no tengo tiempo de corregir. Aunque observe que me contradigo de una línea a otra, no haré la menor corrección. No cambio nada, adrede, porque deseo comprobar mañana si sigo un curso lógico en mis pensamientos y si reparo en mis errores. De ser así, puedo dar por exactas todas las conclusiones que he formulado razonando desde hace seis meses en esta habitación. En otro caso, sabré que no son más que delirios. Si hace dos meses fuera, como ahora, a dejar en definitiva esta habitación y despedirme del muro de Meier, tengo la certeza de que me habría entristecido. Pero ahora no siento nada, aunque mañana voy a abandonar para siempre la habitación y el muro. Así, pues, mi convicción de que, para dos semanas que faltan, no merece la pena lamentar nada ni entregarse a una impresión cualquiera, ha triunfado de mi carácter y acaso desde ahora domine todos mis sentimientos. Pero es esto verdad? ¿Es cierto que mi carácter y naturaleza están totalmente vencidos? Si en este momento me sometieran a tortura, sin duda comenzaría a gritar en vez de decir que el sufrimiento es insignificante cuando solo quedan 15 días de vida. Ahora bien, ¿es cierto que solo me quedan 15 días de vida? La otra tarde, en Pavlovsk, falté a la verdad. Botkin no me dijo nada, ni me reconoció nunca. Hace una semana me visitó un estudiante de medicina llamado Kislorodov, hombre materialista, nihilista e incrédulo. Por eso precisamente quise saber su opinión, yo deseaba hallar una persona que me dijese la verdad sin rodeos. Y, en efecto, me dijo, no solo sin rodeos, sino incluso con visible satisfacción, lo que me pareció demasiado, que me quedaba como un mes de vida, y acaso algo más en circunstancias favorables, pero que también podía acabar mucho antes. Según él, puedo morir de repente en cualquier momento, por ejemplo, mañana, se han visto casos así, me dijo. Ante ayer mismo, en Colomno, una señora joven, tuberculosa, en condiciones muy semejantes a las de usted, se sintió repentinamente mal en el momento en que iba a salir al mercado para hacer la compra, se tendió en un diván, exhaló un suspiro y murió. Kislorodov me habló en el tono más indiferente que pudiera pensarse, y parecía darme un testimonio de aprecio al expresarse así. A sus ojos, yo parecía ser un hombre superior, tan al margen de todo que no le preocupaba en nada la vida. Sea como fuera, una cosa es cierta, que solo me queda un mes de vida. Estoy seguro de que Kislorodov, en eso, no me ha engañado. Me ha sorprendido antes oír hablar al príncipe de mis malos sueños. ¿Cómo los habrá adivinado? Me dijo literalmente que en Pavlovsk mi agitación y mis sueños se modificarían. O es médico, o posee una inteligencia extraordinaria, que le permite adivinar muchas cosas, aunque no quepa duda que, en fin de cuentas, es un idiota. Precisamente cuando él vino hacía una hora que yo había tenido un hermoso sueño, análogo a cientos de otros semejantes que suelo tener ahora. Al dormirme, soñé que me encontraba en un cuarto que no era el mío. La pieza era más clara, más espaciosa, más alta de techo y mejor amueblada que mi alcoba. Había en ella una cómoda, un armario, un diván y un lecho. Este último, ancho y grande, estaba cubierto por una colcha de seda verde. Mas en la misma habitación percibí un espantoso animal, una especie de monstruo. Se asemejaba a un escorpión, pero no lo era, sino un ser mucho más horrible que me producía la impresión de ser el único de su especie. Parecíame que había surgido expresamente para mí y esta circunstancia se me figuraba lo más misterioso de todo. Pude examinarle bien, era un reptil de unos cuatro verchocs de longitud, cubierto de un caparazón castaño oscuro. La cabeza tenía el grosor de dos dedos, y el cuerpo se adelgazaba paulatinamente hasta la cola, cuyo extremo no alcanzaba un décimo de verchoc. A un verchoc de distancia de la cabeza surgían dos patas, una a la izquierda y otra a la derecha, formando con el cuerpo un ángulo de 45 grados. Medían como un par de verchocs, lo que daba al animal, visto desde arriba, la forma de un tridente. No pude observarle bien la cabeza, pero sí advertí en ella un par de antenas, semejantes a dos agujas gruesas, y también de color castaño. Al extremo de la cola y de cada pata surgían otras dos antenas iguales, de modo que tenía ocho en total. La bestia corría muy rápidamente por la habitación, apoyándose en las patas y en la cola, que se retorcían como minúsculas serpientes, a pesar de su caparazón. Esto era lo más horroroso de ver. Yo temía mucho ser picado por aquel animal, porque se me había dicho, no sé cuándo, que era venenoso, pero aún sentía una preocupación mayor, la de saber quién lo había puesto en mi cuarto. ¿Qué me quieren hacer y qué secreto se encierra en esto? Me preguntaba con ansiedad. El animal se ocultaba bajo la cómoda y el armario, y se deslizaba en los rincones, en el asiento. El reptil cruzó el cuarto rápidamente y desapareció no sé dónde, cerca de mi silla. Yo le busqué con los ojos, muy asustado, si bien, dada la forma en que me había puesto, esperaba que no pudiese alcanzarme. De pronto sentí un ruidillo seco tras de mí, muy cerca de mi nuca. Volvíme y vi al reptil trepando el muro. Había llegado a la altura de mi cabeza, y su cola, que se movía con rapidez, me rozaba ya los cabellos. Me levanté bruscamente y el animal desapareció. No me atrevía a acostarme, temeroso de que se deslizase bajo la almohada. Mi madre entró en la alcoba, acompañada de un conocido, y ambos empezaron a perseguir al reptil, aunque estaban tranquilos y no experimentaban temor alguno. Cierto que no comprendían nada. De pronto el monstruo salió de su escondite y se dirigió a la puerta. Esta vez se movía muy lentamente, sin ruido. Aquella lentitud, que parecía deliberada, era más repugnante que todo lo demás. Mi madre abrió la puerta y llamó a Norma, nuestra perra, una terranova enorme de pelo negro y rizado, que murió hace cinco años. Norma se precipitó en el cuarto y se detuvo enseguida, como petrificada, ante el reptil. Este se paró, pero seguía retorciéndose. Las extremidades de su pata y su cola continuaban resonando en el pavimento. Si no estoy engañado, los animales no sienten el terror de lo desconocido. Y, sin embargo, yo creí notar entonces en la perra algo de extraordinario, como si presintiese en aquella aparición el terror de una cosa misteriosa, abominable. Norma retrocedió lentamente ante el reptil, y éste avanzó con precaución hacia su enemigo, como si sólo esperase el momento de lanzarse sobre él y picarle. La perra temblaba intensamente, pero, pese a su espanto, miraba al monstruo con ojos de odio. De pronto abrió sus terribles mandíbulas, mostró su ancha y roja boca y, decidiéndose, apresó entre los dientes al reptil. Éste hizo un tremendo esfuerzo para liberarse, y Norma hubo de atraparle otra vez al vuelo. Oí quebrarse el caparazón entre los dientes del Terranova. La cola y la cabeza del reptil, que salían de entre los dientes de la perra, se agitaban frenéticamente. De pronto Norma lanzó un doloroso quejido, el monstruo había logrado picarle en la lengua. Gimiente y aullante, la pobre perra abrió las mandíbulas, y vi al reptil que, partido por la mitad, se agitaba aún, vertiendo de su cuerpo roto, sobre la lengua del Terranova. Un líquido blanco semejante al que sale de una cucaracha aplastada, entonces me desperté y el príncipe entró. Hipólito, confuso, se interrumpió súbitamente. Señores, dijo, no he vuelto a releer este escrito y temo haber anotado en él muchas cosas inútiles. Este sueño. No dices más que la verdad, se apresuró a indicar Gania. Reconozco que hay demasiados detalles personales, quiero decir, demasiadas cosas que sólo se refieren a mí. Hipólito, al hablar, se enjugaba con el pañuelo el sudor que cubría su frente. Estaba, al parecer, cansado y exhausto. Sí, usted se ocupa demasiado de sí mismo, dijo Lebediev, con voz sibilante. Repito, señores, que no exijo la atención de nadie. Si alguno no quiere escuchar, puede irse. Pone a la gente a la puerta de una casa que no es la suya, rezongó Rogochin. ¿Cómo vamos a hacerlo? No ve que entonces nos iríamos todos, intervino Ferchenko, que hasta entonces no había vuelto a hablar. Hipólito bajó la cabeza y empuñó su manuscrito. Pero, casi inmediatamente, volvió a levantar la cabeza, sus ojos relampaguearon y en sus mejillas se acentuaron las dos manchas rojas. Ya veo que no me estima usted, dijo, contemplando a Ferchenko con fijeza. Sonaron risas. Sin embargo, los más no rieron. El joven se ruborizó intensamente. Hipólito, aconsejó Michkin, deme el manuscrito y no lea más. Va usted a acostarse en mis habitaciones. Antes de dormir nos charlaremos y mañana también, pero quede bien entendido que en el futuro no volverá a pensar en ese trabajo. ¿Quiere? Lo cree posible, repuso Hipólito, con aspecto de profunda extrañeza. Y añadió, con animación febril, señores, este ha sido un lance tonto, no he sabido comportarme. No volveré a interrumpir la lectura. Quienes quieran, que escuchen. Bebió apresuradamente un trago de agua, se acodó en la mesa, inclinando la cabeza para sustraerse a las miradas de los demás y, a despecho de todo, comenzó a leer. Su confusión desapareció enseguida. La idea de que no vale la pena vivir por unas semanas, prosiguió, principió, si no me equivoco, a invadir mi espíritu hace un mes, es decir, cuando me quedaban cuatro semanas de existencia, pero no se adueñó de mí por completo hasta hace tres días, o sea a raíz de la velada transcurrida en Pavlovsk. La primera vez que me sentí plenamente penetrado de ese pensamiento fue en la terraza del príncipe, en el momento en que yo imaginaba hacer un último ensayo de vida. Entonces quise ver gente, mirar los árboles, y hasta parece que lo dije, me acaloré, sostuve el derecho de Burdowski, soñé con que todos me abrieran sus brazos y me estrecharan contra sus corazones. Imaginé que habría entre ellos y yo no sé qué perdones mutuos, y, en resumen, terminé como un imbécil y en aquellos precisos instantes se produjo también en mí la convicción definitiva. Hoy me pregunto cómo pudo hacerse esperar seis meses enteros. Me sabía positivamente víctima de una dolencia implacable, y no me hacía ilusión alguna, pero experimentaba el deseo de vivir tanto más ardientemente cuanto con más claridad me daba cuenta de mi estado, me hacía a la vida, deseaba vivir, costase lo que costara. Admito que pude entonces irritarme contra el destino ciego y sordo que, sin motivo, quería aplastarme como a una mosca, pero ¿por qué no me atuve a esa ira? ¿Por qué comencé a vivir, sabiendo que no valía la pena de comenzar? ¿Por qué intenté el ensayo cuya inutilidad de antemano reconocía? Ni siquiera podía leer un libro hasta el fin, y había renunciado a la lectura. ¿Por qué, a qué leer ni instruirse para sólo seis meses? Este pensamiento me hizo tirar lejos de mí, más de una vez, el libro que tenía entre manos. ¿Qué historia podría contar de ese muro de la casa Meier? ¿Cuántas cosas he advertido en él? No había en aquella sucia pared una sola mancha que yo no conociera. ¡Maldito paredón! Y, con todo, me es más querido que los árboles de Pavlovsk, es decir, lo sería si actualmente no me diese todo lo mismo. Recuerdo ahora el ávido interés con que entonces comencé a seguir la vida de los demás, cosa que nunca me interesara en el pasado. A veces, cuando me sentía tan mal que no podía salir de casa, esperaba a Colia con impaciencia. Las menores vagatelas, las historias más insignificantes me apasionaban a tal extremo que creo haber llegado hasta a ser chismoso. No comprendía, por ejemplo, cómo esos hombres que tienen antes y tanta vida no se apresuran a enriquecerse, cosa que, por lo demás, tampoco comprendo ahora. Yo conocía a un pobre hombre que, según supe después, ha acabado muriendo de hambre, y recuerdo que tal noticia me puso fuera de mí. De haber podido resucitar a ese desgraciado, creo que yo habría sido capaz de darle muerte. A veces he tenido mejoría de semanas enteras, y entonces hubiera podido salir de mi habitación, pero la calle me exasperaba y permanecía encerrado días y días, aunque hubiese podido salir como todos. Me era insufrible la multitud agitada, atareada, triste, llena de preocupaciones, que se cruzaba conmigo en las aceras. ¿A qué se debe la eterna melancolía de esa gente, su continua agitación, esa sombría ira de todos sus instantes? ¿Por qué están furiosos, furiosos? ¿Quién tiene la culpa de que sean desgraciados y no sepan vivir cuando les espera una perspectiva de 60 años de vida? ¿Por qué Sarnitzin se ha dejado morir de hambre teniendo 60 años de vida ante él y todos exhiben sus harapos, sus manos callosas y exclaman, trabajamos como bueyes, sufrimos, estamos hambrientos como perros, otros, en cambio, no trabajan, no sufren y son ricos, lo de siempre. Al lado de esa gente recorre las aceras de mañana a noche un desgraciado Azotacalles, hombre de noble cuna, que trabaja como recadero, Iván Fomich Zurikov, que vive en nuestra casa, encima de nosotros. Todo el día anda yendo y viniendo, con los codos rotos y los botones colgando. Si se le habla cuenta que es pobre, mísero, mendigo, que su esposa falleció porque él no tenía para comprarle medicamentos, que su hijo menor murió, helado de frío, este invierno, que su hija mayor es una entretenida, y así se pasa la vida gimiendo y quejándose. Pero declaro con orgullo que ni antes ni ahora he tenido compasión de tales imbéciles. ¿Por qué no es un Rothschild, con muchos millones, montañas de relucientes imperiales y de napoleones de oro? Puesto que vive, todo está en su mano. ¿Quién tiene la culpa de que él no lo comprenda? Ahora todo me es igual, y no merece la pena ni siquiera enfadarse, pero entonces me crispaba de ira, y, en mi rabia, mordía la almohada y desgarraba las sábanas con los dientes. ¿Qué sueños tenía entonces? ¿Cómo hubiese deseado verme a los 18 años en plena calle, medio desnudo, sin hogar, sin trabajo, sin pan, sin familia, sin amigos, solo en una inmensa ciudad, hambriento, maltratado, y, cuanto más, mejor, siempre que tuviese salud? ¿Por qué entonces habría demostrado? ¿Qué habría demostrado? Supongan, si quieren, que ignoro cuánto, sin esa ocurrencia, me he rebajado ya en mi explicación. ¿Quién no me considerará como un chiquillo ignorante de la vida sin pensar que tengo más de 18 años y que en estos seis meses me he convertido en un viejo? Pero pueden mofarse y considerar todo eso como fantasía. De fantasías me he mantenido realmente. Tal era la ocupación de mis noches de insomnios, las recuerdo con toda precisión. Pero ¿a qué repetir ahora mis sueños, cuando, incluso para mí, ha pasado ya el tiempo de las fantasías, y, sin embargo, era feliz con ellas aún cuando yo veía claramente que no podía ni estudiar la gramática griega, como una vez pensé, me moriré antes de llegar a la sintaxis, me dije a la primera página y tiré el libro sobre la mesa. Allí sigue aún. He prohibido a Matrena que se lo lleve. La persona en cuyas manos caiga mi explicación y tenga la paciencia de leerla hasta el fin me considerará un loco, o acaso un colegial, pero lo más probable es que me vea como un condenado a muerte quien, naturalmente, juzga que todos los hombres, excepto él, no aprecian la vida en lo que vale, dilapidándola sin darse cuenta de su valor, gozando de ella premiosamente y, por lo tanto, mostrándose indignos de ella. Pero yo declaro que mi lector se equivoca y que mi situación de condenado a muerte no influye para nada en mi convicción. Preguntad a los hombres únicamente esto, ¿en qué hacen consistir su felicidad? Todos ellos, desde el primero al último. Tened la certeza de que si Colón se sintió feliz alguna vez no fue después de descubrir América, sino cuando estaba luchando para descubrirla. Estad seguros de que su ventura alcanzó el punto culminante probablemente tres días antes de descubrir el nuevo mundo, cuando los marineros, sublevados, querían, en su desesperación, virar de bordo y regresar a Europa. ¿Qué importaba el nuevo mundo? Colón no lo había visto apenas cuando murió y en el fondo ignoraba lo que había descubierto. Lo importante es la vida, solo la vida. ¿Qué vale un descubrimiento cualquiera en comparación al descubrimiento eterno y siempre renovado de la vida? ¿Mas a qué vienen estas frases? Temo que cuanto yo diga aquí tenga tales características de lugar común que se me considere como un colegial incipiente esforzándose en componer un ejercicio sobre el nacimiento del sol. ¿O acaso se diga que he tratado de expresar alguna cosa, sin conseguir explicarme a pesar de todo mi deseo? Pero debo observar que en todo pensamiento genial, nuevo, o meramente serio, que brota de un cerebro humano, hay siempre algún elemento que no se puede comunicar a los demás. Ya se pueden escribir volúmenes completos y dar vueltas a la idea durante 35 años, que, aún así, siempre quedará en ella algo que, pese a todos los esfuerzos, no querrá salir jamás de la mente y allí permanecerá en definitiva. Probablemente moriréis sin haber transmitido a nadie el mejor de vuestros conceptos y si también yo soy incapaz ahora de manifestar cuánto me ha atormentado durante esos seis meses, se comprenderá, por lo menos, a través de mis palabras, que acaso he pagado muy cara la convicción definitiva a que he llegado en este momento. Eso es lo que, en virtud de ciertas razones propias, he querido poner en claro en esta explicación. Continúo capítulo 6 No quiero mentir. En estos seis meses, no siempre me he evadido al engranaje de la vida real. Incluso a veces la actividad plástica me distraía de tal modo, que yo olvidaba mi condenación, o al menos no quería pensar en ella. De paso indicaré cuáles eran entonces mis condiciones de vida. Hace ocho meses, cuando mi enfermedad se convirtió en grave, rompí toda relación con el exterior y dejé de ver a mis antiguos compañeros. Como yo había sido siempre muy taciturno, mis amigos me olvidaron rápidamente, lo que no hubiesen dejado de hacer aún sin tal circunstancia. En casa me organicé una existencia solitaria. Hace cinco meses me encerré definitivamente en mi cuarto y rompí toda relación con mi familia. Se me obedecía y nadie osaba entrar en mi habitación, salvo a las horas reglamentarias de limpiarla y de llevarme la comida. Mi madre recibía mis órdenes temblando, sin atreverse a pronunciar palabra en presencia mía en las raras ocasiones en que yo la autorizaba a verme. Ella azotaba mucho a mis hermanos para que no hiciesen ruido y no turbasen mi reposo. Me he quejado de ellos tan a menudo que literalmente no me olvidarán ahora. También creo haber atormentado no poco al fiel colia, como yo le llamo. Últimamente me ha pagado en la misma moneda. Es natural, los hombres han nacido para atormentarse mutuamente. Yo notaba que él, al tolerar mi mal carácter, lo hacía pensando en mi dolencia, y ello me irritaba. Incluso creo que quería imitar la humildad cristiana del príncipe, lo que resulta en él, por cierto, un tanto ridículo. Colia es un muchacho joven y entusiasta que, por supuesto, imita siempre el ejemplo de los demás, pero yo creo que ya es hora de que muestre su personalidad propia. Le quiero mucho. He atormentado también a Surikov, el vecino de arriba, que se pasa la existencia corriendo, como mandadero, de un lado a otro. Yo procuraba siempre demostrarle que él tenía la culpa de ser pobre, hasta que al fin no se atrevió a seguir visitándome. Es un hombre muy humilde, un modelo de humildad, nota, se asegura que la humildad es una gran fuerza. Habrá que preguntárselo al príncipe, que es quien lo afirma. En el mes de marzo pasado subí a su casa para ver a su hijo menor, que, según su padre, había muerto helado. Yo sonreí ante el cadáver del niño y principié, una vez más, a demostrar a Surikov que la culpa era suya. De pronto los labios del desgraciado comenzaron a estremecerse. Me hació del hombro con una mano y, señalándome la puerta, me dijo en voz baja, váyase. De momento este proceder me agradó y me sentí encantado viéndome despedido de tal manera, pero después recordé las palabras de Surikov con un sentimiento penoso y, a mi pesar, experimenté por él una compasión extraña, despectiva. Ni siquiera bajo la impresión de una ofensa tal, pues comprendí que le ofendía, aun cuando no me lo propusiera, sabía enfadarse aquel hombre. Porque juro que el temblor de sus labios, entonces, no se debía a ira, como tampoco estaba irritado cuando me cogió por el hombro y pronunció su mayestático, váyase. Había en él dignidad, mucha incluso, y una dignidad que no le sentaba nada bien, hasta el punto de producir un efecto ridículo, pero no cólera. ¿Acaso sintiera repentino desprecio por mí? Desde entonces, cuando lo encuentro en la escalera, lo que ha ocurrido dos veces o tres, él siempre se quita el sombrero, lo que no hacía antes, pero pasa de largo, confuso al parecer. En todo caso, si me desprecia lo hace a su modo, con un desprecio humilde. ¿Acaso no haya que considerar su saludo más que como el respeto temeroso de un deudor ante el hijo de su acreedora, ya que debe dinero a mi madre y le es imposible pagárselo? Esta conjetura es la más probable de todas. Al principio quise tener una explicación con él, seguro de que a los diez minutos me pediría perdón, pero luego juzgué preferible dejarle en paz. Hace diez días, Rogochin estuvo en mi casa para pedirme informes sobre un asunto que creo innecesario detallar aquí. Yo no había visto nunca a ese hombre, aunque sí oído hablar de él. Le dije cuánto quería saber, y se retiró. No me sentí obligado a devolverle su visita, puesto que me había ido a ver solo por asuntos y no por cortesía, pero Rogochin me interesó mucho y pasé todo el día ocupado en extraños pensamientos, hasta el extremo de que resolví visitarle a la siguiente mañana. Rogochin me recibió con mal disimulado descontento, y me dio a entender delicadamente que no existía razón alguna para que hubiesen entre él y yo relaciones continuas. No obstante pasé con él una hora muy interesante para mí y creo que también para él. Nuestro mutuo contraste era harto fuerte para que no lo notásemos a ambos, y yo sobre todo. Yo soy un hombre que tiene los días contados, mientras él, por el contrario, goza plenamente de la vida, no necesita hacer cómputos como yo y carece de toda preocupación que no sea su chifladura. Que el señor Rogochin me perdone esta expresión, hija de la torpeza de un literato inexperto. Pese a su poco amable acogida me pareció hombre inteligente y capaz de comprender las cosas bien, aunque no se interese por lo que no le afecta directamente. No le hablé palabras sobre mi convicción definitiva, pero creo que la adivinó solo con oírme. Les extremes setouchent, le dije antes de retirarme, añadiendo la traducción del proverbio en ruso, para que Rogochin lo comprendiese, y explicándole que, pese a la diferencia existente entre nosotros, era muy probable que él no estuviese tan lejos de mi convicción definitiva como lo parecía. Me contestó con una mueca agria, fingiendo creer que me marchaba, se levantó, me dio el sombrero y, socapa de acompañarme por cortesía, me puso bonitamente en la puerta de su sombría casa. Dicha casa me asustó, parecíame una tumba. Pero a él le agrada, y es natural, porque tiene tanta vida en él que no necesita hallar más a su alrededor. Esta visita a Rogochin me fatigó mucho. Toda aquella mañana me había sentido mal y a la tarde, encontrándome muy débil, me acosté. El cuerpo me ardía, en ciertos momentos incluso deliré. Colia estuvo conmigo hasta las once. Recuerdo bien, a pesar de mi estado, todo lo que hablamos. Pero a veces yo sentía una niebla ante los ojos e imaginaba ver a Iván Fomich convertido en millonario. No sabía qué hacer de su fortuna, se quebraba la cabeza para resolver el problema, temblaba ante el temor de verse robado y, al fin, resolvía enterrar sus millones. Yo le hacía notar que obraba mal enterrando inútilmente tantas riquezas. Haría usted mejor, le aconsejaba, mandando fundir todo ese oro y construir con él un ataúd para su niño, el que ha muerto helado, exhumando su cuerpo previamente. Surikov recibía con lágrimas de agradecimiento aquel sarcástico consejo y se apresuraba a salir para ponerlo en práctica, mientras yo, solo ya, escupía. Cuando recuperé el sentido completamente, Colia me aseguró que yo no había dormido un solo instante, y que en todo aquel tiempo había estado hablándole de Surikov. Mi agitación a veces era tan grande que Colia, cuando se retiró, iba muy inquieto. Cuando salió, me levanté para cerrar la puerta, y entonces recordé un cuadro que había visto en uno de los más sombríos aposentos de la casa de Rogochin, sobre una puerta. Él me lo había mostrado al pasar y creo que permanecí cinco minutos ante aquel lienzo. Aunque no ofreciese nada notable desde el punto de vista artístico, no dejó de turbarme de un modo extraño. El cuadro representa a Cristo en el momento de ser descendido de la cruz. Creo haber notado que los pintores que muestran a Jesús crucificado o descendido suelen representarle con un rostro extraordinariamente bello, esforzándose en conservarle esa belleza aún en medio de los más crueles suplicios. En el lienzo de Rogochin no hay nada semejante, allí se ve realmente un cadáver que antes de morir ha sufrido infinitamente, que ha sido golpeado por los soldados y el populacho, que llevó su cruz y sucumbió bajo su peso, que soportó luego seis horas, al menos así lo calculo, la terrible tortura de la crucifixión. En verdad, el semblante de ese Cristo es el de quien acaba de ser descendido de la cruz, es decir, que no ofrece rigidez alguna, y presenta aún signos de calor y de vida, y una expresión dolorosa tal como si el muerto experimentase todavía el dolor de su suplicio. El artista ha captado eso muy bien. En cambio, el rostro es de un realismo implacable, allí se ve un cadáver cualquiera con la expresión propia del que ha padecido previos tormentos. Me consta que, según la creencia adoptada por la Iglesia desde los primeros siglos del cristianismo, Cristo no sufrió sólo simbólicamente, sino en realidad y, por consecuencia, su cuerpo en la cruz estuvo plenamente sometido a la ley de la naturaleza. El semblante representado en el cuadro está tumefacto y cubierto de laceraciones, los ojos, dilatados, aparecen vidriosos y turbios. Pasé hora y media después de la marcha de Colia pensando en todo eso, ¿acaso deliré? A veces mis ideas revestían una forma plástica. En mi alcoba hay siempre encendida por las noches una lamparilla ante el ícono. Esa luz, aunque débil, permite distinguir todos los objetos. A su pie incluso se puede leer. Creo que debía de ser medianoche. Yo no dormía y tenía los ojos abiertos. De pronto se abrió la puerta de mi alcoba y entró Rogochin. Franqueó el umbral, cerró la puerta y me miró en silencio. Luego se encaminó, sin ruido, hacia una silla situada en un rincón, bajo la lámpara. Yo le miré, extrañado y suspenso. Rogochin se acodó en la mesita y me contempló sin pronunciar una palabra. Así transcurrieron dos o tres minutos y recuerdo que el silencio del visitante me desagradó vivamente. ¿Por qué no hablaba? A mí me parecía raro que se presentase allí tan tarde, pero si he de decir la verdad no me sentía extraordinariamente sorprendido. Al contrario, por la mañana yo no le había revelado mi idea, pero me constaba que él la supo comprender con medias palabras, y desde luego era de tal naturaleza que podía justificar el que Rogochin me visitase para hablar de ella, incluso tan a deshora. Pensé, pues, que había acudido por eso. Por la mañana nos habíamos separado muy poco amistosamente. Él me miró incluso por dos veces con aspecto de viva burla. Ahora yo advertía en su mirada la misma expresión burlona y me sentía herido. En cuanto al hecho de que la figura que veía era Rogochin en persona y no una imagen engendrada por el delirio, no tenía la menor duda de ello. Él no se movía de su sitio, contemplándome con la misma mirada sarcástica. Furioso, me volví en la cama, acodándome sobre el almohadón, resuelto a callar también aunque la situación se prolongase indefinidamente. Estaba decidido a no hablar el primero. Debieron de transcurrir así unos veinte minutos. De pronto se me ocurrió una idea, y si no fuese Rogochin, sino una aparición, yo no he visto una aparición jamás, ni estando enfermo ni estando sano, pero en mi infancia e incluso recientemente, he creído que, pese a mi absoluto escepticismo respecto a las apariciones, me moriría de terror si viese una. Y, con todo, no me aterré al pensar que lo que veía pudiese ser un espectro y no Rogochin. Diré más, esa posibilidad no produjo otro efecto sino el de irritarme. Y aún se dio otra particularidad extraña, y fue que la cuestión de si mi visitante era un fantasma o un ser de carne y hueso me dejó mucho más indiferente de lo que pudiera creerse. Incluso pensé en otras cosas según creo. Me preocupaba, por ejemplo, el que Rogochin, a quien yo había visto antes en traje de casa y pantuflas, llevase ahora frac, corbata y chaleco blanco. Además me preguntaba, si es una aparición y no la temes, ¿por qué no te levantas para comprobar que lo es? ¿Acaso, en realidad, fuese el temor lo que me lo impedía? Pero apenas se me ocurrió tal idea, sentí que me temblaban las rodillas y que un frío glacial me recorría la espalda. En aquel momento, Rogochin, como si advirtiera mi terror, apartó la mano en que apoyaba la cabeza, se hirguió, miróme fijamente y abrió la boca como si fuese a reír. En mi furia, sentí el deseo de arrojarme sobre él, pero, como me había jurado no ser el primero en hablar, me quedé donde estaba. Además continuaba preguntándome interiormente si sería Rogochin o una sombra lo que tenía ante mi vista. No puedo decir cuánto duró esto. Ni siquiera recuerdo si me dormí entonces algún rato. Al cabo, Rogochin se levantó, me contempló larga y atentamente, como hiciera desde su entrada, aunque esta vez sin sonreír, y luego se dirigió lentamente a la puerta, abrióla y salió, cerrándola trasí. No me levanté. Tampoco podría decir cuánto tiempo seguí acostado, con los ojos abiertos, pensando Dios sabe en qué. Tampoco sé cómo me dormí. Por la mañana, después de las nueve, desperté al oír llamar a la puerta. Es norma en casa que, si yo no he pedido el té antes, Matrena llame en mi puerta a las nueve. Cuando abrí, me hice la siguiente reflexión, ¿cómo pudo entrar Rogochin, estando la puerta cerrada? Pregunté y adquirí la convicción de que era imposible que Rogochin hubiese entrado en casa, ya que todas las puertas se cierran con llave. Fue este caso particular narrado con tantos detalles lo que constituyó la causa determinante de mi decisión, a la que no me condujeron la lógica ni el razonamiento, sino un sentido de repulsión. No puedo seguir viviendo cuando la vida asume, para herirme, formas tan extrañas. Esa aparición me ha humillado, y sólo cuando al declinar el día hubo adoptado mi resolución final, me sentí mejor. Pero aquella era sólo la primera fase, para que se produjese la segunda V de ir a Pavlovsk. Antes he explicado eso suficientemente. Capítulo 7 Yo poseía una pistolita de bolsillo, que me procuré de niño. A esa edad absurda en que se deleita uno con historias de duelos y de salteadores y en que uno imagina que puede ser provocado a desafío y se siente dispuesto a afrontarlo con valentía. Examiné la pistola hace un mes, y vi que se hallaba en buen estado. La caja que la guarda contiene dos balas y un cuernecillo de pólvora con cantidad suficiente para tres cargas. Es un arma deleznable, con la que nunca se hace blanco, ni alcanza a más de 15 pasos, pero útil, sin duda, para saltarse los sesos si se aplica el cañón a la 100. He decidido morir en Pavlovsk, al salir el sol. Para no dar un escándalo aquí, iré a matarme al parque. Mi explicación aclarará suficientemente mi muerte a la policía. Los psicólogos, y en general todo el que quiera, pueden sacar de este escrito las conclusiones que gusten. Pero no deseo que sea dado a la publicidad. Ruego al príncipe que haga copia de él y la conserve, y que envíe otra a Aglaya Ivanovna. Tal es mi voluntad. Leggo mi esqueleto a la facultad de medicina en provecho de la ciencia. No reconozco a hombre alguno el derecho a juzgarme y sé que ningún castigo podrá infligírseme. No hace mucho formulé una hipótesis que me divirtió, si ahora se me ocurriese matar a alguien, asesinar, por ejemplo, a 10 personas, cometer el más horrendo crimen del mundo, ¿qué podría hacer, dada la abolición de la tortura, un tribunal en presencia de un acusado al que solo quedan dos o tres semanas de vida? Yo moriría cómodamente en el hospital, donde, bien caliente, atendido por un médico celoso, estaría sin duda mejor que en mi casa. No comprendo cómo no se les ocurre esa idea, al menos en calidad de broma, a las personas que se encuentran en mi situación. Pero acaso la piensen, hay mucha gente de buen humor, incluso en Rusia. Mas, aunque ningún tribunal pueda nada contra mí ni yo le reconozca tal derecho, sé que se me juzgará cuando solo sea un acusado sordo y mudo. No quiero, pues, irme sin pronunciar unas palabras de defensa, de una defensa voluntaria, no forzada, no tendente a justificarme ni a pedir perdón a nadie, sino debida a que deseo exponerla y nada más y mi última explicación es esta, si muero, no es porque me falten energías para soportar otras tres semanas. Me siento bastante fuerte para eso y, de querer, siempre encontraría valor en el sentimiento de la injuria que el destino me hace al forzarme a morir tan joven. Hasta una mosca participa también en el banquete de la vida, concurre al concierto de todas las cosas y es feliz. Solo yo soy un paria. Pero no quiero consolarme de esa manera. En mi acto encuentro un aspecto más seductor, al limitar mi vida a tres semanas, la naturaleza restringe de tal modo mi esfera de acción que acaso el suicidio sea el único acto que mi voluntad pueda presidir íntegramente, del principio al fin y quizá quiera aprovechar esa última posibilidad de acción. A veces una protesta dista mucho de ser un acto minúsculo, había terminado la explicación. Hipólito se interrumpió. En ciertos casos excepcionales, un hombre nervioso, irritado, fuera de sí, llega a tal grado de franqueza cínica que no tiene miedo de nada y produce, incluso con satisfacción, el más monstruoso escándalo. Entonces es capaz de precipitarse sobre cualquiera, albergando en su interior la intención vaga, pero firme, de tirarse un momento después desde lo alto de una torre, substrayéndose así a las consecuencias que su loca conducta pudiera originarle. El agotamiento físico es ordinariamente el signo precursor de tal estado. Hipólito había llegado a él bajo el influjo de la sobreexcitación anormal que le sostuviera hasta entonces. Por sí mismo, aquel mozo de dieciocho años, extenuado por la enfermedad, parecía tan débil como la hoja que, estremecida, se desprende de un árbol. Pero, aún así, cuando, por primera vez después de una hora, miró uno a uno a los presentes, sus ojos y su sonrisa expresaban el más ofensivo y altanero desprecio. Le urgía provocar a sus oyentes. Estos, por su parte, ardían de indignación. Todos se levantaron con un arranque tumultuoso y airado al que él vino, el cansancio y la tensión nerviosa infundían una vehemencia maligna. Hipólito se levantó también, como a impulsos de un resorte. Ha salido el sol, gritó viendo las copas de los árboles bañadas en luz y mostrándolas al príncipe, como si fuesen un portento. Ha salido. Pensaba usted que no saldría, dijo Ferdchenko. Creo que va a ser hoy un calor horrible, bostezó Gania, con acento de despectivo enojo, estirándose y cogiendo el sombrero. Nos vamos, Ptitsin, Hipólito o y o aquellas palabras con estupefacción profunda. Palideció súbita y profundamente y comenzó a temblar. Finge usted indiferencia adrede, para ofenderme, dijo, con los ojos clavados en el rostro de Gania. Es usted un granuja. Es el colmo, gruñó Ferdchenko. En mi vida he visto cobardía más fenomenal que la de este muchacho. Es sencillamente un imbécil, declaró Gania. Hipólito procuró dominarse. Señores, comenzó, temblando como antes e interrumpiéndose casi a cada palabra. Reconozco que merezco su resentimiento personal, y lamento haberlos enojado con esas lucubraciones, y señalaba el manuscrito, aunque en realidad lo que lamento es no haberlos enojado, más completamente, al decir esto sonrió de un modo estúpido e interpeló a Radomsky, he sido muy pesado, Eugenio Pavlovich, sí o no, dígamelo. El escrito era un poco largo, pero, dígalo todo, sea sincero por una vez en su vida, exigió Hipólito, más tembloroso cada vez. Todo ello, a decir verdad, me tiene sin cuidado. Le ruego que me deje en paz, repuso Radomsky, volviéndole la espalda desdeñosamente. Buenas noches, príncipe, dijo Ptitsin a Michkin. ¿Pero en qué piensan? ¿No ven que va a pegarse un tiro? Mírenle, gritó Vera y llena de inquietud se lanzó hacia Hipólito y le sujetó los brazos. ¿En qué piensan? ¿No han oído que iba a saltarse los sesos al salir el sol? No se los saltará, murmuraron malignamente varias voces, entre ellas la degania. Cuidado señores, exclamó Colia, cogiendo también el brazo de Hipólito. Mírenle, por Dios. Príncipe, príncipe, atiéndale. Vera, Colia, Keller y Burdovsky se habían agrupado en torno a Hipólito, sujetándole. Tiene el derecho, el derecho, balbucía Burdovsky, que parecía también fuera de sí. Perdóneme, príncipe, ¿pero qué disposiciones va usted a tomar? Dijo Lebediev, muy ebrio ya, con enojo rayano en la insolencia. ¿Disposiciones? Permítame, pero yo soy el dueño de la casa, dicho sea sin faltarle al respeto. Admito que usted también es el amo aquí, pero como propietario de la casa no quiero en ella cosas semejantes. Eso es. No se matará. El condenado chico está bromeando, dijo de repente, con indignado aplomo, el general y Volgin. Bien, general, aprobó Ferdchenko. Sé que no se matará, general, amado general, pero, no obstante, soy el dueño de la casa. Y, escuche, señor Terentiev, dijo Ptitsin, tendiendo la mano a Hipólito, tras despedirse de Michkin, creo que en su escrito se habla de legar un esqueleto a la facultad de medicina. ¿Se trata de su esqueleto? ¿Son sus huesos los que lega? Sí, mis huesos. Entonces, nada. Temía haberme equivocado. Creo haber oído hablar de otro caso semejante. ¿Por qué se burla usted de él? Intervino Michkin, vivamente. Le ha hecho llorar, añadió Ferdchenko. Pero Hipólito no lloraba. Hizo un ademán para abandonar su sitio y los cuatro que le rodeaban le sujetaron. Oyeronse risas. Ya contaba él con que le impidiesen moverse y por eso ha escrito ese mamotreto, comentó Rogochin. Adiós, príncipe. Me duelen los huesos de tanto estar sentado. Si tenía usted en realidad la intención de matarse, Terentiev, dijo Radomsky, riendo, yo, en su lugar, en vista de semejante acogida, no me mataría, para fastidiar a todos. Tienen un deseo terrible de ver cómo me agujereo la cien, repuso Hipólito, amarga y agresivamente, y les disgusta que ello no suceda. Así que cree usted que no sucederá, no hablo para ofenderle, por lo contrario, creo muy posible que se suicide usted. Pero tranquilícese, aquí lo importante es no perder la calma, dijo Eugenio Pavlovich con acento protector. Hasta ahora no me había dado cuenta del gran error cometido al leer esa explicación, repuso Hipólito, mirando a Eugenio Pavlovich con expresión franca, como si solicitase consejo a un amigo. La situación es absurda, en realidad no sé qué decirle, declaró Radomsky, sonriendo. Su interlocutor le examinó severamente, con singular fijeza. Parecía perder de momento en momento toda conciencia de sí mismo. ¿Qué manera de hacer las cosas? exclamó Lebediev. Suicidarse en el parque para no producir escándalo en la casa. Como si el matarse a tres pasos de distancia no trajese complicaciones para nadie de aquí. Señores, empezó Michkin. Dispénseme, estimado príncipe, interrumpió Lebediev con energía. Usted mismo ve que no se trata de una broma. La mitad de los presentes piensan como yo, después de las palabras que ese joven ha pronunciado aquí, el honor le obliga a saltarse la tapa de los procesos. Por lo tanto, y como dueño de la casa, declaro ante testigos que requiero la ayuda de usted. Estoy dispuesto a ayudarle. ¿Qué quiere que hagamos? Primero, quitarle la pistola y las municiones de que nos ha hablado hace poco. Con esta condición, y por respeto a su estado de salud, consiento en que pase la noche aquí, sometido a mi vigilancia, desde luego. Pero mañana, y perdóneme, príncipe, es absolutamente necesario que se vaya. Si se niega a entregarnos su arma, yo le cogeré de un brazo, el general de otro y enviaremos a llamar a la policía, para que se entienda con él. El señor Ferdchenko nos hará un favor de amigo yendo a avisar al puesto policíaco. Siguió una confusión en la terraza. Lebediev, acalorándose, perdía los estribos. Ferdchenko se disponía a ir en busca de la policía. Gania aseguraba que no había miedo de que nadie se matara, y Eugenio Pavlovich permanecía silencioso. ¿Se ha tirado usted alguna vez desde lo alto de un campanario, príncipe? Preguntó ingenuamente el interpelado. ¿Y cree usted que yo no había previsto esta explosión de odio? Prosiguió en el mismo tono de voz, Hipólito, cuyos ojos centelleaban, mirando a Michkin como si realmente aguardase una respuesta y dirigiéndose a todos en general, exclamó, basta, la culpa es mía más que de nadie, y sacando un anillo de acero del que pendían tres o cuatro llavecitas, dijo, aquí está la llave, Lebediev, es la penúltima. Colia le enseñará. Colia, Colia, su amigo estaba ante él, pero Hipólito no le veía. Ah, sí, Colia le enseñará. Él me ayudó a guardar mis cosas. Vete con él, Colia. En el cuarto del príncipe, debajo de la mesa, mi maleta. Con esta lleve abres una caja. Está en el fondo, y en la caja, están mi pistola y un cuerno de pólvora. Colia me ha hecho la maleta, señor Lebediev, él le enseñará. Pero a condición de que mañana por la mañana, cuando yo regrese a San Petersburgo, me devuelva usted la pistola. ¿Me entiende? Hago esto por el príncipe y por usted. Más vale así, repuso Lebediev, con maligna sonrisa, cogiendo la llave y encaminándose al aposento inmediato. Colia quiso hacer una observación, pero Lebediev, sin atenderle, le arrastró consigo. Hipólito miraba a los presentes, que reían. Michkin notó que el enfermo rechinaba los dientes, como si tiritase. ¿Qué malos son todos? murmuró Hipólito, exasperado, al oído del príncipe. Siempre que interpelaba a Michkin bajaba la voz y le hablaba inclinándose hacia él. Déjelos, está usted muy débil. Sí, voy a retirarme. Enseguida, enseguida, repentinamente, rodeó con sus brazos el cuerpo de Michkin. ¿Acaso me cree usted loco? le preguntó, mirándole y riendo extrañamente. No, pero. Enseguida, enseguida. Ahora cállese, no diga nada. Espere, quiero mirarle a los ojos. Así, quiero mirarle y decir adiós a un hombre y miró, durante diez segundos, inmóvil y silencioso, el rostro de Michkin. El suyo estaba muy pálido, el sudor humedecía sus sienes. Sujetaba reciamente la mano del príncipe, como temeroso de que éste quisiera escapar. Hipólito, Hipólito, ¿qué le pasa? exclamó Michkin. Enseguida, basta, voy a descansar. Quiero beber una copa a la salud del sol. Lo quiero, lo quiero. Déjeme. Cogió una copa de sobre la mesa, abandonó el lugar en que estaba y se dirigió a la entrada de la terraza. Michkin quiso correr hacia el enfermo, pero en aquel instante, coma adrede, Radomsky le tendió la mano para despedirse de él. Transcurrió un segundo. Súbitamente estallaron gritos por todas partes. Siguió un momento de extrema confusión. Había sucedido lo siguiente, Hipólito, parándose junto a la escalera, con la copa de champaña en la mano izquierda, había hundido la derecha en el bolsillo lateral de su levita. A lo que contó después Keller, el muchacho tenía ya la mano en aquel bolsillo durante su conversación con Michkin, a quien había estrechado con su brazo izquierdo, lo que despertó las primeras ligeras sospechas del boxeador, según éste. Fuese como fuera, una cierta inquietud le hizo correr hacia Hipólito. Pero llegó tarde. Sólo vio brillar un objeto en la mano de Hipólito y enseguida percibió una pistolita de bolsillo aplicada a la sien del joven. Keller quiso asirle la mano, pero Hipólito oprimió el disparador. Oyóse el seco chasquido del gatillo en la casoleta, mas ninguna detonación lo siguió. Keller cogió a Hipólito entre sus brazos y el muchacho se dejó caer en ellos privado de conocimiento, al parecer. ¿Acaso se creyera muerto? Keller aferró la pistola, e hizo sentar a Hipólito en una silla. Todos se apiñaron en torno, preguntando. Se había oído el chasquido del gatillo, y sin embargo, el suicida estaba vivo, sin un solo arañazo. Hipólito, sin comprender lo que sucedía, miraba, desde su asiento, los rostros de todos, con una expresión absorta. Lebediev y Colia llegaron corriendo. Ha fallado el arma, inquirían algunos. No estaba cargada, sugerían otros. Lo estaba, repuso Keller, examinando la pistola. Pero. ¿Cómo ha fallado el tiro entonces? Porque no había fulminante, explicó el boxeador. Sería difícil relatar la lamentable escena que se produjo. Al temor del primer momento sucedieron grandes carcajadas. La hilaridad de algunos revelaba cierta aviesa satisfacción. Hipólito, sollozando como en un ataque de nervios, retorciéndose los puños, iba de un lado a otro, se aproximó incluso a Ferdchenko, le hació las manos y le juró que había olvidado, olvidado en absoluto, colocar el fulminante. Que ello era pura inadvertencia y no deliberación, que tenía, y los mostró a todos, diez fulminantes en el bolsillo de su chaleco. Que no lo había colocado antes por temor a que la pistola le estallara en el bolsillo y que había contado poner el detonador en el momento necesario, olvidándose de hacerlo a última hora. El joven, dio iguales explicaciones a Michkin y a Radomsky, y pidió a Keller que le devolviese el arma. Quería probar a todos, y en el acto, que su honor, su honor, ahora estaba deshonrado para siempre. Finalmente se desmayó. Llevaronle al departamento de Michkin, y Lebediev, ya completamente despejado, envió a buscar un médico, y quedó a la cabecera del paciente con su hija, su hijo, Burdovsky y el general. Cuando condujeron a Hipólito desvanecido, Keller, en pie en medio del cuarto, en un ataque de notoria inspiración, declaró en alta voz para que todos pudieran oírlo, recalcando mucho cada palabra, caballeros. Si cualquiera de ustedes se permite insinuar en mi presencia que el fulminante fue olvidado a propósito y que ese desgraciado joven ha querido representar una comedia, el que lo insinúe tendrá que vérselas conmigo. Pero nadie le contestó. Al cabo todos se retiraron casi a la vez. Gania, Ptitsin y Rogochin se fueron juntos. Michkin se extrañó al ver que Eugenio Pavlovich, que había expresado antes el deseo de explicarse con él, se marchaba sin hablarle. No quería usted hablar conmigo cuando se fueran los demás, le preguntó. En efecto, repuso Eugenio Pavlovich, tomando una silla y haciendo sentar a Michkin junto a él. Pero ahora prefiero dejar esa conversación para más adelante. Le confieso que estoy un poco agitado y usted lo está también. Tengo un gran desorden mental. Por otra parte, lo que quiero decirle es muy importante para mí y para usted. Una vez en mi vida, príncipe, he querido realizar una cosa completamente honrada, es decir, sin reservas mentales. Pero creo que ahora no me hallo en condición de hacer una cosa completamente honrada, y acaso usted tampoco. Aplacemos la explicación. Si esperamos mi regreso de San Petersburgo, será más clara por ambas partes. Voy a la capital ahora y estaré allí hasta pasado mañana y se levantó, aunque solo se hubiese sentado un minuto antes. Michkin creyó advertir que su interlocutor estaba insatisfecho e irritado. En su mirada, muy diversa a la de antes, había una expresión hostil. Y a propósito, ¿va a ir al lado del enfermo? Sí, estoy inquieto por él, dijo Michkin. Tranquilícese, vivirá lo menos seis semanas, y hasta puede que recobre la salud aquí. Pero hará usted bien en ponerle en la puerta mañana mismo. No pudiera ser que yo, con mi silencio, le impulsara a lo que ha hecho. Creyendo que yo también dudaba de su decisión, ¿qué le parece? No se preocupe. Es usted demasiado bondadoso. He oído hablar de casos semejantes, pero en la práctica nunca he visto a nadie que se disparase un tiro adrede para obtener elogios o por despecho de no conseguirlos. Nunca hubiera creído que se pudiese manifestar abiertamente semejante flaqueza. De todos modos, despídalo mañana. ¿Cree que volverá a intentar matarse? No, no reincidirá. Pero hay que tener cuidado con estos tipos. Es un asesino en ciernes. Le aseguro que el crimen es con frecuencia la salida de estas nulidades ambiciosas, rebeldes e impotentes. ¿Le considera así? Creo que el mozo es de esa manera, aunque tal vez el destino le haya reservado otra misión. Usted verá si ese señor es, o no, capaz de degollar diez o doce personas, aunque solo sea por bromear, como decía antes de su explicación. Esas palabras van a quitarme el sueño. ¿Acaso se inquiete usted demasiado? ¿Es usted admirable, príncipe? No creerle capaz de matar diez personas ahora. No me atrevo a contestarle. Todo esto es muy extraño, pero. Como quiera, como quiera, repuso Radomsky, con cierta irritación. Además, es usted un hombre muy valeroso. Con tal de que no sea uno de los diez. Lo más probable es que Hipólito no mate a nadie, dijo Michkin, mirando, pensativo, a Eugenio Pavlovich. Este río agriamente. Adiós, ya es hora de que me vaya. ¿Ha notado usted que el tipo legaba una copia de su confesión a Aglaya Ivanovna? Sí, lo noté, y he pensado en ello. Claro, eso da que pensar. Acuérdese de las diez personas, dijo Eugenio Pavlovich, riendo otra vez, y saliendo. Una hora después, entre tres y cuatro de la madrugada, el príncipe bajó al parque. Había tratado de dormir, pero no lo consiguió. Le latía el corazón con loca fuerza. En la casa todo estaba tranquilo, Hipólito descansaba y el médico que le había visitado dictaminó que el desmayo no era grave. Lebediev, Kolia y Burdovsky se habían acostado en la alcoba del enfermo para vigilarle por turno. No había, pues, nada que temer. Pero, sin embargo, la inquietud del príncipe era cada vez más viva. Paseaba por el parque dirigiendo en torno distraídas miradas, y se sorprendió al llegar a la placita que se abre ante la estación y verse frente a las hileras de sillas y el tablado de la banda. Aquel lugar le desagradó y parecióle terriblemente desolado. Alejóse por el camino que siguiera el día anterior, acompañando a las sepanchinas, y al llegar al banco donde Aglaya le diera cita, se sentó y dejó escapar una risa que le hizo indignarse consigo mismo un minuto después. Su melancolía no le abandonaba, experimentaba el deseo de alejarse, de ir no sabía a dónde. En el árbol inmediato cantaba un pajarillo. Mitchkin le buscó con los ojos. Entonces recordó la frase de Hipólito, hasta una mosca que vuela bajo un rayo de sol participa también en el banquete de la vida, concurre al concierto de las cosas, y es feliz, solo yo soy un paria. Tales palabras, que antes impresionaran mucho a Mitchkin, le acudieron repentinamente a la memoria. Un recuerdo olvidado hacía mucho comenzó a despertar en él y adquirió repentinamente una forma concreta. El hecho había sucedido en Suiza, en el primer año, y, más concretamente, en los primeros meses, de su tratamiento. En aquella época él seguía estando todavía absolutamente idiota, costaba le trabajo expresarse y a veces ni siquiera entendía lo que le hablaban. Un día de tiempo muy despejado salió a pasear por las montañas y anduvo mucho tiempo, con el corazón oprimido por una sensación penosa, aunque indefinible y vaga. Sobre él se extendía el cielo radiante, espejeaba un lago a sus pies y el paisaje soleado se ensanchaba hasta perderse de vista. Largo trecho estuvo contemplando el panorama con extraña melancolía. Recordaba muy bien que incluso había llorado y tendido los brazos hacia el infinito azul, torturado por la idea de que para él no existía nada de aquello. Oh, aquel festín universal, aquel interminable regocijo que le atraía desde su infancia, y del que siempre había quedado al margen. Cada mañana salía el mismo sol esplendente, cada mañana se pintaban sobre la cascada los colores del arco iris, cada tarde se teñía de púrpura aquella cima nevada que se erguía en los confines del horizonte, todos, hasta las moscas. Participaban en el banquete de la vida, en el concierto de todas las cosas. Sí, hasta la menor brisna de hierba vivía y era feliz. Todo ser tenía su camino, lo conocía, lo emprendía y lo concluía cantando con júbilo, mas sólo él no sabía nada, no comprendía nada, ni los hombres, ni su lenguaje. Era extraño a todo, era el desecho de la naturaleza. Cierto que entonces el príncipe no había acertado, sin duda, a expresar todas aquellas palabras y su sufrimiento había sido mudo. Pero ahora le parecía haberlas pronunciado textualmente y hasta pensaba que Hipólito había tomado de él su expresión sobre la mosca. Su corazón latió a este pensamiento. Al fin el sueño le sorprendió en el banco, pero no por eso acudió el reposo a su espíritu. Un momento antes de dormir se recordó que, según Radomsky, Hipólito acabaría matando a diez personas, y sonrió, ante idea tan absurda. En torno suyo reinaban la paz y la serenidad. El rumor de las frondas, único que turbaba el silencio, acrecentaba aquella sensación de calma. Mitch King soñó mucho. Todos sus sueños fueron inquietantes, algunos incluso le hicieron estremecerse. Al fin soñó que una mujer avanzaba hacia él. La conocía, la conocía bien. Incluso podía designarla por su nombre. Y, sin embargo, parecíale apreciar en ella un rostro muy diferente al que tenía antes, y Mitch King solo podía aceptar con gran esfuerzo la noción de que era la misma mujer. Viendo la expresión de terror y arrepentimiento que mostraban las facciones de aquella persona, se la creería culpable de algún crimen horroroso, que acababa de cometer. Una lágrima temblaba en su pálida mejilla. Llamó a Mitch King con un ademán, y se puso un dedo sobre los labios, como para advertirle que debía acercarse sin ruido. El corazón del príncipe desfallecía. Por nada en el mundo hubiese querido ver en ella a una culpable, pero presentía que iba a suceder un hecho terrible, que afectaría de rechazo a toda su vida. Parecíale que la mujer deseaba mostrarle algún lugar del parque, no lejos de aquel sitio. Mitch King se levantó, para acercarse a la mujer y entonces resonó una risa argentina y fresca, y una mano rozó la suya. El príncipe Asiola, la estrechó con fuerza y despertó. Ante él, riendo con todo su corazón, estaba Aglaya. Capítulo 8 Ella, aunque reía, estaba indignada. Dormido. Se había usted dormido, exclamó con despectivo asombro. Sí, repuso Mitch King, soñoliento aún, reconociendo, con sorpresa, a la joven. Ah, ya, la cita. Me he dormido, sí. Ya lo he visto. No me ha despertado otra persona, ¿está usted sola? Creía que estaba aquí, otra mujer. ¿Había aquí otra mujer? Las ideas de Mitch King comenzaron a aclararse. Ha sido un sueño, contestó, pensativo. Es extraño tener en tal momento un sueño así. Siéntese. Tomóla por la mano y la hizo acomodarse en el banco. Él se sentó también y meditó. Aglaya miraba atentamente al príncipe, sin hablar palabra. Él la miraba también, pero a veces parecía no verla. La joven se ruborizó. ¿Sabe, dijo él con un escalofrío, que Hipólito se ha disparado un pistoletazo? Cuando, en su casa, dijo ella, no testimoniando, sin embargo, una sorpresa excesiva. Porque ayer noche vivía aún, y con súbita vivacidad añadió, ¿y ha podido usted dormirse después de eso? Si no ha muerto. Marró el tiro. Instado por Aglaya, el príncipe hubo de contar la historia con bastante detenimiento. La joven parecía tener prisa de ver terminado el relato, pero, pese a sus exhortaciones para que Mitchkin lo abreviase, interrumpíale a cada momento con preguntas casi siempre fuera de lugar, entre otras cosas, o y o con mucha curiosidad lo referente a las palabras pronunciadas por Eugenio Pavlovich y varias veces hizo preguntas acerca de ellas. Bien, basta. El tiempo apremia, dijo cuando Mitchkin hubo terminado. Solo podemos pasar juntos una hora, ya que a las ocho debo estar en casa para que no sepan que he venido a sentarme aquí. Tengo muchas cosas que contarle. Pero lo malo es que ha hecho usted perder el hilo de mis ideas. Respecto a lo de Hipólito, no me extraña nada de lo sucedido, son cosas muy propias de él. Pero ¿está usted seguro de que quería realmente suicidarse y que no hubo en todo ello una farsa? Absolutamente ninguna. También ello me parece verosímil. Dice usted que expresó por escrito su deseo de que se me diese una copia de su confesión. ¿Por qué no me la ha traído? Porque no ha muerto. Pero puedo hablarle, para. No necesita pedirle permiso para traérmela. No deje de hacerlo. Seguramente le agradará mucho, porque acaso no haya querido pegarse un tiro, sino para forzarme a leer su confesión. Le ruego que no se ría, León Nikolaievich. Es muy posible que no quisiera suicidarse más que por eso. No me río, con tanta más razón cuanto que estoy seguro de que hay mucha verdad en su conjetura. Aquellas palabras causaron a Aglaya profunda sorpresa. ¿Lo cree así? ¿Es posible que también tenga usted esa idea? Preguntó vivamente. Hablaba con cierta brusquedad, rápidamente, formulando interrogaciones que a veces, por turbación al parecer, dejaba sin terminar. A cada instante hacía a Michkin observaciones insistentes y, en resumen, se mostraba poseída de una agitación extraordinaria y dijérase que, a pesar de su talante seguro, casi provocativo, experimentaba cierto temor interno. No había esmerado su atuendo para acudir a la cita. Vestía un trajecillo muy modesto, que le sentaba muy bien. Con frecuencia se estremecía y se ruborizaba. Solo apoyaba su cuerpo en el borde del banco. Cuando o y o a Michkin confirmar su suposición referente al motivo de que Hipólito hubiera querido darse un pistoletazo, quedó muy sorprendida. Aparte de por usted, continuó el príncipe, Hipólito quería despertar también nuestras alabanzas. ¿Sus alabanzas? No lo entiendo. No sé cómo decírselo. Es difícil de explicar. En todo caso, contaba obtener por nuestra parte testimonios de amistad y estima. Creía sin duda que íbamos a rodearle, conmovidos, suplicándole que no se matase. Es muy posible que pensara en usted más que en nadie, puesto que la mencionaba en un momento así. Pero también puede ser que no se diera cuenta de que pensaba en usted principalmente. No comprendo una palabra. Pensaba en mí sin saberlo. No obstante, se me figura entreverlo todo. Sabe usted que yo, a los 13 años, imaginé más de 30 veces envenenarme y dejar una carta explicando a mis padres los motivos de mi resolución. Yo pensaba también en el efecto que produciría tendida en el ataúd. Me figuraba a mis padres inclinados sobre mi cuerpo, desechos en lágrimas y reprochándose la dureza que habían mostrado conmigo. ¿Por qué vuelve usted a sonreír? Preguntó vivamente, arrugando el entrecejo. ¿En qué piensa usted cuando se haya solo? ¿Acaso imagine usted ser mariscal de campo y vencer a Napoleón en batalla? Palabra de honor que es siempre lo que pienso, especialmente cuando estoy dormido, repuso, riendo, Michkin. Pero no vato a Napoleón, sino a los austriacos. No tengo ganas de bromear con usted, León Nikolaievich. Pienso ver a Hipólito y entre tanto ruego a usted que le aconseje bien. Pero encuentro mal el lenguaje que usted emplea, porque me parece brutal considerar así las cosas y juzgar un alma humana como juzga usted la de Hipólito. No siente usted la ternura, solo siente la justicia, y, por consecuencia, es injusto. Michkin reflexionó. Creo, dijo por fin, que es usted quien me considera injustamente. Yo no reprocho a Hipólito el haber tenido esa idea, porque todos suelen inclinarse a pensar así. Además, ello pudo ser un deseo que tuviese sin confesárselo. Quería tratar una última vez con los hombres, ganar su estima y su afecto. Ello acredita buenos sentimientos es verdad. Por desgracia, el resultado no ha respondido. La culpa es de la enfermedad y, por añadidura, de otra cosa. Además, hay gentes a quienes todo les sale bien, mientras otras no llegan a conseguir más que tonterías. ¿Piensa usted en sí mismo al decirlo? Preguntó Aglaya. En efecto, contestó el príncipe, sin reparar en el sarcasmo de la insinuación. Pues yo, en su lugar, no me habría dormido ahora. Si se duerme usted de ese modo en cualquier sitio, nadie podrá decir que eso es una cosa correcta. Es que no he cerrado los ojos en toda la noche. Después de lo que le he contado, anduve mucho y vine a donde la música. ¿Qué música? A donde la música tocaba ayer. Luego seguí hasta este lugar, y mientras reflexionaba, sentado en el banco, el sueño se apoderó de mí. Sí, entonces el caso es más perdonable. ¿Y por qué fue a donde tocaba la orquesta? No lo sé. Por nada. Bueno, bueno, luego me dirá. No hace usted más que interrumpirme. ¿Qué me importa que fuese usted allí o no? ¿Con qué mujer soñaba usted? Con. Usted la ha visto. Comprendo, comprendo, usted la. ¿Cómo la vio en sueños? ¿Qué hacía? Aunque, en realidad, no quiero saber nada de eso, exclamó Aglaya de repente, con enojo. No me interrumpa. Se detuvo por un instante, ya para tomar aliento, ya para dejar a su ira tiempo de calmarse. Luego añadió, le he citado solo para proponerle que seamos amigos. ¿Por qué me mira usted así? Michkin, en efecto, examinaba a la joven con mucha atención, observando que su rostro empezaba a tornarse del color de la púrpura y en los ojos brillantes de Aglaya se leía claramente que cuanto más se ruborizaba más furia sentía contra sí misma. Por regla general, en casos tales solía descargar sobre su interlocutor la indignación que contra sí misma la embargaba. Conocedora de lo fácilmente que perdía la paciencia, Aglaya solía ser más taciturna que sus hermanas, incluso con exceso. Pero cuando no podía callar, se dirigía a sus interlocutores con una arrogancia que parecía desafiar a quien interpelaba. Siempre presentía el momento en que iba a comenzar a ruborizarse. ¿No quiere usted aceptar mi proposición? Preguntó a Michkin con altivo talante. Oh, sí, desde luego. Pero, respondió él, confuso, no me parecía necesario formularla. ¿Qué está usted pensando? ¿Por qué cree que le he invitado a venir aquí? ¿Qué se figura? Puede que me considere usted una locuela, como todos los de casa. No sabía que se la considerase de ese modo, y no comparto tal opinión. ¿No la comparte? Eso demuestra mucha inteligencia por su parte. Y sobre todo lo ha dicho con ingenio. A mi juicio, continuó Michkin, ¿acaso usted sea incluso muy inteligente en ocasiones? Hace unos instantes ha hablado usted en términos muy sensatos. Ha dicho, no siente usted más que la justicia, y por consecuencia es usted injusto. No olvidaré esa frase, he de pensar mucho en ella. Aglaya se ruborizó, ahora de placer. Cambios así se producían en ella de modo tan sincero como repentino. Michkin, satisfecho también, río alegremente, mirándola. Escuche, dijo la joven, llevo mucho tiempo esperando poder decirle todo esto. Espero desde que me envió aquella carta, e incluso desde mucho antes. Ayer le dije la mitad de lo que quería decirle. Le considero un hombre muy recto y honrado, más honrado y recto que nadie, y aunque se diga que su mente que está enfermo del cerebro, yo juzgo lo contrario, y sostengo mi opinión contra todos. Porque, aun cuando tuviese usted enferma la mente, y le ruego que me perdone, porque solo hablo en un sentido elevado. En cambio la inteligencia esencial está más desarrollada en usted que en el resto de los hombres y la posee usted en grado que los otros no han entrevisto jamás ni aún en sueños. Digo inteligencia esencial, porque hay dos inteligencias, la esencial y la secundaria. ¿No es eso? ¿No lo cree? ¿Acaso pueda ser así? En efecto, logró articular Michkin, cuyo corazón latía con extraordinaria violencia. Ya sabía yo que usted me comprendería, dijo ella con gravedad. El príncipe CH y Eugenio Pavlovich no entienden una palabra respecto a esas dos inteligencias. Alejandra tampoco y en cambio pásmese, mamá sí. Usted se parece mucho a Lizabeta Prokofievna. Es posible, exclamó, con extrañeza, la joven. Se lo aseguro. Gracias, repuso ella, tras un momento de reflexión. Me agrada mucho parecerme a Maman. La aprecia usted mucho, añadió, sin reparar en la ingenuidad de la pregunta. Mucho, y me alegro de que lo haya comprendido usted tan pronto. También me alegro yo, porque he notado, a veces que no falta quien se mofe de ella. Escuche lo más importante de todo, he reflexionado mucho tiempo y al fin mi elección se ha fijado en usted. No quiero que en casa se burlen de mí, que me consideren como una tontuela, que se rían de mis cosas y por pensarlo así, he rechazado de plano a Eugenio Pavlovich. No quiero que mi familia se pase la vida pensando en casarme y quiero, quiero, en fin, quiero huir de casa, y le he elegido a usted para que me ayude. ¿Qué quiere huir de su casa? exclamó Michkin. Sí, sí, huir de mi casa, afirmó la joven airadamente. No quiero, no, no quiero que me hagan ruborizarme a cada momento. No quiero ruborizarme ante mi familia, ni ante el príncipe CH, ni ante Eugenio Pavlovich, ni ante nadie y por eso le he elegido a usted. Quiero poderle decir todo, todo, hablarle incluso de las cosas más importantes cuando se me ocurra, quiero también que usted no tenga tan pocos secretos para mí. Quiero un hombre con el que poder hablar como conmigo misma. Todos han comenzado a decir de repente que yo estaba enamorada de usted, que le esperaba, y ello antes de que usted llegase, y a pesar de que no les había enseñado su carta. Ahora otra vez empiezan, y con más calor. Quiero ser audaz y no temer a nada. No deseo pasar la vida en bailes, como mis hermanas. Quiero ser una mujer útil. Hace mucho que sueño en huir. Veinte años hace que vivo encerrada, sin que se piense en otra cosa que en casarme. A los catorce años, por boba que yo fuese entonces, ya tenía la idea de huir. Ahora lo he calculado todo y deseo pedirle informes sobre los países extranjeros. No he visto una sola catedral gótica, y me propongo ir a Roma, visitar los centros culturales, seguir cursos en París. Durante un año he leído multitud de libros, especialmente los prohibidos. Alejandra y Adelaida pueden leer todo lo que se les antoja y a mí, en cambio, aún me vigilan las lecturas. No quiero disputar con mis hermanas, pero hace tiempo ya que declaré a mis padres mi propósito de cambiar de condición social. He resuelto ocuparme en cuestiones de educación y me he interesado en hablar con usted, porque sé cuánto ama a los niños. No podríamos dedicarnos ambos a la enseñanza, sino ahora mismo, en el porvenir, unidos, podemos ser útiles. No quiero seguir siendo una joven ociosa, de buena familia. Dígame, ¿es usted muy culto? Nada de eso. Es lástima. Yo le creía muy instruido. ¿Cómo se me habrá puesto esa idea en la cabeza? Pero no importa, usted me guiará, ya que le he elegido. Pero eso es absurdo, Aglaya Ivanovna. Quiero huir de casa. Lo quiero, replicó ella con vehemencia, relampagueantes los ojos. Si no consiente en eso, me casaré con Gabriela Ardalionovich. No quiero que en casa me consideren una mala mujer y me acusen de Dios sabe qué cosas. ¿Está usted loca? exclamó Michkin, a quien, en su emoción, le faltó poco para dar un salto. ¿De qué le acusan? ¿Quién le acusa? Todos, mi madre, mis hermanos, mi padre, el príncipe CH. Hasta ese odioso Colia. Si no lo dicen francamente, al menos lo piensan y yo lo he dicho así a todos, lo he declarado en la cara a mi padre y a mi madre. Maman ha estado mala todo el día, al siguiente Alejandra y papá me dijeron que yo no sabía el significado de las palabras que empleaba. Le contesté que lo comprendía muy bien y que no era ninguna niña pequeña. Y añadí, hace dos años ya que leí dos novelas de Paul de Koch, precisamente para comprenderlo todo. Maman, al oír esto, estuvo a punto de desmayarse. A Michkin se le ocurrió de súbito una idea extraña. Miró a Aglaya y sonrió. Parecíale increíble que la mujer que estaba ante él fuese la misma orgullosa joven que leyera con tanto desprecio la carta de Gania. De modo que aquella altanera belleza era tal vez una niña que no sabía el significado de las palabras que empleaba, no lo sabría quizá ni siquiera ahora. Ha vivido usted siempre en su casa, Aglaya Ivanovna, preguntó. Quiero decir si no ha estado alguna vez en un colegio, en un internado. Yo no he ido nunca a ningún sitio, he estado siempre metida en casa, como en una redoma, y estaba destinada a pasar directamente de la redoma al matrimonio. ¿Por qué se ríe? Me parece que usted se burla también de mí y se pone en contra mía, añadió la joven, con acento amenazador, frunciendo las cejas. No me encolerice, bastante irritada estoy ya. Estoy segura de que ha acudido usted aquí en la certeza de que le amaba y le había dado una cita de amor, acabó, enojada. Ayer, confesó cándidamente el príncipe, no poco confuso, lo temía, pero hoy me he persuadido de que. ¿Cómo? exclamó Aglaya, cuyo labio inferior comenzó a temblar repentinamente. ¿Temía usted que yo, se atrevía usted a pensar que, cielos, acaso pensaba usted que al citarle le tendía un lazo para que nos sorprendiesen aquí y nos obligaran a casarnos? ¿No le da vergüenza, Aglaya Ivanovna? ¿Cómo ha podido germinar en su corazón puro e inocente un pensamiento tan innoble? Apuesto a que usted misma no cree una palabra de lo que me ha dicho y que no se da cuenta de sus palabras. Aglaya permanecía con los ojos bajos, como asustada de su propio lenguaje. No siento vergüenza alguna, repuso. ¿Y por qué sabe usted que mi corazón es inocente y en ese caso, cómo se ha atrevido a escribirme una carta de amor? ¿Una carta de amor? Mi carta una carta de amor. Brotó de mi corazón en el momento más doloroso de mi vida, y no podía ser más respetuosa. Entonces pensé en usted como en una luz, y, bueno, bueno, interrumpió la joven, bruscamente, con acento que no era ya el de un momento antes, sino que sonaba como arrepentido y en cierto modo como asustado. Incluso se inclinó hacia el príncipe, trató de fijar sus ojos en él y se propuso tocarle en el hombro para insinuarle más apremiantemente a que no se enfadara. Añadió, bastante confusa, reconozco que me he servido de una expresión bastante torpe. Era para probarle. De la por no dicha y si le he ofendido, perdóneme. No me mire a la cara. Vuelvase, se lo ruego. ¿Ha dicho usted que mi pensamiento era innoble? Pues bien, lo he hecho a propósito, para molestarle. A veces me asusta lo que voy a decir y de pronto lo digo. Asegura usted que escribió aquella carta en el momento más doloroso de su vida. Ya sé a qué momento alude usted. Pronunció tales palabras en voz baja, fijando otra vez la vista en el suelo. Si usted supiera. Lo sé todo, repuso ella con súbita fogosidad. Sé que ha vivido usted un mes entero al lado de esa mala mujer con la que huyó. Al hablar así a Glaya, de roja que estaba, se había vuelto lívida. Levantóse de improviso con movimiento que parecía maquinal y casi enseguida, recuperando la conciencia de sí misma, volvió a sentarse. Su labio siguió temblando durante largo tiempo. Hubo unos instantes de silencio. El insólito arranque de la joven dejó atónito a Michkin, que no sabía a qué atribuirlo. «Cónstele que no le amo», declaró ella bruscamente. Michkin no contestó. Se produjo otro silencio de un minuto. «Amo a Gabriel Ardalionovich», dijo a Glaya con voz casi ininteligible, inclinando aún más la cabeza. «No es verdad», repuso Michkin, bajando también la voz. «Miento, ¿entonces? Pues es verdad, le he dicho que sí anteayer, en este mismo banco. No es verdad», repitió con decisión. «Acaba usted de inventar todo eso. No se puede ser más cortés. Pues entérese de que Gania se ha transformado y me ama más que a su vida. Solo para probármelo, se quemó la mano ante mis propios ojos. ¿Se quemó la mano? Sí, la mano. Si no lo cree, me tiene sin cuidado». El príncipe reflexionó antes de contestar. Aglaya no bromeaba y parecía enfurecida. Si ello sucedió aquí, Gabriel Ardalionovich debió de traer una bujía. «Si no, no veo cómo. Sí, la trajo. ¿Qué hay de inverosímil en ello? ¿Una bujía entera, o un cabo en un candelero? Sí, no. La mitad de una bujía, un cabo, una bujía entera. ¿Pero qué más da? Y, si quiere saberlo, le diré que también trajo cerillas». Encendió la vela y pasó media hora con el dedo expuesto a la llama. «¿Acaso es un imposible? Le he visto ayer y no tenía quemaduras en las manos». Aglaya rompió a reír. «¿Sabe por qué acabo de contar esa mentira?» Dijo con ingenuidad infantil, mientras una mal reprimida hilaridad hacía temblar sus labios aún. Pues por qué, cuando se inventa una historia, si se desliza en ella adrede un detalle extraordinario, extravagante, inaudito, la mentira parece más verosímil. Siempre lo he notado. Pero el procedimiento ha sido un fracaso, porque no es sabido». Recordó, y su alegría se extinguió en un momento. «Si el otro día le recité el poema del Hidalgo pobre, continuó, mirando a Michkin, seria y casi sombría, fue, sin duda, para elogiar a usted en cierto sentido, pero también para criticar su conducta y demostrarle que yo estaba al corriente de todo. Es usted muy injusta conmigo y con la desgraciada a quien antes ha calificado tan duramente, Aglaya Ivanovna. Me he expresado así porque lo sé todo. Sé que hace seis meses usted, públicamente, le ofreció su mano. No me interrumpa, cito hechos, sin comentarios. Luego ella se fue con Rogochin, después vivió usted con ella no sé si en una ciudad o en el campo, y más tarde ella se fue con otro, y el rostro de Aglaya se cubrió de rubor. Más adelante, esa mujer ha vuelto con Rogochin, que la ama como, como un loco. Finalmente usted, que es un hombre no menos sensato, se apresuró a venir aquí cuando supo que ella había regresado a San Petersburgo. Ayer por la tarde salió usted en defensa de esa mujer y hace un momento estaba soñando con ella. Ya ve que lo sé todo. ¿Verdad que ha sido por ella por lo que ha venido usted a Pavlovsk? Mishkin, hundido en una melancólica meditación, fijaba los ojos en tierra, sin reparar en la penetrante mirada que la joven clavaba en él. Sí, por ella, repuso en voz baja, pero solo para saber. No creo que sea dichosa con Rogochin, aunque, en fin, no sabía cómo podría serle útil, pero vine, de todos modos, y con un estremecimiento miró a Aglaya, que le había escuchado con reconcentrada ira. Si ha vuelto sin saber por qué, es que la ama mucho, dijo ella. No, contestó Mishkin, no la amo, si supiese usted los crueles recuerdos que guardo de la época que pasé a su lado. Temblaba de pies a cabeza al hablar. Cuéntemelo todo, ordenó Aglaya. No hay nada que no pueda usted oír. ¿Por qué quería contárselo a usted, y precisamente a usted sola? No lo sé, ¿acaso por qué, en efecto, la amo a usted mucho? Esa desgraciada tiene la convicción de que es la persona más degenerada y vil de la tierra. No la vilipendie usted, no la escarnezca. Harto torturada está por la sensación de su deshonra inmerecida. ¿Y de qué es culpable, Dios mío? Constantemente grita con rabia que es una víctima de los hombres, que no tiene ninguna falta de qué acusarse, que toda la culpa ha sido de un malvado libertino. Pero, por mucho que lo diga, tenga la certeza de que no lo cree. No, en el fondo de su alma se juzga culpable. Cuando yo trataba de disipar su error, se ponía en un estado tal, me ofendía de tal modo, que nunca se cicatrizarán las heridas que entonces recibió mi corazón. Siempre conservaré el recuerdo de esos horribles instantes. Desde entonces, tengo traspasado el corazón. ¿Y sabe usted por qué huyó de mi lado, sólo para probarme que era una miserable? Pero lo más terrible de todo es que ella lo ignoraba y no sabía que su fuga tenía el móvil íntimo de cometer una acción deshonrosa para poder decirse luego, te has deshonrado una vez más. Eres una mujer infame. ¿Acaso no comprenda usted de esto, Aglaya? ¿No sabe usted que en esa conciencia de su deshonra, que la atormenta sin cesar, tal vez experimente ella un placer abominable, anómalo, algo como la satisfacción de un rencor implacable? A veces he conseguido hacerle ver las cosas, por un momento, tal como son, pero inmediatamente volvía a exaltarse, me colmaba de amargos reproches, me decía que yo trataba de abrumarla bajo mi superioridad, en lo que no tenía la menor razón. Y por fin, cuando le propuse casarnos, me repuso que no deseaba la compasión altanera de nadie ni necesitaba que ningún hombre la elevase hasta él. Usted la vio ayer. ¿Cree que es feliz y se encuentra en su elemento en medio de aquella gente? ¿No sabe usted del desarrollo mental que tiene esa mujer y lo capaz que es de comprender las cosas? A veces incluso me ha maravillado. ¿Solía usted dirigirle sermones por el estilo de este? Mitchkin no advirtió el acento burlón de la pregunta. No, repuso con melancolía. Generalmente, guardaba silencio. A menudo hubiese querido hablarle, pero realmente no sabía qué decirle. Ya ve usted que en ciertos casos vale más callar. La he amado, la he amado mucho, pero luego, luego, creo que ella adivinó. ¿Qué adivinó? Que yo la compadecía, pero ya no la amaba. ¿Qué sabe usted? ¿Acaso ella estuviera enamorada de ese propietario con quien? No, lo sé todo. No hacía más que burlarse de él. Y de usted no, no, reía sarcásticamente, me colmaba de violentos reproches cuando se enfadaba, y sufría. Pero después, oh, no me haga recordarlo y Mitchkin escondió el rostro entre las manos. ¿Sabe usted que me escribe todos los días? De modo que es verdad, exclamó el príncipe, aterrado. Me lo habían dicho, pero yo no quería creerlo. ¿Quién se lo ha dicho? Preguntó Aglaya con sobresalto. Rogochin, ayer, pero sin explicarme claramente. ¿Ayer, por la mañana, o a qué hora, antes de la escena del concierto o después? Después, hacia las once de la noche. Ya, si fue Rogochin, ¿no sabe de qué me habla esa mujer en sus cartas? No me sorprenderá, sea lo que sea, está loca. Aquí están, dijo Aglaya, sacando tres cartas cada una en un sobre diferente y mostrándoselas al príncipe. Desde hace ocho días me pide con encarecimiento que me case con usted. Esa mujer, sí, es inteligente, aunque loca. Tiene usted razón al creerla más inteligente que yo. Me dice que me quiere mucho, que a diario busca ocasión de verme, aunque solo sea de lejos. También asegura que usted me ama, que lo ha notado hace mucho tiempo, que cuando vivían juntos usted le hablaba mucho de mí. Quiere verle feliz y está segura de que yo puedo darle la felicidad. Son unas cartas tan raras. No las he enseñado a nadie. Esperaba hablar con usted. ¿Sabe lo que significan? ¿Lo ha adivinado? Significan la locura y prueban que está loca, dijo Mitchkin, cuyos labios comenzaron a temblar. ¿Llora usted? No, Aglaya, no lloro, contestó él, mirando a la joven. ¿Qué hago? ¿Qué me aconseja? No puedo seguir recibiendo esas cartas. No se lo impida, se lo ruego, impetró Mitchkin. ¿Qué le va a usted a hacer? ¿No ve que está loca? Haré todo lo posible por mi parte para que no vuelva a escribirle. Entonces es usted un hombre sin corazón, exclamó violentamente Aglaya. ¿No ve que no es a mí a quien ella quiere, sino a usted? ¿Es posible que usted, que la ha estudiado también, no lo haya comprendido? ¿Sabe usted lo que denotan estas cartas? Celos. ¿Cree usted que se casará con Rogochin, como dice aquí, se matará la mañana de nuestra boda? El príncipe se estremeció. La sangre se heló en su corazón. Miró a Aglaya con sorpresa, asombrado al descubrir una mujer en aquella niña. Dios es testigo, Aglaya, de que yo daría mi vida para asegurar el reposo y la tranquilidad de esa mujer. Pero no puedo volver a amarla, y ella lo sabe. Pues sacrifíquese usted, muy propio de su carácter. Un filántropo así y no vuelva a decirme Aglaya a secas. Antes lo ha dicho también. Debe volver con ella, volverla a la vida, devolver la calma y la tranquilidad a su corazón. Y además la ama. Yo no puedo sacrificarme, aunque lo haya querido antes, y quizá lo quiera aún. Si la dejo es porque sé positivamente que conmigo estaría perdida. Debía de haberla visitado hoy a las siete, pero ahora es posible que no vaya. Ella, en su orgullo, no me perdonará nunca mi amor, y los dos no conseguiríamos sino ser desgraciados a ambos. Cierto que no es cosa natural, pero en este asunto todo es contrario a la naturaleza. Dice usted que ella ama, pero ¿acaso eso es amor? ¿Puede hablarse de amor después de lo que ha sufrido? No, aquí hay una cosa distinta al amor. ¿Qué pálido está usted? Comentó Aglaya con inquietud. No tiene importancia. He dormido poco y me siento débil. Es, es verdad que los dos hemos hablado de usted, Aglaya. Sí, es posible que le hablase de mí, ¿y cómo podía usted amarme cuando solo me había visto una vez? No sé cómo. En las tinieblas en que yo me hallaba entonces soñé, o creí ver levantarse una aurora nueva. No puedo explicarme cómo empecé a pensar en usted al principio. No he mentido al escribirle que no lo sabía. Todo ello no era sino un sueño en medio de circunstancias penosas. Luego estuve ocupado. Yo no contaba volver aquí hasta dentro de tres años. ¿Y volvió por ella? Preguntó Aglaya con voz temblorosa. Sí, por ella. Durante unos minutos reinó un silencio sombrío. La joven se levantó. Si usted cree, dijo con voz insegura, que esa que su mujer, está loca, no tengo por qué intervenir en sus extravagancias. Le ruego, León Nikolaevich, que tome estas tres cartas y se las devuelva de mi parte. Y, exclamó Aglaya de pronto, si osa volver a escribirme una sola línea, dígale que me quejaré a mi padre y éste la hará encerrar en un correccional. Michkin levantóse de un salto y miró con temor el rostro de la muchacha. Parecióle que una niebla velaba sus ojos. ¿Verdad que no siente lo que dice? Balbució. Lo siento. Es la pura verdad, vociferó Aglaya, casi fuera de sí. ¿Qué es la verdad? ¿Qué pura verdad es esa? Exclamó, junto a ellos, la voz de una persona alarmada. Elisabetta Prokofievna apareció ante los dos. Es verdad que me caso con Gabriel Ardalionovich. ¿Qué le quiero y que mañana mismo huiré con él? Repuso Aglaya con violencia. ¿Ha oído? ¿Está satisfecha de su curiosidad? ¿Le basta? Y emprendió, corriendo, el camino de su casa. Michkin quiso alejarse pero la generala le detuvo. No, padrecito, ahora no te vas. Hazme el favor de venir a casa para explicarme. Qué disgustada estoy. No he dormido en toda la noche. Michkin la siguió. Capítulo 9 Al llegar a su casa, Elisabetta Prokofievna se dejó caer, extenuada, en un diván del primer aposento, sin invitar siquiera a Michkin a sentarse. La estancia donde habían penetrado era una sala grande centrada por una mesa. Veíase una chimenea, multitud de flores hornando las ventanas y, al fondo una puerta vidriera, que daba al jardín. Alejandra y Adelaida sobrevinieron seguida y viendo a Michkin con su madre, los ojos de ambas revelaron viva sorpresa. Normalmente, estando en el campo, las hermanas solían levantarse a las nueve, pero Aglaya había adquirido desde hacía dos o tres días la costumbre de levantarse más temprano y pasear por el jardín, no desde luego, a las siete. Pero sí a las ocho o algo más tarde. Elisabetta Prokofievna, desvelada aquella noche en virtud de sus preocupaciones, había se levantado a las ocho, pensando reunirse a su hija en el jardín. Al no encontrarla allí ni en su alcoba, la madre, muy inquieta, despertó a sus otras dos hijas y preguntó a las sirvientas, quienes le dijeron que Aglaya había salido al parque antes de las siete. Aquella ocurrencia de su hermana hizo asomar una sonrisa a los labios de ambas jóvenes, quienes hicieron notar a su madre que buscara a Aglaya en el parque provocaría un enfado de la muchacha. Sin duda se hallaba a la sazón, con un libro en la mano, en el banco verde de que hablara tres días atrás y respecto al cual había discutido con el príncipe CH, quien no encontraba nada pintoresco en el lugar donde estaba emplazado dicho banco. Elisabetta Prokofievna quedó muy asustada cuando vio a su hija hablando con Michkin y o y o las sofocadas palabras de Aglaya, pero, a raíz de ordenar a Michkin que la acompañase a su casa. Empezó a preguntarse si no habría obrado con alguna precipitación. Después de todo, se decía, ¿por qué no puede Aglaya encontrarse en el parque con el príncipe, e incluso citarle de antemano? No creas, príncipe, dijo, airada contra sí misma, que te he traído aquí para someterte a un interrogatorio. Después de lo de ayer, bien hubiese podido no desear verte en mucho tiempo. Se interrumpió. El príncipe dijo, con calma, a no ser porque desea usted conocer el motivo de habernos entrevistado hoy a Aglaya Ivanovna y yo. Sí, lo deseo, repuso la generala, ruborizándose repentinamente. No me importa hablar con franqueza, porque no ofendo ni quiero ofender a nadie. Nada hay en eso de ofensivo. Su curiosidad es muy natural, es usted madre. Aglaya Ivanovna y yo nos hemos encontrado hoy en el banco verde a las siete en punto de la mañana. Ayer me escribió diciéndome que deseaba verme para tratar de un asunto grave. Hemos tenido, pues, una entrevista, y durante una hora hemos hablado de cosas que conciernen exclusivamente a Aglaya Ivanovna, y nada más. Desde luego nada más, padrecito. No cabe duda, repuso la generala, con dignidad. Admirable, príncipe, dijo Aglaya entrando de súbito. Usted me ha creído incapaz de rebajarme a mentir. Se lo agradezco de todo corazón. ¿Le basta eso, mamán, o quiere continuar el interrogatorio? Sabes muy bien que nunca he tenido que ruborizarme de nada antes, aun cuando ello te hubiese agradado seguramente, replicó, solemne, Lisbeta Prokofievna. Adiós, príncipe, y perdóname el haberte molestado. Espero que tengas la firme certeza de mi invariable aprecio hacia ti. Mitchkin se inclinó ante las mujeres y salió sin decir una palabra más. Alejandra y Adelaida cambiaron en voz baja algunos comentarios acompañados de sonrisas. Su madre las miró severamente. Mamán, dijo Adelaida, riendo, nos limitábamos a observar que el príncipe se ha retirado de un modo muy elegante. A veces me parece un verdadero torpe, pero hoy se ha retirado como, como pudiera haberlo hecho Eugenio Pavlovich. La delicadeza y la dignidad nacen del corazón, sin necesidad de aprenderlas con maestros de baile, repuso, sentenciosa, la generala, y, sin hablar siquiera a Aglaya, se retiró a su aposento. Cuando Mitchkin entró en su casa, a eso de las nueve, halló en la terraza a Vera Lukianovna y a la sirvienta, quienes estaban barriendo y limpiando, cosa no poco precisa después de la desordenada noche anterior. Gracias a Dios, hemos podido concluir antes de que usted llegara, dijo Vera, jovial. Buenos días. Estoy un poco mareado. No he dormido nada. Voy a ver si descabezo un sueño. En la terraza, como ayer, bueno, diré a todos que no le molesten. Papá ha salido. La criada se retiró. Vera hizo ademán de seguirla, pero luego rectificó y acercose al príncipe, con aire inquieto. Príncipe, tenga piedad de ese, desgraciado y no le ponga en la puerta hoy. Cierto que no. Puede continuar aquí, si le parece bien. No hará más locuras. No sea severo con él. ¿Por qué había de serlo? Y, sobre todo, no se burle de él. No tema que lo haga. Vera se ruborizó. Soy una tonta hablando así a un hombre como usted. ¿Sabe? Agregó, riendo y conteniendo un nuevo impulso de marcharse, que tiene usted ahora una mirada muy clara, muy feliz. Es posible, exclamó Mitchkin con animación, riendo alegremente. Pero la joven, que era tan sencilla y franca como un niño, se sintió repentinamente confusa, ruborizóse más y se alejó a toda prisa, sin dejar de reír. ¿Qué buena muchacha es? Pensó Mitchkin. Y a continuación la olvidó. En un ángulo de la terraza había un diván al lado de una mesita. Sentóse allí, se tapó el rostro con las manos y permaneció diez minutos en tal posición. De pronto, con ademán inquieto, sacó del bolsillo las tres cartas. En aquel momento volvió a abrirse la puerta y entró Colia. Mitchkin volvió a guardar las cartas en el bolsillo, feliz de aquella distracción ocasional, que aplazaba un momento penoso para él. Colia se acomodó en el diván. ¿Qué cosas? Empezó, yendo derecho al asunto, como todos los muchachos. ¿Cómo juzga a Hipólito? ¿Ha dejado de estimarle? ¿Por qué razón? Pero estoy fatigado, Colia. Más valdrá no insistir en un asunto tan doloroso. ¿Cómo está Hipólito? Está durmiendo y seguramente dormirá otras dos horas. Ya sé que no se ha acostado usted en casa. Ha ido a pasear por el parque, sintiéndose nervioso. No era para menos. ¿Cómo sabe que he ido a pasear al parque? Me lo ha dicho Vera ahora mismo. Me recomendó que le dejase descansar, pero el deseo de verle un momento ha sido más fuerte que mi voluntad. He pasado dos horas junto al enfermo. Ahora me sustituye Kostya Lebediev. Burdovsky se ha ido. Ea, príncipe, acuéstese, buenas, digo, no, buenos días. Estoy trastornado. Claro, todo esto. No, príncipe, lo que me trastorna es la explicación. Aquellas ideas gigantescas. Mitchkin miró afectuosamente a su joven amigo, quien sin duda sentía deseos de discutir con él aquellas ideas gigantescas. Lo menos importante en este caso son las ideas en sí mismas. Lo principal son las circunstancias en que se han producido. De haberlas leído en Voltaire, Rousseau o Proudhon, no me habrían extrañado absolutamente nada. Pero que hable así un hombre que sabe positivamente que sólo le quedan diez minutos de vida. Ello demuestra orgullo, independencia y dignidad personal llevadas al extremo, un desafío a todo. Qué colosal potencia de ánimo y decir, después de eso, que Hipólito no puso, adrede, fulminante en el arma, es una bajeza y un absurdo. Ayer, sabe, mi amigo fue muy astuto, y nos engañó a todos. Dios, quien empaquetó sus cosas fue él y yo no le ayudé a hacer la maleta ni vi su pistola. Pero me sentí tan estupefacto oyéndole hablar así. Vera dice que usted consiente en que se quede con nosotros. Le juro que ya no hay que temer. Además todos estamos a su lado. ¿Quién le ha velado esta noche? Burdowski, Kostya, Lebediev y yo, por turno. Keller estuvo también un momento, pero luego se fue con Lebediev, porque no había cama para él en el cuarto donde estábamos. Ferchenko durmió en las habitaciones de Lebediev y se fue a las 7. Mi padre permaneció también con Lebediev, pero ahora ha salido. ¿Acaso Lebediev venga a verle, príncipe? Le buscaba hace un momento, no sé para qué, ha preguntado dos veces si había regresado usted ya. ¿Le digo que pase, o quiere usted descansar? Yo voy a acostarme. Ah, otra cosa. Mi padre me ha extrañado mucho esta mañana. A las 6 me despertó Burdowski, a quien yo debía sustituir en el turno. Salí un momento y encontré a mi padre, tan veodo que no me reconoció de momento. Pasó un rato mudo como un poste y al fin, recobrándose algo, me preguntó, ¿cómo está el enfermo? Venía a enterarme. Le satisficie. Está bien, dijo, pero sobre todo he venido a advertirte, y me he levantado expresamente para ello que tengo motivos para creer que no se debe hablar de todo ante Ferchenko y que hay que tener cuidado con la lengua. ¿Comprende usted, príncipe? Es posible, pero en fin, ¿qué nos importa? No nos importa, pero somos mazones para andar con esos sigilos. A mí me sorprendió que mi padre quisiera despertarme solo para tal cosa. ¿Dice usted que Ferchenko se ha marchado? A las 7. Vino un momento a mi lado, cuando yo estaba de turno con Hipólito, y me dijo que iba a terminar la noche en casa de Vilkin, un famoso borracho. Me voy, mire, ahí está Lukian Timofejvich. Váyase, Lukian Timofejvich, el príncipe quiere dormir. Lebediev, al entrar, saludó con grave compostura. Solo estaré un momento, respetado príncipe. Vengo para tratar un asunto que considero importante, dijo a media voz con afectado tono. Acababa de llegar y no había tenido tiempo de entrar en sus habitaciones, por lo cual conservaba su sombrero en la mano. En su fisonomía, preocupada, se advertía una acentuada expresión de dignidad. Mitchkin le invitó a sentarse. Ha preguntado usted dos veces por mí, ¿no? ¿Está inquieto por lo de ayer? ¿Quiere usted decir por ese mozo de ayer? No, ayer mis ideas estaban en desorden, pero hoy no me propongo contrecarrar a usted de ninguno de sus propósitos. Contre, ¿qué? Contrecarrar, he dicho. Es una palabra francesa de tantas como han entrado en la composición de la lengua rusa. Pero no insisto en ella, si le desagrada. ¿Cómo está usted tan serio, Lebediev? Preguntó Mitchkin, sonriendo. Nicolás Ardalionovich, dijo Lebediev, dirigiéndose a Colia con voz casi conmovida, siendo así que debo hablar al príncipe de un asunto muy personal, que, claro, claro, estorbo. Hasta luego, príncipe, dijo Colia. Me gusta este muchacho porque tiene comprensión rápida, contestó Lebediev, siguiéndole con la vista. Por inoportuno que sea, es un chico de viva inteligencia. Respetado príncipe, he sufrido una desgracia extraordinaria anoche o esta mañana. No sé cuándo a punto fijo. ¿Qué le ha pasado? He perdido cuatrocientos rublos que llevaba en el bolsillo de la levita. ¿Cuatrocientos rublos? Es lamentable. Sobre todo para un hombre pobre que vive honradamente de su trabajo. Sin duda, sin duda. ¿Y cómo ha sido? Por culpa del vino. Le hablo como a la providencia, estimadísimo príncipe. Ayer, a las cinco de la tarde, recibí de un deudor la suma de cuatrocientos rublos y volví aquí en ferrocarril. Yo llevaba la cartera en el bolsillo del uniforme. Cuando cambié este por el traje de casa, me eché el dinero al bolsillo de la levita, esperando, por la noche. Porque yo esperaba a mi agente de negocios. A propósito, Lukian Timofejvich, ¿es cierto que ha puesto usted un anuncio en los periódicos diciendo que presta dinero con garantía de objetos de oro o plata? Lo he hecho por intermedio de un agente de negocios. El anuncio no menciona mi nombre. Siendo así que poseo un capitalito sin importancia y deseando aumentar los ingresos de mi familia. Usted convendrá que un interés honrado. Sí, sí, no era más que por saberlo. Perdone la interrupción. Mi agente de negocios faltó a la cita. En esto apareció ese desgraciado joven. Yo acababa de cenar y estaba regularmente bebido. Llegaron los visitantes, se bebió té y, para desgracia mía, me excedí un poco. Cuando vino ese Keller y dijo que usted deseaba celebrar su cumpleaños ofreciendo champaña, entonces, querido y muy estimado príncipe, yo que tengo el corazón, no ya sensible, pero sí agradecido, seguramente lo habrá notado usted, porque lo merezco. Y que me enorgullezco de esa cualidad, creí que en una circunstancia tan solemne no debía vestir mi levita vieja, y que, para felicitarle personalmente, era mejor vestirme el uniforme que me había quitado al llegar a casa y así lo hice. Como usted vería, príncipe, puesto que estuve de uniforme toda la velada, al ponérmelo olvidé la cartera en mi levita vieja. Dios ciega al que quiere perder. Esta mañana, a las siete y media, me desperté inquieto, salté de la cama y busqué en la levita. El bolsillo estaba vacío. Es desagradable. Desagradable, no puede decirse mejor. Ha encontrado usted con verdadero tacto la palabra adecuada, repuso Lebediev, con cierta intención. Sin embargo, ¿cómo?, murmuró el príncipe, realmente impresionado y pensativo. Porque eso, en verdad, es cosa seria. Cierto, príncipe, seria. Ha encontrado usted la palabra justa para caracterizar. Vamos, Lukian Timofejvich déjese de eso. ¿Qué importan las palabras? Lo esencial es otra cosa. ¿Cree usted haber podido, en su embriaguez, dejar caer la cartera del bolsillo? Sí, en estado de embriaguez, como usted dice francamente, es posible todo, respetado príncipe. Pero fíjese en esto, de haber dejado caer la cartera, se habría encontrado en el suelo. ¿Dónde está? ¿No la habrá guardado en algún cajón? Todo ha sido examinado de arriba a abajo, pero no guardé la cartera en ningún sitio, ni abrí cajón alguno. Lo recuerdo muy bien. ¿Y el armario? Es lo primero que miré y he vuelto a mirar varias veces en el día. Pero, ¿cómo podría haberse me ocurrido guardar la cartera allí, apreciadísimo príncipe? Me inquieta el caso, Lebediev, de modo que ha habido alguien que ha cogido la cartera del suelo, o de mi bolsillo. Solo cabe una de estas dos suposiciones. ¿Quién puede ser el culpable? Porque esa es la cuestión. Esa es, sin duda. Encuentra usted las palabras y conceptos justos con una precisión admirable, excelentísimo príncipe. Imposible concretar más claramente la situación. Déjese de burlas, Lebediev. Aquí, la casa. Burlas, protestó el funcionario, golpeándose las manos. Ea, ea, no me enfado por eso. Pero aquí la cuestión es otra. Lo siento por los visitantes. ¿De quién sospecha usted? La cuestión es delicada y muy compleja. No puedo sospechar de la criada, que estaba en la cocina, de mis hijos tampoco. No faltaría más. De modo que ha sido uno de los visitantes. ¿Es posible? Es sobradamente imposible, imposibilísimo, pero no puede ser de otro modo. No obstante, quiero admitir, y admito, que el robo no ha sido cometido por la noche cuando nos hallábamos todos reunidos, sino más tarde, o esta mañana, por uno de los que quedaron en casa. Dios mío. 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 no mal, de que una hora antes estuvieron llamando a la puerta, y con tanta fuerza que rompieron el cordón de la campanilla, pero la criada no abrió, por no despertar al señor Bilkin, y acaso por no abandonar ella la cama, esto es, y esas son sus pruebas, no tiene usted ninguna, entonces, príncipe, de quien puedo sospechar, dijo Lebediev, confidencial, con una sonrisa astuta en los labios, Michkin, perplejo, reflexionó durante algunos minutos, y dijo, debe usted buscar mejor en los cajones y armarios, lo he mirado todo, gimió Lebediev, un, porque se quitó la levita, exclamó Michkin, airado, descargando un puñetazo en la mesa, recuerdo un personaje de comedia que hace la misma pregunta, pero observo, bondadoso príncipe, que toma usted la desgracia demasiado a pecho, no vale la pena, quiero decir que no valdría la pena si solo se tratase de mí, pero tiene usted también compasión del culpable, de ese tan poco interesante señor Ferdchenko, si, si, la verdad es que me ha disgustado usted, repuso Michkin, descontento, que piensa hacer, si está persuadido de que el culpable es Ferdchenko, quien podría ser si no, estimado príncipe, contestó Lebediev, cada vez más suntuoso, no se puede sospechar de otra persona, y esa imposibilidad absoluta constituye, por decirlo así, un tercer cargo o prueba contra Ferdchenko, porque, lo repito, de no ser él, quien pudo ser, a menos que sospechásemos de Burdovsky, je, 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 es absurdo, o del general, ja, 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 qué ocurrencia, dijo Michkin, irritado, moviéndose con desasosiego en el diván, claro que sí, me da risa, hacer eso el general, antes hemos ido juntos a buscar a Ferdchenko y debo decirle que el general quedó tan impresionado como yo cuando le desperté al observar la desaparición de mi cartera, le vi cambiar de expresión, ruborizarse, palidecer, y al fin manifestar una noble indignación cuya violencia me dejó asombrado, ese hombre rebosa nobleza, miente sin cesar, a pesar suyo, pero está dotado de los más elevados sentimientos y, además, es tan poco inteligente que su inocencia salta a la vista, le repito, respetado príncipe, que no solo tengo cierta debilidad por él, sino incluso cariño, figúrese que se para en medio de la calle y, desabrochándose la levita, se descubre el pecho y me dice, regístrame, puesto que has registrado a Keller, la justicia exige que me registres a mí, sus miembros temblaban y su rostro tenía una palidez espantosa, escucha, general, le contesté, riendo, si otro me dijera eso de ti, con mis propias manos me cortaría la cabeza y la pondría en una bandeja para presentarla a todos los desconfiados, diciéndoles, ¿veis esta cabeza?, pues bien, respondo con ella del general, al oír estas palabras se deshizo en lágrimas, me abrazó, todo ello en plena calle, y me estrechó contra su pecho casi hasta ahogarme, eres el único amigo que me queda en mi desgracia, dijo, es hombre muy sensible, por el camino, desde luego, me contó una anécdota adecuada a las circunstancias, diciéndome que en su juventud le había sido objeto de sospechas con motivo de un robo de 500 mil rublos, al día siguiente se declaró un incendio en casa del conde que sospechaba de él, y él salvó del fuego al conde y a su hija, Nina Alejandrovna, entonces joven y soltera y de ese modo acabó casándose con Nina Alejandrovna, veinticuatro horas después, se descubrió entre los escombros de la casa incendiada la caja de acero, de fabricación inglesa, que contenía los 500 mil rublos, la caja se había deslizado a través del suelo sin que nadie lo notase y, de no ser por el incendio, aún permanecería allí, no hay una sola palabra de verdad en toda la historia, pero el caso es que hablando de Nina Alejandrovna, el general se puso a lloriquear y Nina Alejandrovna es señora muy estimable, a pesar de que no me mire con buenos ojos, ¿no la conoce usted?, apenas y eso que desearía conocerla, aunque sólo fuese para justificarme ante ella, Nina Alejandrovna me acusa de pervertir a su marido y de tener la culpa de que beba, pero en vez de pervertirle ejerzo sobre él una influencia saludable, impidiéndole frecuentar amistades peligrosas, además, es muy amigo mío y yo le acompaño a donde quiera que va, pues estoy persuadido de que sólo con sensibilidad se puede obrar sobre él, ahora ha cesado completamente de visitar a su amiga, la viuda del capitán, aún cuando en el fondo sigue amándola y a veces se duele de su separación, por la mañana, al ponerse las botas, es, no sé por qué, cuando piensa en esa mujer con más melancolía, la desdicha es que no tiene dinero, le es imposible presentarse en su casa con las manos vacías, ¿no le ha pedido dinero, estimado príncipe? No, no me lo ha pedido, no se atreve, no le faltan las ganas, y hasta me ha dicho que pensaba dirigirse a usted, pero vacila, porque dice que le ha prestado usted algo no hace mucho tiempo y que espera una negativa por su parte, me lo ha dicho en confianza, y usted, ¿no le da dinero? Príncipe, respetado príncipe, no dinero, sino incluso la vida daría yo por ese hombre, no quiero exagerar, no daría la vida, pero sí consentiría en padecer una fiebre, un ataque o un reuma si ello fuese absolutamente necesario para su bien, porque le considero un gran hombre, aunque caído, no sólo dinero, cualquier cosa le daría, entonces, ¿se lo da? No, no se lo he dado, pero él sabe bien que lo hago por su bien, por su propio interés, ahora va a acompañarme a San Petersburgo, donde sé positivamente que se haya Ferdchenko, esta persecución apasiona al general, pero estoy convencido de que en cuanto lleguemos correrá en busca de su amada, por mi parte procuraré no retenerle, para estar más seguros de atrapar a Ferdchenko, hemos convenido que nos separemos al llegar a la ciudad y cada uno la recorrerá por un lado, dejaré, pues, partir a su excelencia, y enseguida iré a buscarle a casa de su amante a fin de afearle la conducta que observa tanto como padre de familia cuanto como hombre en general. No arme escándalos, por amor de Dios, Lebediev, dijo Michkin, con inquietud, no, no quiero más que dejarle confuso y ver la cara que pone. De la expresión del rostro se pueden deducir muchas cosas, ilustre príncipe, y con más motivo en un hombre como él. Por grande que sea mi disgusto presente, no renuncio a pensar en mi amigo y en el modo de reformar sus costumbres. He de pedirle un gran favor, apreciadísimo príncipe, confieso que por ello más que por nada he entrado a molestarle. Usted conoce a la familia Ivolgin, y hasta ha vivido en su casa. Si usted consintiera, excelentísimo príncipe, en acudir en mi ayuda, en interés del propio general, por su bien, y Lebediev juntó las manos. ¿Qué ayuda espera usted de mí? Tenga la certeza de que ardo en deseos de comprenderle bien, Lebediev. Precisamente porque tengo esa convicción he venido a importunarle. Podríamos obrar por intermedio de Nina Alejandrovna, y así cabría vigilar a su excelencia en el seno de su propia familia. Desgraciadamente, yo no estoy en relación. Además, Nicolás Ardalionovich, que le adora con todo el entusiasmo de su juvenil corazón, podría ayudar. No lo quiera Dios. Mezclar a Nina Alejandrovna en este asunto. Y a Colia tampoco. Además, ¿acaso no le haya comprendido bien, todavía, Lebediev? Pero si no hay nada que comprender, repuso Lebediev, dando literalmente un salto en su silla. Sensibilidad y ternura, y nada más. Ese es el remedio que necesita el enfermo. ¿Me permite usted, príncipe, considerarle como un enfermo? Ello demuestra que es usted hombre delicado y de corazón. Le aclararé mi pensamiento con un ejemplo que, para mejor comprensión, tomaré de la realidad. Ya sabe que hombre es el general, ahora su único disgusto consiste en que, sin llevarle dinero, no puede ver a la mujer por quien se interesa y me propongo sorprenderle en casa de esa mujer, por su bien. Pero, suponiendo que aquí no se tratase solamente de sus relaciones con la viuda del capitán, e imaginando que él hubiera cometido un verdadero delito, o al menos una falta contraria a su honor, de lo que le juzgo absolutamente incapaz. Aún en ese caso, repito, solo procediendo con él con lo que yo llamaría una generosa ternura, se lograría saberlo todo, ya que es hombre muy sensible. Antes de cinco días, créame, se traicionará, se deshará en lágrimas y confesará de plano, sobre todo si se obra con una mezcla de nobleza y de habilidad, si la vigilancia de su familia y la de usted se ejercen, digamos, sobre cada uno de sus pasos. Por Dios, bondadoso príncipe, exclamó con calor Lebediev, yo no afirmo positivamente que él haya, como he dicho antes, estoy dispuesto a verter ahora mismo toda mi sangre por él. Pero convendrá usted que el desorden, la embriaguez, la viuda del capitán, todo eso, reunido, puede conducir muy lejos al general. Mitchkin se incorporó. Con un objeto así estoy dispuesto, desde luego, a unir mis esfuerzos a los suyos, pero le confieso, Lebediev, que experimento una perplejidad tremenda. Dígame, cree de verdad, en una palabra, ¿no me ha dicho usted mismo que sospechaba de Ferdchenko? El funcionario volvió a juntar las manos. ¿De quién puedo sospechar, si no, de quién, sincero príncipe, replicó, con almibarada sonrisa? Mitchkin arrugó el entrecejo. Un error aquí, Lukian Timojevich, sería terrible. Ese Ferdchenko. No quiero hablar mal de él, pero ese Ferdchenko. ¿Quién sabe? ¿Acaso él? Quiero decir que acaso fuera más capaz de eso que otro. Lebediev abrió los ojos y agusó los oídos. Mitchkin, con el entrecejo cada vez más arrugado, comenzó a pasear de un lado a otro de la terraza, evitando la mirada de su interlocutor. Mire, dijo, con creciente turbación, se me ha dicho que el señor Ferdchenko era hombre ante el que acaso no conviniese hablar mucho, al que no estuviera de más vigilar. ¿Comprende? Se lo digo para hacerle notar que acaso pueda ser más capaz que otro, para que no surjan confusiones. Porque lo esencial es esto, ¿entiende? ¿Quién le ha dicho eso acerca de Ferdchenko? Preguntó Lebediev con viveza. Se me ha confiado en secreto, pero no lo creo. Me disgusta verme en la precisión de decírselo, y le aseguro que personalmente lo juzgo absurdo y no lo creo. ¿Qué tontería he cometido? Escuche, príncipe, príncipe, repuso Lebediev, muy agitado, aquí lo importante no es la noticia concerniente a Ferdchenko, aunque sea importante de por sí. Lo esencial es conocer cómo ha llegado a oídos de usted. Mientras hablaba, Lebediev corría tras el príncipe, se esforzaba en alcanzarle y en cerrarle el paso. Continuó, ahora, príncipe, escuche una cosa, más. Cuando he ido a casa de Wilkin con el general, éste, después de contarme la anécdota del incendio, me insinuó, con voz, naturalmente, llena de indignación, que Ferdchenko era hombre de quien no cabía fiarse. Pero las palabras de mi amigo resultaban tan poco concordes, que no puede dejar de hacerle ciertas preguntas contra mi propio deseo y las respuestas me demostraron que todo ello era invención de su excelencia. En todo caso, hasta eso acredita su buen natural, ya que sus mentiras nacen de que no sabe refrenar su emoción. Ahora bien, si mentía, de lo que estoy seguro, ¿cómo ha llegado lo mismo a conocimiento de usted? Comprenda, príncipe, que el general inventó esa historia bajo la inspiración del momento. Por lo tanto, ¿cómo puede usted saberla? Eso es lo importante, lo importantísimo y, por decirlo así. Acaba de decírmelo Colia, quien lo oí griega o a su padre, al que encontró en el vestíbulo entre seis y siete, en ocasión de que el muchacho había salido no sé a qué, y Mitchkin lo relató detalladamente todo. Eso es lo que se llama una pista, exclamó Lebediev, frotándose las manos y riendo con una risita silenciosa. Lo que yo pensaba, eso significa que el general ha interrumpido a las seis su beatífico sueño, expresamente para despertar a su hijo y advertirle del extraordinario peligro que representaba la compañía del señor Ferdchenko. Claro, su excelencia precisa que Ferdchenko sea hombre peligroso. ¡Qué paternal solicitud la del general! Escuche, Lebediev, dijo Mitchkin, turbadísimo, escuche, proceda sin escándalo. Se lo ruego, Lebediev, le conjuro a ello. De ser así, le ayudaré, le doy mi palabra. Pero que nadie se entere, que nadie se entere. Esté seguro de ello, bondadoso y nobilísimo príncipe, contestó Lebediev con gran exaltación. Tenga la certeza de que todo ello quedará sepultado en mi noble corazón. Obraremos cautelosamente y juntos. Yo daría la última gota de mi sangre por. Excelentísimo príncipe, mi corazón y mi alma son igualmente bajos, pero interrogue, no ya a un hombre bajo, sino a un truan, si prefiere tratar con truanes o con hombres de noble corazón como usted, y su elección no será dudosa. Siempre preferirá al hombre de corazón noble. Eso demuestra la grandeza de la virtud. Hasta luego, apreciadísimo príncipe. Obraremos cautelosamente, cautelosamente, y juntos. Capítulo X. Mitch King comprendió ahora por qué había sentido un frío interior cada vez que su mano se había posado sobre aquellas tres cartas y por qué quiso esperar hasta la tarde para leerlas. Por la mañana, antes de decidirse a repasarlas, se había dormido en el diván con un sueño pesado y mientras dormía, en sus penosas visiones se le había aparecido de nuevo aquella culpable, mirándole con las mismas lágrimas de antaño en sus largas pestañas y llamándole a su lado. Como anteriormente, él despertó con idéntica expresión de sufrimiento. Pensó dirigirse en el acto a casa de ella, pero no se resolvió y al fin, casi desesperado, tomó las cartas y comenzó a leerlas con toda atención. Parecían también un sueño. A veces se tienen sueños raros, imposibles, en contradicción con las leyes de la naturaleza. Al despertar se recuerda con claridad y asombro el hecho extraño vivido en ellos. Primero se acuerda uno de haber conservado el discernimiento durante todo aquel desfile de imágenes fantásticas, se recuerda a sí mismo el haber obrado con una destreza y una lógica extraordinarias cuando le rodeaban a uno los asesinos, cuando se esforzaban en enmascarar sus intenciones y cuando, prestos a degollarnos a la primera ocasión, nos prodigaban sus pruebas de amistad. Nos recordaban también con qué ingeniosa estratagema logramos burlarlos y esquivarlos. Luego dudamos de que no conocieran nuestro ardid y pensamos que fingían ignorar el lugar de nuestro escondite. Entonces se ha usado otra vez de la astucia para engañar a los perseguidores. Uno recuerda todo eso perfectamente y, sin embargo, ¿cómo pudo ser que nuestra razón aceptase todos aquellos absurdos, aquellas inverosimilitudes notorias que llenaban el sueño? Uno de los asesinos se transformó en mujer ante nuestros ojos, luego esa mujer se metamorfoseó en un veneno horroroso, repugnante, y nosotros creíamos que ello sucedía en verdad, lo aceptamos sin la menor sorpresa, mientras, a la par, nuestra inteligencia desplegaba una potencia insólita realizando maravillas de astucia, de penetración y de lógica. ¿Por qué pues, al despertar y tornar al mundo real, se advierte casi siempre, y a veces con rara viveza de impresión, que el sueño, al alejarse, se lleva con él una especie de enigma inadivinado, la extravagancia del sueño nos impele a sonreír, y a la vez presentimos que todo ese conjunto de absurdos contiene una idea, una idea real, perteneciente a nuestro mundo verdadero, una cosa que existe y ha existido siempre en nuestro corazón. Nos parece encontrar en ese sueño una profecía que esperamos, y creemos experimentar una fuerte sensación, o alegre o lúgubre, pero positiva, aunque no sabemos comprenderla ni volverla a vivir. La lectura de aquellas cartas produjo en Michigan una impresión semejante. Ya antes de dirigir sus ojos a ellas advertía que el mero hecho de que existiesen, incluso su posibilidad, equivalían por sí solos a una pesadilla. ¿Cómo se habría decidido Anastasia Filipovna a escribir a Aglaya? Así se preguntaba el príncipe mientras paseaba solo, durante la tarde, olvidando con frecuencia incluso el lugar en que se encontraba. ¿Cómo habría escrito sobre tal tema, y cómo una fantasía tan insensata pudo acudir a su cerebro? Pero el sueño se había realizado y, lo cual sorprendía a Michigan más que todo lo restante, mientras leía aquellos escritos él mismo creía en la posibilidad, y hasta en la razón de ser, de aquel sueño. Tratábase, cierto, de un sueño, de una pesadilla, de una locura, pero existía también un elemento cruelmente real, dolorosamente justo, que autorizaba tal sueño, tal pesadilla, tal locura. Durante varias horas consecutivas, el príncipe quedó como aniquilado por lo que había leído. Ciertos pasajes de las cartas acudían a su mente sin cesar, y entonces los ponderaba profundamente. Quería, a veces, decirse que había abandonado todo aquello hacía mucho, e incluso le parecía haber leído semejantes escritos largo tiempo atrás. Era como si todos los sufrimientos, temores y angustias experimentados desde entonces tuviesen su origen en aquellas cartas leídas antaño, imaginariamente, por él. Cuando abra usted este pliego, comenzaba la primera carta, mire primero la firma. Ella se lo dirá todo, le explicará todo. Es inútil, pues, que me justifique ante usted y que le dé explicaciones. Si en el más remoto sentido ambas fuésemos iguales, podría usted encontrar un insulto en mi audacia, pero ¿quién soy yo y quién es usted? Somos verdaderos antípodas y la distancia entre ambas es tal, que yo no podría ofenderle, aunque quisiera. En otro lugar, Nastasia Filipovna decía, no vea en mis palabras la exaltación morbosa de un espíritu enfermo, si le digo que yo la considero como una perfección. La he visto y la veo todos los días. No la juzgo, no es el raciocinio el que me ha llevado a considerarla una perfección. Este, para mí, es sencillamente un artículo de fe. Pero yo obro mal con usted en un sentido, la quiero. La perfección no puede amarse, sino sólo admirarla, ¿verdad? Y, sin embargo, estoy prendada de usted. Aún cuando el amor iguala a los hombres, le niego que no tema, no la rebajo hasta mí, ni aún en lo más íntimo de mi pensamiento. He escrito, no tema, ¿acaso puede usted temer? Si ello fuera posible, yo besaría el suelo que pisan sus pies. No, no quiero igualarme a usted. Mire, mire la firma, mírela pronto. Observo, sin embargo, escribía en otra carta, que aún cuando uno el nombre de usted al de él, ni una sola vez le pregunto si usted le ama, en cambio, se enamoró de usted en cuanto la vio. Pensaba en usted como en una luz. Tal fue la expresión textual que oí de sus propios labios. Pero tampoco necesitaba sus palabras para saber que era usted su luz. He vivido un mes a su lado y he comprendido entonces que usted le amaba también. Los dos han sido hechos el uno para el otro. Es posible, decía luego. Pasé ayer junto a usted y me pareció que se ruborizaba. No, no es posible, debo de haberlo imaginado. Aún cuando se la condujera al más infame de los lugares y se le mostrasen los más viles vicios, usted no tendría por qué sonrojarse, está por encima de toda afrenta. Puede usted odiar a los hombres bajos y cobardes, pero sólo por las ofensas que causen a los otros, ya que a usted no puede alcanzarle ninguna. Sabe que yo creo que usted debía quererme también a mí, usted es para mí lo que para él, un ángel de luz y un ángel no puede odiar, ni amar siquiera. Me he preguntado a menudo si es posible amar a todos nuestros prójimos. Pero es evidente que no se puede, que ello es incluso antinatural. El amor abstracto de la humanidad se resuelve casi siempre en egoísmo. Pero lo que para nosotros es imposible no lo es para usted. ¿Cómo podría usted dejar de amar fuese a quien fuere, cuando se mueve usted en una región inaccesible a toda ofensa, a toda irritación personal? Sólo usted puede amar sin egoísmo, sólo usted puede, al amar, prescindir de sí misma y no pensar sino en aquel a quien ama. Qué doloroso me sería saber que usted sentía vergüenza y enojo al recibir mis cartas. Ello resultaría ruinoso para usted misma, porque se pondría, al hacerlo, a igual nivel que yo. Ayer, después de verla, volví a casa e imaginé una escena pictórica. Los pintores representan siempre a Cristo en alguna escena evangélica, pero yo no la representaría así. En el cuadro que imaginé, él estaría solo, hay que tener en cuenta que sus discípulos se separaban de él a veces. A su lado sólo pondría un niñito. El niño ha ido a jugar junto a Jesús, o bien a contarle alguna cosa, con la inocencia de su edad. Cristo, después de escucharle, ha quedado meditabundo, olvidando la mano sobre la cabecita del pequeño. Mira al horizonte lejano, en sus ojos se adivina un pensamiento grande como el mundo y su rostro está triste. El niño, dejando de hablar, se ha acodado en las rodillas de Jesús, apoyando la mejilla en la mano y mirando fijamente a Cristo con ese aire pensativo que se ve en los niños algunas veces. El sol se pone. Tal sería mi cuadro. Usted es inocente y toda su perfección consiste en su inocencia. No recuerde más que esto. ¿Qué le importa mi cariño por usted? Usted será mía para siempre. Toda mi vida estará usted a mi lado, y moriré muy pronto. En la última carta se leían las siguientes palabras, No piense nada de mí, por amor de Dios. No crea que me humillo por escribirle así, o que soy de esos seres que encuentran placer en el rebajamiento y hasta se rebajan por orgullo. No, yo tengo también mis consuelos, si bien me sería difícil explicárselos. Casi no comprendo yo misma cuáles son. Pero sé que no me puedo humillar, ni aún por orgullo y soy incapaz de sentir la humildad de un corazón puro. Por consecuencia, no me humillo en nada. ¿Por qué quiero unirlos a los dos? ¿Por usted o por mí? Por mí, desde luego. Todas mis dificultades quedarían resueltas así, hace tiempo que lo he pensado. Sé que hace meses su hermana Adelaida, viendo mi retrato, dijo que una belleza tal podía revolucionar el mundo. Pero he renunciado al mundo. Le parecerá absurdo que escriba tales palabras, yo, a quien siempre ha visto cubierta de encajes y diamantes, rodeada de una reunión de truanes y veodos. No pongo atención en eso. Yo no existo ya, y lo sé. Dios sabe quién habita mi cuerpo en vez de mi verdadera personalidad y leo esa certeza en la mirada de dos ojos, de dos ojos terribles que me espían sin cesar incluso cuando el semblante a que pertenecen no se halla ante mí. En este momento esos ojos callan, callan siempre, pero yo conozco su decreto. La casa de ese hombre es sombría, lúgubre y encierra un misterio entre sus muros. Estoy segura de que él guarda en alguna parte una navaja de afeitar envuelta en seda como ese célebre asesino de Moscú, que también vivía con su madre y había envuelto en seda una navaja de afeitar con la que se proponía degollar a unas personas. Siempre que estoy en casa de este hombre pienso que debajo del pavimento debe de haber un cadáver, acaso escondido allí por su padre, como en el caso del asesino de Moscú, me figuro que ese cadáver debe estar envuelto en un huleí, también, rodeado de frascos de líquido chadanot. Casi podría mostrarle el lugar en que yace el cadáver. Este hombre no dice nada, pero sé que dado lo que me ama, es imprescindible que me odie. El casamiento de usted y el nuestro se celebrarán a la vez. Así lo hemos convenido él y yo. No tengo secretos para él, pero con gusto le mataría. Me inspira tanto temor. Pero antes me habrá matado él. Hace poco, hablándole así, se ha puesto a reír y me ha dicho que yo deliraba. Sabe que le escribo. Idénticas expresiones delirantes aparecían en otros párrafos de las cartas. La segunda de ellas, muy clara, cubría dos pliegos de papel de tamaño doble, llenos de una letra muy fina. Mitchkin salió del parque después de haber errado largo rato por él, como la víspera. La noche, clara y transparente, le pareció aún más clara que de costumbre. Es posible que sea tan temprano. Se había olvidado de sacar el reloj. Percibió los sonidos de una música lejana. Está tocando la banda. Ellas no deben de haber acudido hoy al concierto. Mientras formulaba ese pensamiento se dio cuenta de que se hallaba muy cerca de la casa del general Epanchin. Sabía de antemano que acabaría dirigiéndose a ella. Entonces subió a la terraza. Le desfallecía el corazón. No había nadie. Aguardó un momento y luego abrió la puerta de la sala. Nunca cierran esta puerta. Pensó. La sala estaba vacía y obscura. De pronto se abrió otra puerta y entró Alejandra Ivanovna, con una bujía en la mano. Al distinguir al visitante, la joven se detuvo y le miró, sorprendida. Era notorio que atravesaba la habitación para dirigirse a otra y no esperaba hallar a nadie en aquel lugar. ¿Cómo es que está usted aquí? Preguntó al fin. Pasaba junto a la puerta, y he entrado. Maman no se siente bien y Aglaya tampoco. Adelaida se ha ido a acostar y yo voy a hacer lo mismo. Hemos pasado la velada solas. Papá y el príncipe están en San Petersburgo. He tenido he venido. ¿Por qué? ¿Sabe qué hora es? No, las doce y media. A esta hora siempre solemos estar acostados. Ah, yo creía que eran las nueve y media. Alejandra estalló en risas. Tiene gracia. ¿Pero por qué no ha venido antes? Podíamos haber estado aguardándole y... Yo creía, balbució él, iniciando la marcha. Hasta la vista. Lo que van a reírse todos mañana cuando cuente esto. Mitchkin volvió a su casa siguiendo el camino que bordeaba el parque. Sus ideas estaban trastornadas, el corazón le latía violentamente. Todas las casas asumían, en torno suyo, aspectos fantásticos. De pronto se ofreció a sus ojos la visión que por dos veces se le apareciera en sueños. La misma mujer salió del parque, y se detuvo en el camino ante Mitchkin. Se dijera que le esperaba. Él, tembloroso, interrumpió su marcha, y ella, haciéndole la mano, se la estrechó con fuerza. No, pensó Mitchkin, esta no es una aparición. Ella estaba frente a él, a solas por primera vez desde su separación, y le hablaba. Pero él la miraba en silencio, con el corazón rebosante y dolorido. Jamás desde entonces pudo olvidar aquel encuentro, ni nunca lo recordó sino con infinita congoja. De pronto Anastasia Filipovna, como una demente, se arrodilló ante Mitchkin, que retrocedió, espantado. La joven tomó su mano, para besársela. Como en sueños, el príncipe vio pender dos lágrimas de las largas pestañas de Anastasia Filipovna. —Levántate, levántate, exclamó, esforzándose en hacer que se incorpora. —Levántate enseguida. —¿Eres feliz, feliz? preguntó la mujer. —Dime una sola palabra, ¿eres feliz ahora, lo eres en este instante, has estado con ella, que te ha dicho? Continuaba de rodillas, sin atenderle. Las preguntas se agolpaban a sus labios y surgían precipitadas, como si alguien la persiguiese y ella, sabiéndolo, estuviera inquieta y ansiosa. Me voy mañana, como me has ordenado. No volveré a escribir más. Esta es la última vez que te veo. La última. Esta sí que es la última vez. Cálmate y levántate, gritó él, desesperado. Anastasia Filipovna le cogió los brazos y le contempló con anhelo. Luego se incorporó y alejóse a toda prisa, diciendo, adiós. Mitchkin vio aparecer a Rogochin de improviso, tomar el brazo de Anastasia Filipovna y desaparecer con ella. Espera un momento, príncipe, instole Parfensemenovich. Vuelvo contigo antes de cinco minutos. En efecto, cinco minutos más tarde Rogochin volvía al lugar donde Mitchkin le aguardaba. La he dejado en el coche, que espera ahí cerca desde las diez, expuso. Ella sabía que tú pasarías la velada en casa de esa otra mujer. Le transmití exactamente el contenido de la carta que me dirigiste. Anastasia Filipovna no volverá a escribir más cartas a esa amiga tuya y, como lo deseas, mañana mismo se irá de Pavlovsk. Ha querido verte por última vez a pesar de tus negativas de entrevistarte con ella. Te esperamos aquí, en ese banco. Así sentíamos la seguridad de verte cuando regresaras. ¿Y te ha traído consigo? ¿Por qué no? repuso Rogochin, sonriendo. No he visto más de lo que ya sabía. ¿Has leído sus cartas? ¿Es posible que tú las hayas leído también? Es verdad, exclamó Mitchkin, transido de espanto ante tal pensamiento. Pero si me las ha enseñado todas. ¿Has visto lo que dice de la navaja? Ja, ja. Está loca, exclamó Mitchkin, retorciéndose las manos. ¿Quién sabe? Quizá no, murmuró Rogochin en voz baja y como para sí. El príncipe no le contestó. Adiós, dijo Parfensemenovich. También yo me voy mañana. No me guardes rencor, y volviéndose bruscamente, agregó, amigo mío, no has contestado a la pregunta de Anastasia Filipovna, ¿eres feliz o no? No, 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 exclamó Mitchkin, con inexpresable tristeza. Ya me lo figuraba, repuso Rogochin, y, riendo sarcásticamente, se alejó sin volver la cabeza. Capítulo y cuarta parte había transcurrido una semana desde la entrevista de Mitchkin y Aglaya Ivanovna en el Banco Verde. Una hermosa mañana, a eso de las diez y media, Bárbara Ardalionovna Ptitsina, que había salido para hacer determinada visita, volvió a casa entregándose a reflexiones bastante sombrías. Existen ciertas personas a quienes es difícil describir por completo en sus aspectos característicos y típicos. Estas gentes son las que usualmente llamamos corrientes o la mayoría. Los más de los escritores intentan en sus cuentos y novelas elegir y representar vívida y artísticamente tipos que raramente se encuentran, completos, en la vida real, aun cuando sean más reales a veces que la propia vida. Podcoliosin, por ejemplo, acaso sea exagerado como tipo pero no es del todo irreal. Hay muchas personas inteligentes que, después de conocer a Podcoliosin gracias a Gogol, descubren que docenas y centenares de conocidos suyos son extraordinariamente parecidos a aquel personaje de comedia. Antes de leer a Gogol les constaba ya que tales amigos tenían las características de Podcoliosin, solo que no sabían qué nombre darles. En la vida real son extremadamente escasos los novios que huyen saltando por una ventana momentos antes de la boda, en virtud, sobre todo, de que tal procedimiento no es un medio práctico de fugarse. Y, sin embargo, cuántos y cuántos hombres, y entre ellos muchos muy virtuosos e inteligentes, se han sentido la víspera del día de su boda, en el fondo de su alma, en la misma situación de ánimo de Podcoliosin. No todos los maridos exclaman, llegado el caso, Tulas Boulu, George Dandini. Pero cuántos millones y billones de veces ha surgido este grito del corazón en el interior de infinitos maridos una vez pasada la luna de miel, y aún, en ocasiones, el día de la boda. Sin entrar en más hondas consideraciones, basta dejar asentado que en la vida normal existen características típicas perfectamente susceptibles de ser descritas en literatura. Así como los George Dandini y los Podcoliosines viven y se mueven ante nuestros ojos diariamente, si bien en forma menos condensada. Y aún hemos de hacer una reserva, que un George Dandini en plena perfección tal como lo ha pintado Moliere, puede existir también en la vida real, aunque no con tanta frecuencia. Con esto concluiremos nuestras reflexiones, que comienzan a tomar el cariz de una crítica de periódico. Y, sin embargo, la cuestión persiste. ¿Qué puede hacer un autor con gentes corrientes en absoluto, y cómo conseguir que sus lectores se interesen por ellas? Es, por otra parte, imposible dejarlas al margen de las obras novelescas, puesto que las personas vulgares son en cada momento los más numerosos y esenciales eslabones en la cadena de los asuntos humanos y, por lo tanto, si se prescinde de ellas, se quita a la narración toda apariencia de verdad. Llenar una novela completamente con tipos y caracteres extraños e inverosímiles la convertiría en irreal y aún en poco interesante. A nuestro juicio, el escritor debe buscar rasgos instructivos y de interés incluso entre las personas más comunes. Cuando, por ejemplo, la verdadera naturaleza de ciertas personas vulgares consiste en su perpetua e invariable vulgaridad, o, mejor aún, cuando, a pesar de sus vigorosos esfuerzos para escapar a la vulgaridad y a la rutina diaria. Permanecen siempre encadenadas a ellas vulgaridad y rutina, tales personas adquieren un carácter típico y propio, el carácter de un ser vulgar en absoluto y empeñado en subtraerse a la vulgaridad por encima de todo, sin la menor posibilidad de conseguirlo. A esta clase de personas vulgares o corrientes pertenecen ciertos personajes de mi novela, cuyos caracteres, he de confesar, no, han sido debidamente explicados al lector. Tales eran, por ejemplo, Bárbara Ardalionovna Ptitsina, su marido, Ptitsin, y su hermano, Gabriel Ardalionovich. No hay cosa más enojosa que ser hombre de buena familia, de agradable apariencia, bastante inteligente y de buen carácter y, sin embargo, no tener talento alguno, ninguna especial facultad, ninguna peculiaridad, ninguna idea propia de uno mismo. Ser, en suma, como los demás. Poseer una fortuna, pero no la de Rothschild, ser de familia distinguida, pero que nunca se ha ilustrado en ningún aspecto, tener una agradable apariencia que no expresa nada en particular. Disfrutar de una esmerada educación y no saber cómo utilizarla, atesorar inteligencia, pero ninguna idea personal, tener buen corazón, pero ninguna grandeza de alma, y así sucesivamente. Existe en el mundo extraordinaria multitud de personas así, una multitud mucho mayor de lo que parece. Como las demás, estas personas pueden dividirse en dos clases, gentes de limitada inteligencia y gente de inteligencia mucho más despejada. Los primeros son más felices. Nada es más fácil para la gente vulgar de inteligencia limitada que suponerse excepcionales y originales y vivir en esta ilusión sin el más leve desengaño. A algunas señoritas rusas les basta cortarse el cabello, ponerse gafas azules y calificarse de nihilistas para suponer, en el acto, que han adquirido convicciones propias. A ciertos hombres les basta percibir en su alma el más tenue rayo de amabilidad hacia sus semejantes y de emoción para persuadirse definitivamente de que nadie siente como ellos y que figuran en la cúspide de la emocionalidad y la ilustración. Humanas. A algunos les basta oír alguna idea ajena o leer una página determinada para convencerse de que lo oído o leído es su propia opinión, espontáneamente brotada de su cerebro. La impudicia de esta ingenuidad, si cabe expresarse así, es sorprendente en casos de este orden. Por increíble que parezca, tales casos se encuentran muy a menudo. Esta impudicia de la ingenuidad, esta firme confianza del hombre estúpido en sí mismo y en sus talentos, han sido soberbiamente descritas por Gogol en el maravilloso carácter de su teniente Pirogov. Pirogov no siente la menor duda de que es un genio superior a todos los genios. Tan seguro está de ello, que ni siquiera lo somete a discusión. Por eso no discute ni pregunta nunca nada. El gran escritor se ve forzado a castigar a su héroe en el desenlace, para satisfacer el ultrajado sentimiento moral del lector, pero, en vista de que el gran hombre, después del castigo, se limita a restaurar sus energías consumiendo una empanada. El autor alza las manos, desolado, y deja a sus lectores que extraigan la mejor conclusión posible de la moraleja. Yo he lamentado siempre que Gogol eligiese para protagonista a un hombre de tan humilde calidad, porque Pirogov estaba tan contento de sí mismo, que nada le hubiese sido más fácil que imaginarse, a medida que con la edad aumentara en grado. Un genio de la guerra, o, mejor dicho, no imaginárselo, sino darlo por hecho. Puesto que era general, necesariamente habría tenido que ser un astro de la estrategia. ¿Y cuántos hombres así han sufrido terribles errores en el campo de batalla? ¿Cuántos Pirogov ha habido entre nuestros escritores, nuestros sabios y nuestros propagandistas? Digo ha habido, pero, desde luego, los hay aún. Gabriel Ardalionovich y Volgin pertenecía a la segunda de las categorías mencionadas, es decir, a la de los más inteligentes. Mas estaba infectado de pies a cabeza de su deseo de ser original. Como ya observamos, esta segunda clase es más infortunada que la primera, porque el hombre vulgar inteligente, aún cuando en ocasiones, y aún siempre, se juzgue genial y originalísimo, siente roerle el corazón el gusano de la duda, y ello le sume a veces en amarga desesperación. Aún si logra someter esa duda, el veneno de ésta acaba por emponzoñarle. Pero estamos extremando las cosas. En la mayoría de los casos, estas personas no terminan tan trágicamente. En los últimos años de su vida estas personas suelen enfermar del hígado y nada más. Pero antes de esto, muchos de tales hombres hacen incontables locuras durante años, en su afán de mostrarse originales. Incluso se dan ejemplos curiosos, hay hombres honrados dispuestos a cometer cualquier vileza con tal de acreditar originalidad. A veces esos hombres infortunados son, además de honestos, buenos, obran como el ángel tutelar de su familia, mantienen con su trabajo, no sólo a sus parientes, sino a sus amigos y, con todo, no se encuentran satisfechos nunca en su vida. La idea de que han cumplido bien sus deberes no los consuela ni anima. Antes al contrario, los enoja, en esto he malgastado mi vida, comentan, esto me ha ligado de manos y pies, impidiéndome realizar alguna empresa grande. Yo no había nacido para esto, yo estaba predestinado a descubrir, la pólvora o América, o no sé exactamente el qué. Pero estaba llamado a descubrir algo. Lo más característico de estos señores es que nunca saben a punto fijo lo que van a descubrir o realizar, aunque se mueven desde luego en el área de los descubrimientos y las realizaciones. Pero sus sufrimientos y su ansia de descubrir hubieran sido más que suficientes para un colon o para un galileo. Gabriel Ardalionovich había dado los primeros pasos en este camino, pero aún no había hecho más que comenzar y le quedaban, pues, en la vida, largos años de cometer necedades. Una profunda y continua conciencia de su falta de talento y a la vez un devorador deseo de probarse a sí mismo que era hombre de gran independencia moral, se debatían en su corazón casi desde la niñez. Era un joven de violentos impulsos, que parecía haber nacido ya con los nervios en tensión. Tomaba la violencia de sus deseos por fuerza de voluntad. Su inmoderado afán de distinguirse le había conducido a veces al borde de las más locas acciones, pero siempre, en el último momento, nuestro hombre se encontraba lo bastante sensato para no realizarlas. Esto le colmaba de desesperación. Muchas veces, con tal de obtener lo que soñaba, habría se lanzado a cualquier acto por vil que fuera, pero parecía ser su destino que en el momento final se reconociese harto honrado para cometer una gran bajeza. No así respecto a las pequeñas, a las que siempre se sentía dispuesto. La pobreza en que había caído su familia le humillaba e irritaba. Trataba a su madre con desprecio, a pesar de que sabía que siempre podría facilitarle mucho su ulterior carrera el respeto de que gozaba en todas partes Nina Alejandrovna. Al comenzar a trabajar con el general Epanchin, se había dicho, puesto que hay que ser vil, seámoslo hasta el final, siempre que nos dé provecho. No sabemos por qué presumía la necesidad de ser vil, y, además, no lo era casi nunca. Aglaya le asustó al principio, pero no por ello prescindió de considerarla como una posibilidad, si bien nunca creyó seriamente que ella acabase descendiendo a ser suya. Después, cuando surgió el asunto de Anastasia Filipovna, Gabriel Ardalionovich imaginó repentinamente que el dinero era el medio de conseguirlo todo y se repetía a diario, una y otra vez con presuntuosa seguridad, no exenta de cierto temor. Puesto que hay que ser bajos, seámoslo de una vez, la gente vulgar vacila, pero yo no. Al perder a Aglaya y verse aplastado bajo las circunstancias, se descorazonó del todo y, como sabemos, entregó a Mitchkin el dinero que una loca había recibido de un loco y le regalaba. Mil veces lamentó después haber reintegrado aquel dinero, aun cuando se enorgulleciera a cada instante de haber hecho lo que no todos hubieran sido capaces de hacer. Durante los tres días que Mitchkin permaneció entonces en San Petersburgo, Gania desahogó su tristeza con él, aun cuando no dejara de aborrecerle viendo la compasión que el príncipe le tenía. Pero le era forzoso reconocer, y tal confesión leería muy cruelmente que todo su disgusto provenía de sentir lesionado sin cesar su amor propio. Solo muy tarde se dio cuenta de que con una mujer tan inocente y original como Aglaya las relaciones que había deseado con ella hubiesen podido tomar un sesgo serio. Entonces, abrumado de recriminaciones contra sí mismo, renunció a su puesto con el general y cayó en una profunda melancolía. A la sazón, Gania vivía con su madre y su padre en casa de Ptitsin. No ocultaba su desprecio por aquel hombre que le daba hospitalidad, pero, no obstante, atendía sus consejos y aún era lo bastante razonable para pedírselos. Una cosa que le irritaba mucho era observar que Ptitsin no aspiraba a ser un Rothschild. Puesto que eres susurero, decíale, explota a las gentes, hazle sudar todo el dinero posible y conviértete en el rey de los judíos. Ptitsin, siempre suave y modesto, se contentaba con sonreír. Sin embargo, una vez se explicó claramente con Gania y no dejó de poner cierta dignidad en su explicación. Demostró, en efecto, a su cuñado, que no hacía nada deshonesto y que era injusto acusarle de judío. Él no tenía la culpa de que el dinero tuviese tanto valor y, por ende, él no obraba sino como una especie de intermediario. Eso aparte, gracias a su destreza en los negocios se había procurado muy buenas amistades y el círculo de sus operaciones se ensanchaba de día en día. No llegaré a ser un Rothschild, no hay razón para que lo sea, añadió, riendo, pero sí llegaré a tener una casa en la litinaya, y acaso dos, y entonces me daré por satisfecho. Quizá llegue a tres. ¿Por qué no?, agregó para sí. Tal era su sueño, pero un sueño que no confiaba íntegro a nadie. La naturaleza gusta de personas así y las favorece. Seguramente acabará recompensando a Ptitzin no con tres, sino con cuatro casas, precisamente por haber comprendido desde su niñez que nunca llegaría a ser un Rothschild. Cierto que en ese límite se detendrá la buena suerte de Ptitzin y que, pase lo que pase, nunca tendrá más de cuatro casas. Bárbara Ardalionovna no se parecía en nada a su hermano. Cierto que sentía también vivos deseos, pero con menos impetuosidad y más testarudez. Mostraba tanta prudencia en el alcance de sus proyectos como en el modo de ponerlos en práctica. Era, sí, una de esas personas vulgares que sueñan en ser originalísimas, pero habiendo reconocido muy pronto que no existía en ella ni un átomo de verdadera originalidad. No se disgustaba gran cosa y hasta, ¿por qué no?, quizás se enorgulleciese de ello en cierto sentido. Cuando hizo su primera concesión a las realidades de la vida práctica, fue al acceder a casarse con Ptitzin, y entonces, desde luego, no se dijo, admitamos la bajeza puesto que conduce al fin deseado, como hubiese hecho Gania, y como acaso hizo emitir su opinión sobre el matrimonio en su calidad de hermano mayor. Muy por el contrario, Bárbara Ardalionovna fue al matrimonio convencida de que se casaba con un hombre agradable, sencillo, casi ilustrado y que nunca cometería una vileza por nada del mundo. En cuanto a las vilezas menudas, eran naderías de las que Bárbara Ardalionovna no se preocupaba. ¿Acaso no se encuentran en todas partes? Sería absurdo buscar el ideal. Además, sabía que casándose aseguraba techo y alimento a su familia. Viendo infortunado a Gania, deseaba serle útil a pesar de todas sus querellas anteriores. Ptitzin, siempre en tono animoso, exhortaba a Gania a veces a entrar en el servicio, pues ya verás cómo todos ellos terminan siendo generales. Si Dios te da vida, lo verás. ¿Y de dónde sacan el limpio que desprecio al generalato y a los generales? Pensaba Gania, irónico. Fue precisamente queriendo ser útil a su hermano por lo que Bárbara Ardalionovna reanudó su amistad con las hijas de Epanchin, con quienes jugara de niña. La joven no habría sido quien era si en sus visitas a aquellas muchachas persiguiese la realización de un sueño fantástico. No, su proyecto no tenía nada de fantasía, dado el carácter de aquella familia y muy en especial de Aglaya. Los esfuerzos de Bárbara Ardalionovna tendían a un solo fin, restablecer las relaciones entre su hermano y Aglaya. ¿Acaso llegara a tal resultado, o acaso se equivocase suponiendo que su hermano iba a dar de sí más de lo que podía? Sea como fuere, maniobró muy diestramente entre las Epanchinas. Pasaba semanas enteras sin mencionar el nombre de Gania, mostraba siempre una franqueza y una corrección extremadas, y fondo de sus sentimientos, no encontraba nada reprensible en su conducta, y ello le estimulaba a persistir en su designio. Pero a veces Bárbara Ardalionovna se daba cuenta de que poseía mucho amor propio y ese amor propio resultaba herido, y nunca lo advertía con mayor claridad que cuando regresaba de casa de las Epanchinas. Precisamente volvía de casa de ellas aquella mañana en que, como dijimos, se encontraba de un humor bastante sombrío. En su abatimiento no faltaba un atisbo de amarga ironía. Ptitzin tenía en Pavlovsk una casa de madera, fea, pero amplia, que se erguía en una calle polvorienta. Aquel edificio debía pasar en breve a ser propiedad suya y ya proyectaba venderlo. Cuando subía la escalera, Bárbara Ardalionovna o y o, gran estrépito en el piso superior, reconoció las voces exaltadas de su padre y su madre. Al entrar en la sala distinguió a su hermano, que recorría el aposento a grandes zancadas, pálido de ira y, al parecer, a punto de mesarse los cabellos. Varya arrugó el entrecejo y, sin quitarse ni siquiera el sombrero, se dejó caer lánguidamente en un diván. Comprendiendo que si no preguntaba a su hermano las causas de su irritación, le enojaría más aún, se apresuró a inquirir, ¿la historia de siempre? ¿Qué dices? exclamó Gania. La de siempre. No, hoy no es la de siempre. El diablo sabe lo que pasa. El viejo está exasperado, mamá desecha en lágrimas. Palabra, Varya, que voy a echar a ese hombre, digas lo que quieras, o a marcharme yo, añadió, recordando quizá que no le era posible arrojar a una persona de una casa que no le pertenecía. Hay que ser indulgente, murmuró Varya. ¿Indulgentes con quién, y con qué cosas? repuso Gania, rojo de ira. Con las bellaquerías de ese hombre, no, digas lo que quieras, esto no puede continuar así, es imposible, 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 es tremendo. Quien ha faltado es él, y aún tiene humos. Si no le basta la puerta, echa abajo la muralla. ¿Qué te pasa? Tienes mala cara. No importa la cara que yo pueda tener, dijo ella, malhumorada. Gania la contempló con curiosidad. ¿Has estado en aquella casa? preguntó repentinamente. Sí. Escucha. Otra vez gritan. Qué vergüenza. Y en un momento como este. Un momento como este, no veo que sea un momento distinto a los demás. ¿Has sabido algo? preguntó Gania, mirándola con redoblada atención. Nada inesperado. Me he informado de que todo era cierto. Mi marido ha visto más claro que tú y yo. Lo que predijo desde el principio, se ha realizado. ¿Dónde está? Ha salido. ¿Qué es lo que se ha realizado? El príncipe ha sido formalmente aceptado como novio oficial. Es cosa concluida. Me lo han dicho las hermanas mayores. Aglaya ha dado su consentimiento. Hasta ahora andaban con misterios, pero ya han renunciado a las ocultaciones. El casamiento de Adelaida se ha retardado para que las dos bodas se celebren a la vez. Muy poético, ¿verdad? En lugar de correr por la sala como un loco, valdría más que redactases un epitalamio. La princesa Bielokonsky va a visitarlos esta noche. Ha llegado muy a punto. También habrá más personas. Presentarán el prometido a la princesa, aunque ya se conocen. Parece que se quiere dar cierta solemnidad a esa presentación. El único temor que existe es que, al entrar en el salón, el apuesto novio rompa alguna cosa o mida el suelo con las espaldas. Cosas así son muy corrientes en él. Gania escuchaba muy atentamente. Con gran sorpresa de varia, aquella noticia, que destruía las esperanzas del joven, no le causó ninguna emoción aparente. Está claro, dijo, tras un instante de reflexión. Es cosa concluida, naturalmente y sonrió de un modo extraño. Miró a su hermana con expresión reticente y reanudó, con más calma, sus paseos por la habitación. Celebro mucho que tomes con filosofía lo ocurrido, observó varia. Una preocupación menos, sobre todo para ti. Creo haber trabajado sinceramente en favor tuyo, sin molestarle con preguntas. Nunca traté de saber, por ejemplo, qué felicidad esperabas encontrar en Naglaya. ¿Acaso yo buscaba felicidad de Naglaya? No filosofes, ¿quieres? La cosa ha concluido, sí, y nosotros hemos quedado con un palmo de narices. Te confieso que nunca tomé en serio este asunto. Solo quería divertirte y jamás conté con otra cosa que con el carácter absurdo de esa muchacha. Había 90 probabilidades contra 10 de que fracasase la cosa. Este es el día en que no sé aún lo que esperabas. Ahora lo que espero es que tu marido y tú me instéis a buscar un empleo, que me sermonees constantemente asegurándome que la voluntad y la perseverancia lo vencen todo, que no hay por qué despreciar los beneficios modestos, pero seguros, etc. Me lo sé de memoria, dijo Gania, riendo. Ya tiene otra idea en la cabeza, pensó Varia. ¿Y los padres, encantados, no?, preguntó el joven. No mucho, me parece. Además, tú mismo puedes hacerte cargo. No obstante, Iván Fedorovich está satisfecho. Pero, Lisbeth a Prokofievna tiene miedo. Todos saben que siempre le ha desagradado considerar al príncipe como posible esposo de su hija. No hablo de eso. Ya se sabe que el príncipe es un novio absurdo. Lo que me interesa es conocer el estado de cosas. ¿Ha consentido a Gania formalmente? Hasta ahora no ha dicho no, pero en ella eso es lo más que se puede esperar. Aglaya es muy tímida y vergonzosa. Acuérdate de que cuando, de niña, había visitantes en su casa, se encerraba en un armario dos o tres horas, hasta que los extraños se iban, pues al crecer ha seguido siendo la misma. Yo he llegado a creer que no es indiferente al príncipe. Todos dicen que se burla de él de mañana a noche, pero sin duda encuentra medio de decirle diariamente alguna palabrita dulce al oído, porque él está radiante, como en la gloria. Ellas mismas me han dicho que resulta cómico. Y, además, me ha parecido que las dos mayores se burlaban de mí en mi misma cara. El rostro de Gania comenzó a oscurecerse. Tal vez Varia hubiese insistido tanto en el tema para sondear los verdaderos sentimientos de su hermano. En aquel momento resonaron arriba nuevos gritos. Voy a echarle a la calle, rugió Gania, contento de poder encontrar un desahogo a su cólera, y entonces irá a ponernos en ridículo en todas partes, como ayer. ¿Cómo ayer? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha hecho ayer? Preguntó el joven vivamente, presa de súbito espanto. Es posible que no lo sepas, exclamó Varia. De modo que es cierto que se ha presentado allí, vociferó Gania, rojo de vergüenza y de ira. Dios mío. ¿Tú vienes de aquella casa? ¿Te han dicho algo? ¿Ha ido el viejo allí? ¿Sí o no? Mientras hablaba se precipitó hacia la puerta. Varia corrió hacia él y le sujetó por los brazos. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Le reprochó. Si le echas ahora, hará cosas peores. No dejará una sola casa conocida por visitar. ¿Qué fue a hacer allá? ¿Qué dijo? No han sabido explicármelo. No le comprendieron. Pero asustó a todos. Quería ver a Iván Fedorovich y, como éste se hallaba ausente, preguntó por Lizabeta Prokofievna. Primero le suplicó que le procurase un empleo, que le ayudase a reingresar en el servicio. Luego se deshizo en recriminaciones. Se quejó de mí, de mi marido, de ti en especial. Un escándalo. No sabes lo que ha dicho concretamente, inquirió Gania, con los nervios en una tensión insoportable, temblando de pies a cabeza, cual en un acceso histérico. ¿Qué va a decir? Es posible que ni él mismo lo supiera, y también cabe que ellas no me lo contasen todo. Gania, oprimiéndose la cabeza entre las manos, se acercó a una ventana. Varia se sentó junto a otra. Esa absurda de Aglaya, añadió repentinamente, me paró cuando me iba y me dijo, transmita a su familia la seguridad de mi personal estimación. Uno de estos días procuraré ir a visitar a su papá. Lo dijo con un tono muy serio. Es realmente extraño. ¿No se burlaba? ¿Está cierta de que no se trataba de una burla? No, y eso es lo más raro de todo. ¿Conoce la hazaña del viejo o no? ¿Qué te parece? Para mí es indudable que en aquella casa lo ignoran. Pero ahora me das que pensar. ¿Acaso Aglaya lo sepa? En todo caso, debe ser ella sola, porque sus hermanas han quedado muy sorprendidas cuando la han oído darme tan seriamente recuerdos para papá. ¿Por qué habrá pensado precisamente en él? Si conoce el caso, lo conoce por el príncipe. No hace falta ser muy inteligente para adivinarlo. Un ladrón. Eso nos faltaba. Un ladrón en la casa. Y el cabeza de familia. Vamos, déjate de eso, repuso Varia con energía. Todo ello es una historia de borrachos y nada más. ¿Quién ha concebido tal cosa? Lebediev y el príncipe. Personas de un cerebro muy despejado, no, yo no doy a semejante historia más importancia de la que tiene. El viejo es un ladrón y un borracho, insistió Gania, con amargura. Yo, un mendigo, el marido de mi hermana, un usurero. Era una perspectiva tentadora para Aglaya. ¿En qué magnífica familia iba a entrar? Ese marido de tu hermana, ese usurero, te mantiene, ¿verdad? No andes con cumplidos, te lo ruego. No te pongas así, contestó Varia. Tienes el espíritu de un colegial. ¿Crees que todo eso podía perjudicarte ante Aglaya? No conoces su carácter. Sería capaz de rehusar el más espléndido partido para huir con un miserable estudiante que no pudiese ofrecerle más que hambre y un desván. Ese es su ideal. Nunca llegarás a comprender lo mucho que le hubieras interesado de haber sabido aceptar nuestra posición con orgullo y energía. El príncipe le ha gustado, en primer lugar, porque no se ha preocupado de hacerle el amor, y en segundo, porque todos le tienen por idiota. El solo hecho de que esa boda disguste a su familia, basta para que le encante a ella. No entiendes nada. Ya lo veremos, repuso Gania, enigmático. Pero, con todo, no me agrada que se haya enterado de la proeza del viejo. Yo esperaba que el príncipe no la contase. Ha ordenado silencio a Lebediev, e incluso a mí no quería relatármela, aunque le insté mucho. Entonces habrá sido otro, porque ya ves que la historia se ha divulgado. ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Qué esperas? Si alguna esperanza quedase sería la de que aparecieses como un mártir ante los ojos de Aglaya. No, por romántica que sea, temería el escándalo. Es muy fácil despreciar los prejuicios de palabra, pero siempre hay un límite que no se usa. Todas sois lo mismo. Varya miró a su hermano con desprecio. Temer a Aglaya nada, contestó con energía. ¿Qué alma tan mezquina tienes? Todos los hombres sí que sois iguales. Aglaya puede ser absurda y extravagante, pero tiene más generosidad que cualquiera de nosotros. Bueno, bueno, no te incomodes por tan poco, repuso Gania, conciliador. Lo único que me inquieta en ese cuento sobre papá, prosiguió Varya, es el miedo de que llegue a oídos de nuestra madre. Ya lo conoce, contestó Gania. De haber obedecido Varya a su primer arranque habría subido corriendo a las habitaciones de Nina Alejandrovna. Pero después de levantarse para salir se detuvo y miró fijamente a su hermano. ¿Quién ha podido decirle tal cosa? Seguramente Hipólito. Supongo que apenas instalado en nuestra casa habrá encontrado un perverso placer en contarlo todo a mamá. ¿Pero cómo pudo saberlo, dime? El príncipe y Lebedier van resuelto no hablar a nadie. Ni siquiera Colia está enterado. Hipólito se habrá enterado solo. No puedes imaginar lo astuto que es ese individuo, lo chismoso que se muestra y cuánto le gusta divulgar toda clase de bellaquerías e historias escandalosas. Puedes creerlo o no, pero yo estoy seguro de que se las ha arreglado para participar la novedad de Aglaya, y, de no haberlo hecho, no será por falta de ganas. Ya lo hará después. Rogochin está también en relaciones con él. ¿Cómo no se dará cuenta Michkin de estas cosas? Luego, ese muchachuelo se complace en sembrarme de obstáculos el camino. Hace tiempo que me he dado cuenta de que me considera como un enemigo personal. ¿Por qué se meterá en mis asuntos, ni qué pueden importarle cuando está a las puertas de la muerte? ¿Qué le van y le viene en ellos? No lo comprendo. Pero yo le daré una lección. Ya veremos quién se lleva el gato al agua. Sí, como parece, le aborreces tanto. ¿Por qué te comprometiste a traerlo aquí? ¿Crees que vale la pena preocuparse de él? Tú misma me aconsejaste que lo trajese. Creí que no sería útil. Ah, ¿sabes que está enamorado de Aglaya y que le ha escrito? Me han preguntado por él. Hasta puede que haya escrito también a Elisabetta Prokofievna. En ese sentido no es peligroso, contestó Gania con sarcástica risa. Creo que te engañas. No niego que se haya enamorado, puesto que es un chiquillo. Pero no me parece que haya dirigido anónimos a la vieja. Es un mediocre tan rencoroso, una nulidad tan pagada de sí misma. Estoy seguro que me ha presentado ante Aglaya como un intrigante. Reconozco que al principio obré como un necio y dejé escapar algunas palabras de más al hablar con él, pensando que, aun cuando solo fuese por rencor contra el príncipe, serviría mis intereses. ¿Cómo es un tipo tan falso? Ahora le conozco bien y respecto al robo. Puede haberlo sabido por su madre. Si el viejo ha hecho eso, ha sido por ella. Hipólito, a quemarropa y sin rodeos, me dijo que el general había prometido cuatrocientos rublos a su madre. Entonces lo comprendí todo. Al darme ese informe me miraba a los ojos, rebosando satisfacción en todo su aspecto. Es seguro que se lo ha dicho a mamá, por el mero placer de disgustarla. ¿Y por qué no se morirá de una vez? Se había comprometido a morir en un plazo de tres semanas, y, por el contrario, ha engordado desde que está aquí. Ya no tose. Él mismo ha dicho ayer que llevaba veinticuatro horas sin escupir sangre. Échale a la calle. Es que no le odio, le desprecio, respondió Gania, con orgullo y de repente, en un súbito arrebato de furia, gritó, sí, sí, le odio y se lo diré en la cara, en sus últimos momentos, cuando se encuentre en su lecho de muerte, si leyese su confesión. Dios mío, qué cándida impudicia. Es un teniente pirogob, un osdrepen trágico, y sobre todo es un chicuelo. Con qué gusto le hubiese aplastado aquel día para darle una buena sorpresa y como fracasó ante nosotros, quiere vengarse. ¿Pero qué es eso? Más ruido aún, qué atrocidad. Es insoportable. Ptitzin, dijo dirigiéndose a su cuñado, que llegaba en aquel momento, no es posible vivir en paz en esta casa, esto es, esto es. El estruendo se acercaba cada vez más. De pronto se abrió la puerta violentamente y Ardalion Alejandrovich, tembloroso, rojo de ira, fuera de sí, se abalanzó hacia Ptitzin. Le seguían Nina Alejandrovna, Kolia y, en último lugar, Hipólito.